En un contexto global donde los desafíos trascienden fronteras, América Latina y el Caribe pueden ser una fuerza de cambio y oportunidades. La región es capaz de dar respuestas en áreas que son críticas para el futuro del planeta. La Semana de Conocimiento del Grupo BID es un espacio de encuentro único, donde construiremos puentes entre la frontera global del conocimiento y la región. Además, exploraremos cómo el conocimiento apoya políticas públicas, replicando éxitos y evitando errores. Aprende de expertos de clase mundial, construye redes y forma parte de nuestra comunidad global en desarrollo y efectividad. ¡Regístrate ya! Buenos días a todos, todas. Gracias por estar acá. Gracias a las personas que están conectadas también, voy a cambiar a inglés. Así que la mayoría va a ser en inglés. Tenemos mucha gente alrededor del mundo. Más de 30.000 personas se registraron a este evento. Así que les pido, quienes necesiten, nuevamente pueden pasar por sus equipos. Bienvenidos a esta Semana del Conocimiento 2023, Semana del Conocimiento del BID. Soy Mónica Fonseca, activista, periodista sobre el clima, así como emprendedora social. Y me da gusto lanzar esta Semana del Conocimiento 2023 del Grupo BID. Y esta semana tendremos un formato híbrido. Y con eso damos la bienvenida muy cálida a los participantes en línea como presenciales. Los que nos siguen en línea pueden tener acceso a la interpretación a través de los canales sociales. Mientras que los participantes aquí presentes tienen a su disposición equipo de interpretación. Además, los aliento a aprovechar la oportunidad de ganar credenciales digitales, dándoles el reconocimiento formal de su participación tan valiosa. Sin más, por el momento ahora, demos inicio. Esta semana nos hemos reunido para hablar sobre desafíos apremiantes en el mundo a través de paneles, debates y clases magistrales que promete empoderarnos para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Vamos a explorar con los equipos que dan forma al futuro de nuestra región en los próximos cinco días. Y aquí tenemos la agenda. Así es que podemos ver qué es lo que vamos a tener para esta semana. El lunes, financiación con impacto encabezada por líderes mundiales y expertos, quienes habrán de descubrir tendencias y oportunidades para abordar de manera efectiva y eficiente los desafíos del desarrollo. El martes veremos equidad y calidad, resaltando la importancia del intercambio de lecciones aprendidas a la hora de escalar inversiones sociales. El miércoles, infraestructura sostenible, explorando el papel existencial en impulsar el crecimiento económico, promover la inclusión social y asegurar la sostenibilidad financiera en la recuperación post COVID-19. El jueves cambia nuestro enfoque a cambio climático y biodiversidad. Cómo están cambiando las políticas públicas para abordar los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Al acercarnos al último día, el viernes, subrayamos el papel crítico que tienen la cultura y los incentivos para la generación de conocimiento riguroso, resaltando la efectividad de nuestros programas y operaciones. Ahora, en esta apertura de gran impacto, en esta semana del conocimiento 2023, habremos de darle la palabra al presidente Ilan Goldfein, que inaugurará esta semana con sus palabras de gran introspección y contenido. Escuchemos con detenimiento. Quiero darles la bienvenida a esta semana del conocimiento 2023 del Grupo BID. Lamento mucho no poder estar con ustedes hoy en día. En los 10 meses que llevo en el banco, he transmitido mensajes clave sobre el conocimiento en el BID. En primer lugar, lo que importa al final de todo es si nuestro apoyo está teniendo un impacto, si estamos ofreciendo resultados concretos a la población de América Latina y el Caribe. El conocimiento y la experiencia desempeñan aquí un papel fundamental, desde la definición de proyectos exitosos hasta la medición de sus resultados. Este es un mensaje clave para esta semana, en la que habremos de profundizar las nuevas pruebas, datos y lecciones aprendidas que conducen a beneficios económicos y sociales en el terreno. Este mensaje no solo se aplica al BID, sino también a los responsables políticos, líderes de los sectores público y privado, expertos y representantes de la sociedad civil de todo el mundo. El conocimiento genera las pruebas que nos permiten tomar decisiones con conocimiento de causa, diseñar intervenciones eficaces y aprender y enseñar, compartiendo las lecciones de los éxitos y fracasos del pasado. Nos permite adaptarnos mejor a los contextos cambiantes, nos permite innovar y, en definitiva, nos ayuda a maximizar los beneficios de nuestro trabajo. Esta semana, aprenderemos cómo el conocimiento puede apoyar aún mejor la eficacia del desarrollo y generar un impacto aún mayor. En segundo lugar, el BID no es solo un banco, sino que es también un banco del conocimiento. No hay necesidad de convencer a este público del poder del conocimiento, como tampoco hubo necesidad de convencer a los impulsores de la creación del BID. Hace más de 60 años, nuestros primeros dirigentes lo identificaron como una parte esencial de nuestro mandato, específicamente proporcionando asistencia técnica para apoyar el desarrollo de conocimientos y capacidades. Seguimos avanzando en esta misión del conocimiento de tres maneras. En primer lugar, ofrecemos a nuestros miembros asistencia técnica directa o integrada en nuestros proyectos. Tenemos la capacidad de compartir nuestras experiencias en un país con otros, tanto los ejemplos exitosos, así como aquellos que han fracasado. En segundo lugar, ayudamos a nuestros socios de los sectores público y privado a acceder a investigaciones y análisis de vanguardia cuando se enfrentan a problemas complejos. A través de nuestra agenda de conocimiento, también ponemos a disposición del público en general una gran cantidad de recursos en línea. Vida Academy es nuestro repositorio de estos recursos, desde nuestros estudios hasta nuestros MOOCs. En tercer lugar, en muchos casos, los retos de desarrollo a los que se enfrenta nuestra región no tienen una solución inmediata. Nuestra capacidad para colaborar con los países en la búsqueda de soluciones es fundamental. Nuestra creación de conocimiento ha ayudado a los países a evitar costosos errores, por ejemplo, demostrando que la mera entrega de ordenadores de computadoras a las escuelas no basta para mejorar los resultados del aprendizaje. Nuestra creación de conocimiento ha ayudado a los países a evitar costosos errores, por ejemplo, demostrando que la mera entrega de ellos no es suficiente. Nuestra creación de conocimiento ha ayudado a nuestros países a utilizar eficazmente los recursos para apoyar a algunas familias más vulnerables mediante el diseño y la evaluación de programas de transferencias monetarias condicionadas. El conocimiento es un componente clave de lo que hacemos, desde compartir conocimientos para ampliar instrumentos financieros nuevos e innovadores hasta generar mejores datos sobre la labor de los multilaterales para avanzar hacia objetivos comunes. Nuestra creación de conocimientos, quizás sea también el principal resultado de lo que hacemos. Por ello, el Grupo BID está plenamente comprometido con la ampliación de nuestro papel como banco de conocimientos. Esta semana mostraremos nuestro papel como banco de conocimientos y exploraremos cómo podemos hacerlo mejor. Estudiaremos cómo el conocimiento respalda las políticas e inversiones públicas. Debatiremos lo que funciona y lo que no para ser más eficaces e impactantes. Y a través de este acto, estamos abriendo nuestros debates internos al mundo. Con nuestro increíble elenco de ponentes, nuestro objetivo es intercambiar y difundir conocimientos y soluciones innovadoras. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a nuestra Semana del Conocimiento. Estoy esperando aprender de la mano con todos ustedes. Y así como dijo el presidente Ilan, esta Semana del Conocimiento de esta Semana será un evento extraordinario, lleno con trabajo, intercambios, el intercambio de ideas innovadoras. La sesión inaugural del día de hoy es un momento de gran trascendencia al adentrarnos en un diálogo sobre la efectividad para el desarrollo. Nuestra conversación visionaria habrá de incluir experimentación, innovación y economía. Señoras y señores, es un honor para mí presentarles a una persona visionaria en el campo de economía cuya labor ha revolucionado nuestra comprensión de la pobreza mundial, pero también nos ha llevado a soluciones innovadoras en diferentes campos. El profesor Michael Kramer es un profesor distinguido que es profesor de economía y director de laboratorio de innovación en la Universidad de Chicago. Y en reconocimiento de sus contribuciones innovadoras, el profesor Kramer recibió el premio Nobel 2019 en ciencias económicas por sus enfoques innovadores y experimentadores para aliviar la pobreza mundial. Su dedicación a la innovación trasciende los límites convencionales y sectores como educación, salud, agua, finanzas, así como agricultura. Por favor, únanse a mí en dar una cálida bienvenida a nuestro orador magistral este año, el laureado de premio Nobel, el profesor Michael Kramer. Gracias. Muchas gracias por la introducción. Me complace enormemente estar aquí como parte de la Semana del Conocimiento. Hemos logrado avanzar mucho en la agenda de la evidencia. Y ahora contamos con evidencia suficiente sobre los programas eficaces en varios sectores. En primer lugar, quisiera argumentar que una evaluación debe ser vista no solamente como algo que juzga la política al final del ciclo de programa, sino que en vez de eso debe ser vista como una herramienta para innovación, como un entubador. Y después tenemos que hablar de institucionalizar la innovación. Cuando empecé a hacer experimentos, principalmente pensé en ellos como una forma de poder comprender el impacto causal de las políticas o los programas. Y ahora los veo como una nueva forma de poder hacer investigación económica, simultáneamente poder avanzar en ciencia, política e innovación. Y voy a hablar de lo que yo considero son cinco características esenciales del método experimental. En primer lugar, debemos poder aislar el impacto causal, la causalidad. Y creo que esa es una herramienta poderosa. Con evidencia que establezca correlaciones, puede haber muchos elementos que nos confundan. Vemos que las políticas pueden tener impactos muy diferentes de lo que creíamos pasado en evidencia correlacional. En segundo lugar, los experimentos nos proporcionan a los economistas un sentido de contexto mucho más profundo y más detallado, exigiéndonos que dediquemos a pasar un poco de tiempo en el campo. Los economistas más empíricos principalmente trabajaron con conjuntos de datos existentes, pero el enfoque experimental requiere que los investigadores hablen con los agricultores, los maestros, los estudiantes y los pequeños propietarios de negocios donde viven y trabajan. Los experimentos nos sacan de esa torre de marfil. Y eso, a su vez, es muy útil para generar nuevas hipótesis que surgen no solamente de la teoría económica, sino de una fuente mucho más rica y un grupo de personas con mucho mayor contenido y una fuente de experiencias mucho más rica. También creo que otra característica importante de los experimentos es que consideran o ven problemas prácticos determinados. En cuarto lugar, el experimento requiere que trabajemos con practicantes, con gobiernos, la sociedad civil, que sea en colaboración con enumeradores, con especialistas en otros campos como educación o como salud o agricultura. Y eso permite que las ideas y las experiencias con un conjunto mucho más amplio de personas puedan ingresar a la investigación económica. Y finalmente, el enfoque moderno experimental es iterativo tanto dentro y entre equipos de investigación. Un experimento puede poner a prueba el impacto de un programa multifacético. Otro quizá con investigadores diferentes que quizá quieran entender qué componentes son los que impulsan los efectos o ponen a prueba las hipótesis con respecto a los procesos subyacentes en juego. Un tercero puede examinar si los resultados se pueden mejorar con trucos para mejorar el diseño o con resultados similares, aunque en un contexto ligeramente diferente. Yo pienso que todas estas características juntas creo que pueden permitir que los experimentos contribuyan a una mayor comprensión y que puedan desarrollar generalizaciones y así contribuir a la ciencia. Pero también pueden ayudar a informar la política cuál es el impacto de un programa en particular y si es costeable, si no es costeable, si es el enfoque más costeable para una solución. Pero lo que quisiera recalcar el día de hoy no es los beneficios de este enfoque para la ciencia o para la política, sino que en vez de ello, creo que estas cinco características hace que sea idóneo para un tercer objetivo, que es la innovación. Los experimentos realmente crean una oportunidad para unos bucles de retroalimentación más rápidos y puede permitir que la ciencia y la innovación avancen juntos en un proceso iterativo. Y simplemente como las compañías tecnológicas utilizan pruebas A y B y como las firmas farmacéuticas utilizan ensayos clínicos para desarrollar sus productos, nosotros también podemos utilizar el enfoque experimental para desarrollar políticas innovadoras. Idealmente, tenemos un ciclo de innovación y podemos empezar identificando las cuestiones y eso puede suceder a través de debates con las partes interesadas, grupos de enfoque, trabajando con ministerios públicos, hablando con maestros, con agricultores. El segundo segmento es identificar soluciones de candidatos o soluciones candidatas. Y esa puede ser la fuente más importante de todo ello, que puede ser conversaciones con las partes interesadas mismas. Pero a eso le podemos agregar revisiones, análisis en la literatura, identificación de lo que se ha hecho en otros contextos a nivel internacional, identificación sobre lo que se ha hecho en otros contextos que inicialmente no puede aparecer similar, puede ser en otro sector, por ejemplo, pero son semejanzas estructurales importantes. Y una vez que se ha identificado esas soluciones candidatas, las autoridades se pueden decidir cuáles son aquellas cosas que queremos examinar, que sea un conjunto de tres o cuatro ideas diferentes. Y después podemos utilizar el método experimental para poner a prueba estas ideas, para poder refinar soluciones. E idealmente no solo poder hacer esto en si esto funciona o esto no funciona, sino en forma que mida una variedad de resultados a lo largo de la cadena causal. O sea, diseñado en otras palabras para comprender por qué está funcionando, cómo pequeños ajustes pueden mejorar la innovación, para que pueda haber afinación de la innovación con el tiempo. Y después, cuando a veces eso puede significar simplemente seguir adelante, escalando las cosas, a veces eso también puede significar esto no funciona, pero vimos algunos resultados positivos y tenemos una hipótesis de por qué no fue tan eficaz como podría haber sido. Y vamos a tratar de ajustarlo un poco y de seguir adelante con estas pruebas y refinamiento. Y a veces puede darnos a entender que hay algo muy básico que está sucediendo que no comprendíamos antes y ahora tenemos que volver al principio. Pero con el tiempo vamos a llegar a una etapa en donde escalemos todo. Y ese no es el final del proceso, sino que es el principio de otro ciclo. Si pensamos en las compañías tecnológicas Microsoft, Google, Amazon, ellos dirigen pruebas a ver todo el tiempo. Pero constantemente están sometiendo a prueba nuevas cosas para que sus productos sean mejores. Necesitamos, y esa quizá no sea la analogía perfecta, pero creo que tenemos que mejorar el nivel de esfuerzo o esfuerzos para mejorar constantemente para el trabajo filantrópico y el sector público también. Y damos un ejemplo. Es un ejemplo bien conocido para todos los aquí presentes que están familiarizados con esto. Pero si pensamos en algo como transferencias condicionales de efectivo, esto no era solamente un programa para evaluar algo, sino que fue una política innovadora que fue desarrollada por Santiago Levy y otros en el gobierno mexicano. Pero fue un programa del gobierno, pero también trajo consigo las sensitividades de un grupo de investigadores que eran los antecedentes de Santiago Levy. Y él organizó que se llevara a cabo una evaluación y evidentemente se hizo. Hubo mucha participación del gobierno mexicano en diseñar el programa y pensar cómo se llevaría a cabo la evaluación. Y también trajeron investigadores del exterior, principalmente por razones de credibilidad y en parte también por otras razones. Produjeron resultados y el programa principalmente considera esos resultados. El programa sobrevivió, ya sea con varias modificaciones, durante mucho tiempo. Principalmente debido, y de hecho nunca vamos a saber exactamente cuánto, pero en parte debido a la evaluación. El programa no solamente fue útil para México, sino que ayudó a informar y realmente un programa regional y un bien público mundial que informaba la política en toda la región. Y también condujo a un ciclo de refinamiento adicional y mejoras adicionales. Hubo muchos otros intentos para modificar el programa, alterando los tiempos de los pagos, alterando el método de pagos. Por ejemplo, prestaciones electrónicos, beneficios electrónicos, condicional contra incondicional en cuanto a subsidios, viendo explícitamente el cómo etiquetar esto de diferentes maneras y el programa ha seguido mejorando. De nuevo, este es un ejemplo de nuestro programa que ha pasado por muchos usos del método experimental, pero hay muchos otros programas que apenas empiezan a rasgar la superficie. Y creo que lo que tenemos que hacer en adelante es pasar de los muchos casos que tenemos ahora en que las evaluaciones han sido utilizadas exitosamente y han contribuido tanto a mejor comprensión científica, mejores políticas, pero también para poder desarrollar todo este proceso de innovación. Pero, y esto quizás suene un poco paradójico, pero creo que no es tan paradójico, es institucionalizar el proceso de experimentación e innovación. Y quisiera hablar sobre unos cuantos pasos que se pueden seguir para poder hacer esto. Esto y voy a empezar con una institución que ayudé a crear y donde he llevado a cabo análisis y he tenido experiencia y es en Development Innovation Ventures y en Estados Unidos. Y este es un fondo de innovación social, la participación abierta. Lo voy a explicar en un momento, pero para la gente que esté interesada, si están interesados en solicitar, participar, hay información en el sitio web. Y con mucho gusto recibimos sus solicitudes. Así es que quiero describir un poco esa frase. Este enfoque ha sido diseñado para estar abierto a todos los sectores, a países y al método para poder escalarlo. Sector comercial, ya sea que estamos abiertos para apoyar a muchos emprendedores sociales, pero también a escalarlo en el sector público. O sea que hay emprendedores, investigadores que solicitan ingreso y participación. Y hemos equilibrado eso con una financiación escalonada. Así es que tenemos fondos para poder pilotear nuevas ideas. Hay grandes cantidades para pruebas rigurosas de ideas, pero los fondos a gran escala se reservan para esas innovaciones que hemos encontrado. Tienen gran impacto y son costeables como parte de las pruebas, ya sea a través de innovación para el desarrollo, esas coinversiones, coparticipación hacia afuera. Y hemos tenido la posibilidad. Hemos existido durante aproximadamente 12 años. Y eso quiere decir que podemos echar un vistazo a nuestra cartera inicial y poder ver cuáles eran los antecedentes. Y ver preguntas como qué innovación escala, tratar de tener una idea de si esto es una buena inversión en general y poder pensar en las repercusiones para el diseño de fondos de innovación social. Y debo decir en términos más amplios sobre esfuerzos para poder institucionalizar este proceso de experimentación e innovación. Así es que compartiré con ustedes un poco más de información sobre cómo funciona el programa y después cuáles fueron los resultados. Habré de concentrarme en cómo funcionó el programa en los primeros días, porque ese es el periodo que estamos evaluando. Así es que tenemos una planilla de personal muy pequeña y papeles de adquisición que limitan a la posibilidad de co-creación. Así es que son principalmente solicitudes que recibimos del exterior sin contar con mucha dirección de arriba hacia abajo. Con las solicitudes que recibimos de una gran variedad de sectores en una gran variedad de países. Así es que hay mucho énfasis en revisión de pares. El personal que tenemos no puede tener conocimiento de estrés en todas las áreas. Y estos se envían a una combinación de diferentes tipos de revisores, investigadores en economía del desarrollo, pero también personal de Estados Unidos que conoce el sector. Que propuesta que acaba con el personal de Estados Unidos que está trabajando en energía solar. Si es una propuesta solar en Marruecos, acudimos a la gente en Marruecos también. Y tratamos de evaluar el potencial para poder escalarlo, pero esto no se basaba principalmente para propuestas en las primeras etapas. Tratamos de evitar reglas muy rígidas para ello. Y a veces, y estoy acostumbrado a muchos formularios de solicitudes que tienen un enfoque bastante rígido. Y hemos subrayado mucho el pensar en el costo de la innovación y volveré a eso. Y somos bastante flexibles con la composición del equipo. En algunos casos hemos apoyado ideas que fueron propuestas por estudiantes recién egresados. Y creo que esta última viñeta que ven ustedes acá surge al pensar sobre experimentación. No como rendición de cuentas, evaluación y si esto es bueno o no, esto es malo, sino realmente hay que pensar en que esto es parte del proceso de innovación. Y no necesariamente insistimos en una necesidad de igualar fondos del gobierno para demostrar su interés o el poder contar con un implementador y evaluador independiente, sino que a veces será la gente que está involucrada en desarrollar innovación. Nosotros participamos en la innovación, pero no pedimos métodos muy rigurosos para ello. Y con mucho gusto podremos volver a este tema más adelante. Y me saltaré rápidamente estas láminas, pero que ya yo darles una idea de todo el rango de innovaciones que hemos apoyado. Y una cosa que quería yo sobrayar es que hay innovaciones acá de empresas privadas, de no lucrativas, o sea, mucho escalamiento público. Y aquí tienen ustedes algunos datos. Perdón. No sé si puedan ustedes escucharme con estos otros micrófonos. Aquí tienen ustedes información sobre el número de beneficiarios a la 2020. Esta lista nos da 41 innovaciones que fueron apoyadas durante estos primeros años. Y ven ustedes que lo primero que podemos detectar en esta gráfica es que hay una distribución muy sesgada. Y esto es muy común en lo que toca a innovaciones. Una pequeña fracción de innovaciones típicamente representa la gran parte del impacto. Y esto ven ustedes los patrones similares, las citas. Si ven ustedes los fondos de capital, de inversión, esperan obtener su mayor cantidad de dinero de una pequeña parte de sus inversiones. En ese caso, la gran mayoría de estas innovaciones llegaron a menos de un millón de usuarios. Pero nueve innovaciones de las primeras 41 llegaron a más de un millón de personas. Y ya he etiquetado varias de estas. Verán ustedes estas, algunas en rojo, otras en azul. Y volveré a esto después. Podemos tener estimaciones de beneficios para aquellas que aparecen en rojo, no para las otras. Ni siquiera intentamos para las otras que llegaban a menos. Pero permítanme pasar primero a cuál escala de innovación. Comienzo con desglosarlo por etapas de premios. Hay una idea común de que los pilotos nunca se aumentan o se extienden. Y vamos a tratar de verlo en función de las pruebas que tenemos en esta cartera. Evidentemente, todas estas se seleccionaron como aplicaciones que nos parecían valían la pena recibir el apoyo. O sea, que no se trata de una muestra aleatoria. Pero vimos que 17% de las innovaciones de etapa 1 en las etapas de piloto llegaban a más de un millón de personas. 25% de las de etapa 2 y solamente uno en la etapa 3. O sea, que el patrón sí pareciera que tiene una mayor posibilidad de escala cuando son innovaciones más avanzadas. Cuando ponemos umbrales mucho más altos en cuanto a la posibilidad de extenderse. Pero les quiero mostrar otra parte de los datos que muestran el valor total de la monto y el número de personas alcanzadas y el número de personas por dólar. Y aquí vemos un patrón totalmente diferente. La innovación de pilotos eran lo suficientemente baratos como para que el número total de personas a quien alcanzaban por dólar era realmente más alto a través de las innovaciones piloto. No durante el piloto en sí que llegó a un pequeño número de personas, sino durante la etapa posterior de algunas de estas. Solo un 17% de una minoría realmente se escalaron, se aumentaron y llegaron a más de un millón de personas. Pero no quiero recalcar mucho esta diferencia y decir que solamente debiéramos financiar pilotos. Evidentemente tenemos una muestra de uno cuando se trata de innovaciones que vamos a transicionar. Pero más bien lo que quiero decir es que no debiéramos excluirlas. Yo creo que desempeñan un papel importante también. Una lección que podemos sacar de esto. ¿Y cuáles fueron los otros predictores de alcanzar a la escala? Bueno, primero el costo. Algunas de estas cosas no fueron una sorpresa para mí. Entramos con la idea de que el costo sería un factor muy importante para extender o escalar en los países de mediano o bajo ingreso. Y efectivamente había una tasa de escalación mucho mayor. Estos se clasificaron todos en base a los datos disponibles en la etapa de la aplicación. Y había un 40% de extenderlo si el costo unitario era de menos de 3 dólares. Un poquito menos de 10% si era más de eso. Y hay un corolario que no creo que consideramos en su momento, pero que observamos al analizar los datos. Muchos de los innovadores, muchos de los empresarios sociales piensan en extender a través de ventas al consumidor, ventas directas al consumidor. Pero encontramos que realmente esa no es la forma más fácil de escalar. Hay una tasa de escalación mucho mayor entre los innovadores que proponen extender esto a través de colaboración en alguna forma, sea con empresas más grandes o con los gobiernos. Y esto no es sorprendente si pensamos en el primer factor, que es el costo. Cuando el costo o cuando estamos hablando de un producto muy barato, el costo de adquisición de clientes va a ser mucho más alto comparado con los otros costos. O sea, que al trabajar con un socio que ya tiene un alcance establecido, puede tener un gran impacto. Y yo creo que eso vale la pena resaltar aquí, porque evidentemente el Banco de Desarrollo Interamericano trabaja principalmente con los gobiernos que efectivamente tienen ese alcance. Y el hallazgo final, que evidentemente como investigador quizá yo no sea parte neutra en esto, era si había un RCT o participación del investigador, que son altamente correlacionados. O sea, que no se pueden casi separar. Ese factor también parecía estar muy vinculado con la escalación. O sea, que a veces tenemos la idea de que la investigación detiene un poco las cosas, que interrumpe un poco y más bien hemos encontrado que casi un 50% de la tasa de escalación entre las cosas que ya tienen el RCT, como 10% entre los que sí. Pero, ¿por qué? Bueno, podrían existir muchos factores. Podría ser la selección, el tratamiento. O sea, no podemos decir con seguridad. Pero yo quisiera presentar una hipótesis que si piensan en los investigadores de desarrollo económico, es evidentemente gente que está en la oficina no colaborando, no trabajando o interactuando mucho con los usuarios. O sea, esas cosas que no necesariamente hacen que la gente sea grandes e innovadores. Pero, por otra parte, si piensan en el trabajo experimental, eso coloca a los investigadores en una posición totalmente diferente. Yo creo que ahí agrega algunas de las destrezas que les ayuda como innovadores. En otros campos, como en la biotecnología o las ciencias de computación, es algo rutinario que la gente pase de la investigación a la innovación o a realizar las dos cosas de manera simultánea. Yo creo que estamos comenzando que eso está comenzando a suceder también en el campo del desarrollo. Pero, claro, eso es especulativo por ahora. Permítanme pasar ahora a la cuestión de los beneficios. Si recuerdan, éramos capaces de cuantificar los beneficios solamente para, creo que, cinco de estas 41 innovaciones. Otros, era difícil de ponerle una cifra en dólares o las cosas habían cambiado tanto. Se habían trancado en el RCT, pero la innovación había cambiado o se había ido adaptando con el tiempo, lo cual es bueno porque es parte del proceso, pero en formas que hacía muy difícil generalizar en base a esto cuáles podrían ser los beneficios por persona alcanzada. Ese subconjunto nos permitió tomar los beneficios de esas cinco innovaciones y compararlos no contra el costo de las cinco innovaciones, sino más bien contra el costo de toda la cartera. Y al hacerlo, lo que encontramos fue que de los 16 millones de dólares de cartera, el beneficio total fue 17 veces más grande cuando hicimos el análisis hasta 2019. Si lo proyectamos en línea recta hasta el 2023, sería considerablemente mayor. Pero aún no hemos hecho esto. No hemos actualizado el análisis todavía. Este es una indicación que indica que el enfoque experimental puede ser una herramienta muy útil para la innovación y puede haber un rendimiento social muy alto con este enfoque de la institucionalización de la innovación. Lo cual, sin embargo, nos plantea la interrogante de por qué hay rendimiento social positivo cuando los inversionistas privados son mucho más flexibles. Y hay muchas cosas maravillosas del gobierno de los Estados Unidos, pero la flexibilidad no es su mayor fuerza, digamos. Pero creo que la hipótesis sería que los inversionistas comerciales dejan las oportunidades de arbitraje para los inversionistas motivados socialmente, donde hay un rendimiento privado esperado ex ante, pero un alto rendimiento social. Y la economía nos habla algo de cuáles podrían ser las circunstancias. Y les voy a dar unos pocos ejemplos. Un caso es cuando hay bajas barreras para la entrada. Warren Buffett siempre decía que cuando invierte, busca un modo. O sea, quiere que la compañía en la que está invirtiendo tenga una ventaja y luego esté protegido contra posible competencia futura. Si es un inversionista privado, eso tiene mucho sentido. Ahora, si es un inversionista con mente social y está invirtiendo, digamos, en un nuevo enfoque de energía solar, pues si las otras empresas copian ese enfoque, no necesariamente sea bueno para los rendimientos privados, pero sí podría ser muy bueno para el rendimiento social. Otro caso es cuando el posible cliente de la innovación es el gobierno. O si la innovación en sí es un cambio a una política del gobierno, que sería muy difícil lograr rendimientos privados en una innovación de este tipo. Así que los inversionistas comerciales no van a buscar esto. Pero los rendimientos públicos sí podrían ser bastante altos. A ver si yo puedo retroceder un poco. Creo que sí lo estoy logrando. Y vemos, por ejemplo, aquí este cuadro. Lo que más escaló y llegó a mayor número de usuarios fue el software para trabajadores sociales comunitarios, que se vio con las otras mejoras en los resultados sanitarios. Pero esta fue una innovación. En realidad era una empresa con fines de lucro, pero que vendía a filantropías y gobiernos. Y en realidad ese gran número de posibles personas a quienes alcanzaron, no, no, no posibles, sino que realmente fueron alcanzados, era principalmente de India. El gobierno de India decidió supuestamente que iban a continuar con una empresa India para ofrecer esos servicios. Entonces mantuvieron la idea de la innovación, pero cambiaron a un diferente proveedor. Eso no es muy bueno desde el punto de vista, digamos, si fuéramos inversionistas privados, no estaríamos encantados con esa idea. Pero desde el punto de vista social, el rendimiento era bastante alto. Y luego el caso final sería cuando el consumidor no obtiene el valor total del producto. Por ejemplo, la innovación que reduce las emisiones de carbono. En agricultura, por ejemplo, los agricultores quizá no pagarían mucho para un alimento que reduce la producción de metano, pero genera beneficios para la sociedad. Yo creo que si pensamos en las cosas en estos términos, tendremos cierta orientación de dónde funciona el apoyo público para el método experimental y para la innovación. ¿Y dónde sería más valioso aquí? Y hay muchas cosas. Si vemos el cuadrante superior derecho, hay muchas innovaciones motivadas por el sector privado porque generan ganancias privadas y generan beneficios sociales. Y eso es maravilloso y eso es lo que deberíamos alentar. Y esa es la lección de primer orden para la economía. Pero evidentemente hay algunas innovaciones en la izquierda superior que quizá generarían ganancias privadas, pero no serían socialmente valiosos. Hay muchas innovaciones en el cuadrante inferior izquierdo que simplemente no funcionan, punto, y que no generan ni beneficios comerciales ni sociales. Pero yo creo que si vemos el cuadrante inferior derecho, hay áreas que podría descuidar el sector privado, pero podría ser socialmente valioso. Y ahí son dos tipos de innovaciones. Una que es la innovación que quizá nunca rinda una ganancia privada. Y la otra es donde podría haber cierta ganancia privada si funciona, pero es quizá demasiado riesgoso para invertir ex ante. Y un poco de apoyo ahí podría desempeñar un papel importante. Yo creo que estas son repercusiones para el diseño de esto, pero permítame dejar eso por ahora y volver al tema más general. Porque teníamos datos sobre este enfoque también de la innovación, de la institucionalización de la innovación. Y hablé mucho de los fondos de innovación social basados en evidencias y en capas y abierto. Habían cosas que estaban diseñadas para escalar a través del sector privado y cosas diseñadas para escalar a través del sector público. Y observen que muchas de las cosas que se extendieron efectivamente fueron a través del sector público, en cierto modo. Y si pienso en que el gobierno de los Estados Unidos quería estar abierto a ambos tipos de innovaciones, pero hay varias diferentes organizaciones y financiistas ahí e instituciones que tienen cada una su propia misión y naturalmente van a querer o van a tener preferencias en cuanto a cómo se diseñan las cosas. Así que otro tipo de innovación de la que quisiera hablar es la de las unidades de innovación del gobierno, que está interrelacionado, pero en lugar de ser abierto en todos los sectores y en todos los métodos de escalación, está abierto a través de los sectores, pero quizá limitado a un solo país, si es un gobierno que lo apoya, y se limita a la innovación del sector público. Y un buen ejemplo de esto sería la Oficina de Política Experimental de Chile, que se estableció inicialmente como parte del proceso de presupuesto y financiamiento, pero respalda las innovaciones en toda una gama de políticas del gobierno sobre impuestos, sobre la administración tributaria, sobre la atención de los huérfanos, pero incorpora tanto los investidores internos del gobierno chileno como investigadores externos, sea dentro de Chile o internacionales, y trabajan juntos para evaluar las políticas del gobierno en Chile. La persona que lo dirigió, Ryan Cooper, actualmente trabaja con el Laboratorio de Innovación en Desarrollo, el Laboratorio de la Universidad de Chicago, y hemos estado en contacto con varios gobiernos en la región que están interesados en intentar enfoques similares. Y otro aspecto podría ser que el programa de Chile tiene un fondo disponible para ayudar a respaldar algunas de estas innovaciones para que la gente las pueda aplicar. Perú tiene un fondo de evaluación de impacto que es algo similar, y creo que hace unos días promulgaron una ley que establece financiamiento para este. Espero haberlo explicado bien. No he consultado bien mis notas, pero creo que es así. Estos son ejemplos que salen de organismos de gobierno central, con ministros de finanzas o la oficina del presidente. Otro enfoque también un tanto más centrado, que es unidades de innovación sectorial dirigidas por los ministerios. En Perú tienen el Minedul Lab, que es en la educación, que tiene una riqueza de perspectivas y ha afectado mucho las políticas, y estamos trabajando con ellos también. Y también existe el posible papel de innovaciones a nivel subnacional, donde los legisladores a nivel subnacional se interesan en explorar estas cosas. En Fortaleza, en Brasil, hemos hablado de la posibilidad de establecer el Desigual Lab con cuestiones de equidad. Hemos estado trabajando, como les he dicho, tanto en evaluaciones individuales con varios países en la región, pero también con estas sociedades institucionalistas. Y estamos yendo más allá de alianzas para establecer instituciones dentro de los gobiernos, sea en todo el gobierno o a nivel sectorial o subnacional. Y me parece que ahí hay un papel importante también. Y yo creo también que habrán situaciones en las que algunos interesados querrán considerar el sector, pero estarían abiertos también a procesar o pensar en toda una región, como por ejemplo la iniciativa de adopción tecnológica agrícola, que se centraba en la tecnología agrícola. Y muchos fondos fiduciarios están establecidos así, centrándose en sectores específicos o temas específicos. Y hay un grupo sobre innovación para el cambio climático, seguridad alimentaria y agricultura que está estudiando tanto las cuestiones de adaptación como de mitigación. Pero si pienso en la región de América Latina, hay muchas cuestiones que son de especial importancia en la región. Evidentemente son de importancia mundial también, pero quizá podría haber, por ejemplo, el caso de las transferencias de efectivo condicional. Esta es una región que tiene altos niveles de desigualdad, pero con una región de ingreso medio y recursos en los que podrían invertir los gobiernos para abordar esto. Y las transferencias de efectivo condicional, si bien se utilizan en otras partes del mundo, ha crecido mucho en la región. Y pueden imaginarse que hay comunalidades y temas, sea problemas sanitarios como SICA, o sea algún otro problema que también es importante, como el delito. Y podríamos pensar quizá en iniciativas regionales aquí también. Y yo creo que hay mucho adelanto en el campo de la experimentación, evaluación de conocimiento. Y en el futuro, yo creo que vale la pena que seamos muy sistemáticos y pensemos en cómo institucionalizar ese proceso para que podamos ir más allá de ciertos sectores en donde esto se haya aplicado ampliamente. Pero abrimos las cosas de manera que obtengamos una gama mucho más amplia y creemos un sistema que nos permita un ciclo de innovación e integración mucho más estrecha entre los legisladores y los investigadores. Muchas gracias. 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 Profesor, aquí está tu micrófono, tu nuevo micrófono. Por favor, state number two. Gracias. Este es su nuevo micrófono. Por favor, tome asiento. Gracias. Mientras que presento a alguien muy importante. Habiendo compartido estas perspectivas, una vez más le expreso mi agradecimiento al profesor Kramer. Y acompañándolo en esta sesión, tenemos a un individuo que tiene una larga carrera de más de dos décadas y medio marcadas con experiencia en salud, protección social, prácticas basadas en evidencias y datos meticulosos, con gestión en los países de bajos y medianos ingresos con mucho énfasis en la región de América Latina y el Caribe. Acompáñenme en expresarle una bienvenida a la asesora ejecutiva del presidente del BID, Amanda Glassman. Gracias a todos y gracias a Michael. Michael, yo creo que a veces pensamos que es un oximorónico decir que vamos a institucionalizar la innovación. Pero, ¿qué significa la innovación realmente? Bueno, hacer las cosas mejor, haciéndolas más eficientes en función de costos más rentables. Y me parece que sus ejemplos son clarísimos. Nosotros aquí en el BID, por supuesto, tenemos un gran sector público. Trabajamos con gobiernos, prestamos 13 mil millones de dólares al año aproximadamente. Y luego trabajamos en el sector privado a través de nuestras instituciones de desarrollo de financiamiento y el lab. por quizá la mitad de esa cifra. Pero habiendo dicho eso, me parece que lo que usted dice sobre el papel del sector público y el sector privado y esos beneficios sociales realmente están en la base de todo nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias por hablar de eso tan claramente. Yo quería pedirle un consejo, porque no queremos hablar solamente de dinero en nuestros titulares. Queremos hablar de resultados. Me encanta la forma en que hablas de la cartera, de las empresas de desarrollo e innovación. A veces es difícil comparar un programa de mercado laboral con otro con infraestructura. ¿Qué nos aconsejarías que hiciéramos al buscar ayudar a nuestros clientes con conocimiento y decisión? Bueno, usted mencionó la cartera. Yo creo que, como ya dije, una cosa que me parece importante es no esperar que toda innovación que respalden o todo experimento rinda necesariamente enormes resultados. Si están seriamente tratando de innovar, van a tener algunas cosas que no resultan u otras que sí funcionan, pero que por una u otra razón funcionan a pequeña escala, pero son difíciles de extender o de escalar. Yo creo que una cosa importante que debemos considerar es que si tienen unos pocos éxitos, eso ya es muy valioso. Otra cosa que mencioné en mi presentación y ampliaría más ahora es que sin duda habrán sectores u objetivos que son importantes para los formadores de políticas que tienen sentido o que son importantes regional o mundialmente. Y tienen sentido decir que vamos a centrarnos en esos, no digo centrarnos, es decir que vamos a hacer un esfuerzo especial ahí para traer investigación en esas áreas o hacer experimentación o buscar nuevas políticas o soluciones en esas áreas. También habrán áreas en las que hay una fusión debido a cambios en la economía mundial o cambios de tecnología, como por ejemplo yo creo que hay muchas oportunidades de aplicar modelos de lenguaje enormes a servicios del gobierno que posiblemente podrían dar enormes mejoras. O sea que tendría sentido en que pensáramos en posibles áreas en donde podríamos pedir activamente propuestas, pero yo sugiero que mantengan las cosas abiertas porque una cosa que hemos encontrado una y otra vez sea en mi propia investigación o trabajando o ayudando a estas empresas de innovación, algunas de las cosas que creemos que van a tener un enorme efecto no funcionan. Y otras ideas que no nos parecían tan buenas, pero a las que les dimos alguna oportunidad resultaron ser algunas de las mejores. Así que pienso que hay que tener alguna ventana abierta, además de las áreas en las que se están enfocando, tiene mucho sentido. Sí, definitivamente. Y muchos de los formularios de políticas tienen sus políticas o intervenciones favoritas y a veces van a funcionar y a veces no. Y tendríamos que estar abiertos a la posibilidad de evaluar cuáles podrían ser los verdaderos resultados aquí. Permítame preguntarle acerca de su trabajo reciente en agricultura, seguridad alimentaria, cambio climático. Tendríamos que tomar un enfoque diferente al pensar en financiar el conocimiento o la evaluación en estas áreas de cambio climático y adaptación, riesgos de pandemia o es más o menos el mismo enfoque. Bueno, primero una cosa que le digo dentro del área en la que hablábamos que es la experimentación social. No, pero quizá debiera primero decir que yo no quiero que piensen que ese es el único tipo de conocimiento importante o es el único tipo de inversión en conocimiento que sea importante. Si pensamos en esa área, hay muchos trabajos científicos básicos que habría que hacer, que se hacen en los laboratorios mucho antes de llegar a la etapa de tratar de intentarlo con los agricultores. Quizá tengan que hacer mucho trabajo en el laboratorio antes de llegar a esa etapa. Y a veces eso puede ser costoso y requiere alguna inversión. Pero también hay otros tipos de conocimiento, como por ejemplo, repercusiones macroeconómicas del cambio climático. Y habría que pensar en eso también. Pero también creo que hay áreas importantes en donde estos mismos principios se aplican. Y eso es cierto tanto a nivel de adaptación como a nivel de mitigación. Un área que yo resaltaría, y me parece que esto podría ser útil porque indica cómo los diferentes elementos se pueden combinar. Si piensan en quién es el más vulnerable al cambio climático, un grupo evidentemente son las islas, las naciones, gente que con razón cada día más están más conscientes del peligro ahí. Pero hay otro grupo que son los pequeños agricultores que dependen de la agricultura y que está sujeto al clima. Y van a estar sujetos a cambios de patrones climáticos. Y una cosa muy básica es que necesitamos información y que no vamos a poder depender de las viejas ideas de, por ejemplo, cuándo realmente han comenzado las lluvias o cómo va a ser posiblemente el clima. Así que darle pronósticos climáticos o meteorológicos a los agricultores es un bien público clásico que ha tenido un gran impacto con los agricultores. Y en cuanto a aumento de ganancias y cambio del comportamiento agrícola, pero hay nuevas formas tecnológicas para mejorar los pronósticos meteorológicos. Y ahí necesitaríamos otro tipo de investigación que no son experimentos como tal, sino modelos predictivos nuevos con adelantos científicos que existen y ciencias de datos. Y todos estos adelantos que tenemos y ahora nos permite pronosticar cosas que antes no podíamos predecir. Y eso hay que transmitírselo a los agricultores. Y ahí hay un papel importante de la tecnología que está cambiando, porque ahora los agricultores todos tienen teléfono. Y en esta región todos tendrían teléfonos inteligentes. Podríamos entonces enviarles videos. Los agricultores podrían, por ejemplo, tomar fotografías para ver cómo son los posibles cambios climáticos, porque para las plagas que pueden analizarse, se les puede dar consejos a través del teléfono. Simplemente conociendo las condiciones exactas de sus tierras, se pueden adaptar a la necesidad exacta del agricultor. Hemos hecho algunas extensiones agrícolas a través de los seres humanos. Y los seres humanos en general con la tecnología también son muy importantes y tienen que ser parte de todo el proceso. Pero hay que agregar el componente digital a la extensión agrícola. Y tendríamos que hacer mucho más generación de información climática de alta calidad. En el Caribe yo sé que tienen muchos esfuerzos para mejorar los pronósticos climáticos para emergencias. Y eso es muy importante. Creo que necesitamos hacer esfuerzos regionales para mejorar esto, no solamente en casos de emergencia, sino también para asesorar a los agricultores. Pero para ello necesitaríamos experimentar. Y una cosa que, perdón por continuar sobre el tema, no, pero es muy bueno. Bueno, una cosa, una situación en donde yo he investigado también, hemos encontrado que en un país tras otro, los ministros de Agricultura tienen muy buenas ideas de recomendaciones agrícolas, pero en lo que se refiere a transmitírselo a los agricultores, a veces utilizan una terminología que realmente el agricultor normal no conoce. Por esto es importante hacer grupos de enfoque básicos y diseños de principios para intentar las cosas, para que cuando estén tratando con comunicación digital, en realidad sea fácil obtener una retroalimentación rápida y hacer pruebas para intentar las diferentes cosas. Trabajamos con un gobierno que tenía un sistema de voz interactivo, no era en la región. La mayoría de los agricultores no tenían teléfonos inteligentes y los agricultores no estaban recibiendo el mensaje, sino que los agricultores tenían todos estos cultivos diferentes, idiomas diferentes, oprime uno para este idioma, oprime dos para este otro. Y al analizar esos datos, puede uno identificar cuáles eran los obstáculos, dónde se salían del sistema los agricultores. Podrían hacer esas pruebas entre dos para poner todo eso a prueba. Algunas cosas funcionaban, otras tenían un gran impacto, pero el gobierno pudo incorporar eso en general. Así es que creo que la colaboración entre disciplinas, entre agricultura, por ejemplo, ministerios de agricultura, científicos agrícolas, expertos en comunicación y expertos en ciencias conductuales, probar varias ideas y diferentes cosas. Y creo que todo esto es algo en donde tenemos cuestiones muy similares que surgieron con diferentes gobiernos. Así es que fue un bien público regional. Creo que apoyar tanto el papel de desarrollo de estos sistemas, pero con esfuerzos continuos para mejorarlos junto con incorporar una línea para avances tecnológicos, evidentemente puede ser de enormes beneficios y de hecho es poco costoso. Estás hablando de utilizar nuevas fuentes de datos que pueden estar disponibles en tiempo real para someterlas a pruebas. Compartiste con nosotros algunos ejemplos de laboratorios que están montando los gobiernos. Ves que se estén centrando en la calidad de sus sistemas de datos administrados y utilizando mejor esos datos, sí, trae esa colación una buena idea. Y realmente no lo recalqué suficiente. Parte de ello, y hablé mucho sobre experimentación, pero hay enormes ventajas en simplemente conectar los diferentes partes de datos que tienen los gobiernos. Así es que he hecho trabajo en Colombia, en educación, y hemos podido, y hay muchos usos para esto, pero simplemente en cuanto a evaluación, podríamos ver programas en educación secundaria y rastrear los resultados a largo plazo en educación terciaria, en resultados del mercado laboral. Imagínense ustedes, viendo los resultados de un mercado laboral, es algo que quieren las autoridades y es posible en Colombia, pero por ahora no es posible en todos los países. Recientemente estuve en la República Dominicana y han avanzado mucho con sus sistemas de datos, pero aún están trabajando en integrar la educación secundaria, la educación terciaria, datos del mercado laboral, pero ese es precisamente el tipo de cosas que creo el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con otros, puede brindar asistencia técnica para poder ayudar con ese esfuerzo. Y quiero señalar que además de ser ese uso que acabo de mencionar, esto puede ser también sumamente útil en aplicación directa de programas públicos. Y creo que es otra área fronteriza por la que preguntabas antes. Ahora tenemos datos increíbles, oportunidades de analítica de datos impresionantes. Los gobiernos tienen muchos datos y al combinar todo esto, me parece que podrían realmente mejorar los servicios públicos que se ofrecen. La delincuencia, por ejemplo, la delincuencia sigue siendo algo que es sumamente concentrado y sumamente concentrado no solamente en los barrios bajos, sino en esquinas específicas, no solamente con ciertos grupos en desventaja, sino con individuos específicos. Si podemos identificarlos desde el principio, imagínense los datos sobre ausencias escolares, por ejemplo. Podemos identificar también los datos sobre programas de transferencia, disrupciones familiares, arrestos, aprensiones. Podemos identificar a los chicos que se encuentran en mayor riesgo y brindarles servicios adicionales a ellos en formas que realmente podrían tener un impacto en la delincuencia o cualquiera que sea el problema. Pero eso, al concentrarse muy bien, se puede obtener al ver diferentes fuentes de datos. Y para hacer eso necesitamos líderes también que estén familiarizados con todo esto. Y un mito realmente que tenemos sobre este tipo de enfoque, este enfoque experimental, es que es costoso, que solamente las organizaciones no públicas la tienen. Y eso no es cierto ya. Hay muchos ejemplos que tú nos proporcionaste que nos muestran cómo se hace. Y muchos de ellos están en nuestra región, lo que es maravilloso. Estoy viendo la hora porque creo que se nos ha acabado el tiempo. Desafortunadamente, alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros, Michael, hace mucho trabajo en educación, en nuevas tecnologías. Un último comentario, un último consejo que tengas para nosotros. Quiero recalcar lo que acabas de decir. Yo he encontrado que los gobiernos en la región simplemente están llenos de personas que comparados con otros lugares donde he trabajado, hay personas que están muy familiarizadas con las normas de evidencia, el mundo de la investigación que saben cómo evaluar esa evidencia y que están realmente dispuestos a ver los datos. Evidentemente, no todas las autoridades son así, pero hay muchos de ellos y que están dispuestos a llevar a cabo muchas de estas pruebas. Y no solo están dispuestos, esa no es la palabra correcta. Están haciéndolo como la República Dominicana. Autoridad tras autoridad está diciendo, yendo hasta los niveles más elevados, están diciendo que quieren comprender el impacto de las políticas que están desplegando. Y en una situación como esta, en que las autoridades en sí quieren entender el impacto, creo que hay un enorme beneficio, no solamente al ayudar al banco a que apoya a las autoridades a título individual, sino que los ayuden a establecer sistemas a través de las unidades de innovación o a través de esfuerzos encabezados por los ministerios para vincular los datos que tienen, como tú señalaste, y después, de manera sistemática, poner a prueba varios enfoques y después poder evaluarlo. En esta región es posible hacer mucha evaluación de manera muy poco costosa simplemente al utilizar datos administrativos. Evidentemente, dependiendo del programa, quizá quieran añadirle a esto datos suplementarios, pero hay mucho que se puede hacer con datos administrativos específicamente en esta región. Bien, muchas gracias al profesor Kramer. Michael, siempre es muy entretenido escucharte y todo tu trabajo sobre innovación. Él es un emprendedor social en serie dedicado a esto y ha dado lugar a muchos nuevos productos y programas y mecanismos de financiación. Gracias por todo lo que has hecho en nuestro campo. Muchas gracias. Y, claro, gracias a la asesora ejecutiva Amanda Glassman por esta conversación tan maravillosa y de gran poder. Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Lo disfrutaron? Extraordinario. A mí me gusta eso. Bien. Esto habrá de ser utilizado como un recordatorio del potencial que heredamos en conocimiento y que nos instan a tener cambio tangible, dar forma a las políticas que transforman a las comunidades. Y antes de seguir adelante con la agenda del día de hoy, hagamos un breve intermedio para poder beber algo. Y reanudaremos en punto a las 11 de la mañana. Para aquellos que nos están siguiendo en línea, nos vemos a las 11 de la mañana. Bienvenidos de nuevo a todos. Estoy segura de que ustedes comparten mi emoción en adentrarnos en estas conversaciones de gran contenido el día de hoy. Antes de proceder, quiero recordarles que tenemos interpretación simultánea en inglés, español, francés y portugués, tanto para el público aquí presente de manera presencial, así como los que nos siguen en línea. Seleccionen el idioma de su preferencia. Ahora, imagínense lo siguiente. Un caballero, un abogado, dos economistas que se adentran en la semana del conocimiento. Vaya sorpresa. No cada semana tenemos el gusto de recibir a estas figuras tan prominentes. Cada uno destaca en cada uno de sus campos. Impacto en evaluación, en investigación. Listos para explorar avenidas, para que nos ayuden en la efectividad para el desarrollo. Demos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Sir Roland Cohen, presidente del Global Steering Group para Impact Investment. Tenemos a Sir Roland conectado en línea. Él estará conectado en unos momentos. Y tenemos a Marie Garder, directora ejecutiva de la International Initiative para Impact Evaluation, conocida como TRI. Carolina Tribelli, investigadora senior del Instituto de Estudios Peruanos. Y como moderador, Alexandre Meire da Rosa, gerente general de planificación estratégica y efectividad en el desarrollo en el BID. Mostremos nuestro agradecimiento a nuestros invitados. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Extraordinario. Como un pensamiento para el desarrollo, la efectividad para el desarrollo, se encuentra al mero centro de lo que hacemos. Pero como también sabemos, como operadores en nuestras vidas cotidianas, el obtener resultados no siempre es a través de una línea recta. Así es que la idea de nuestro panel el día de hoy es conversar con ustedes y ver cómo cosas como interacción con los clientes, generación de conocimiento y asignación costeable en la asignación de recursos nos puede ayudar para poder lograr más efectividad en el desarrollo. Y para ello, contamos con un panel de alto nivel aquí que representa al sector privado, al sector académico, grupos de pensamiento y experiencia pública en el gobierno para hablar sobre temas como estos elementos clave que acabo de mencionar. Y quisiera comenzar para aprovechar. Desde Israel y Sir Ronald, quiero agradecerle una vez más por su compromiso de participar con nosotros el día de hoy en estos momentos tan difíciles para la región en la que se encuentra. Y para hablar un poco sobre inversión de impacto y estrategias sobre cómo esta inversión puede alinear capital con desarrollos, metas para el desarrollo y también ayudarnos en la asignación de recursos de manera eficaz hacia la efectividad para el desarrollo. Así es que, Sir Ronald, ¿cómo ve usted esta industria de la inversión, de impacto en su trabajo? Usted ha escrito bastante y ha hablado mucho sobre eso. ¿Cuáles son las estrategias o los instrumentos? Y lo que usted debe que sea nuevo en esa industria, algo que pueda compartir con nosotros para ayudarnos a crear esta visión para su estrategia para los multilaterales. Muchas gracias, Alexandre. Es maravilloso estar aquí con ustedes, con Marie, con Elena. Así como con todos los participantes que tenemos en el público y en línea para poder hablar sobre esto, sobre este tema de tanta importancia. La novedad en los mercados financieros, Alexandre, es la llegada del pago por éxito en instrumentos naturales. El invento inicial de esto, y fue un gran privilegio para mí haber estado involucrado en esto en 2010, el día de hoy nos ha llevado a un sector de billones, de millones de dólares en bonos y préstamos de sostenibilidad. Y estos esencialmente son bonos o préstamos donde el interés pagable por el capital cae si la compañía logra llegar a cierto entorno preestablecido. Así es que, por ejemplo, para una compañía farmacéutica podría ser la penetración en poblaciones vulnerables para una compañía que está involucrada en generación de electricidad, podría ser la reducción en sus emisiones de carbono. Este cambio, lejos de optimizar el rendimiento sobre riesgo, para optimizar ese rendimiento y el impacto, es un cambio muy significativo para todos los que participamos en esta conversación el día de hoy. Y la razón es que siempre hemos tenido esa ambición para poder lograr eso. Y tú mismo estabas hablando, Alexandre, sobre el poder reducir esa línea para de hecho poder lograr esas ganancias. Y la evidencia que vemos hoy en día en el Reino Unido, ya sea en todas estas alianzas y asociaciones que se han creado hasta ahora, es que se ofrece una cierta cantidad para poder ofrecer servicios a través de un programa de pago por resultados en vez de simplemente pagar por eso. Y también, de manera muy importante, abre la puerta a la generación de datos. Como las organizaciones que ofrecen esos servicios intentan alcanzar sus metas y generan una enorme cantidad de datos sobre qué es lo que funciona y qué no funciona. Y eso informa la toma de decisiones políticas posteriormente sobre la mejor forma para poder lograr las metas para el desarrollo o poder lidiar con temas sociales en países más desarrollados o en cuestiones ambientales también. Así es que creo que nos encontramos en el umbral de un nuevo modelo ahora. en donde, así como los resultados de la educación, de los cuales he tenido el enorme privilegio de verificar, tenemos todos estos compromisos de pagar por resultados una vez que estos han sido alcanzados. Digamos, en el tema de educación, los resultados de educación en una meta para poder recopilar hasta mil millones de dólares en capital en algunos gobiernos nacionales en África, así como el Medio Oriente, así como empresas filantrópicas y otros participantes para que paguen por esos resultados o productos a través de contactos que firman con las organizaciones que ofrecen los servicios que a su vez son financiados por fondos de impacto que los proporcionan el capital de inversión para poder alcanzar sus metas. Con dos programas ahora, uno en Ghana y otro en Sierra Leona, aproximadamente 50 millones de dólares de pagos por resultados que se focalizan en 300.000 niños. Y pueden ustedes ver los resultados que se van obteniendo. Y yo creo que esta es una innovación significativa en el campo. Y me detendré allí y con mucho gusto podemos adentrarnos en mayor detalle en el transcurso de nuestra conversación. Muchas gracias, Ronald, por su perspectiva en lo que llamamos aquí entre los multilaterales, préstamos basados en resultados y el potencial que ofrece en el impacto en esta industria de invertir en impacto. Y también quiero cambiar un poco, darle un giro para hablar sobre el gobierno en tu experiencia, Carolina. Tú como ex ministro de Perú tuviste la posibilidad no solamente de ser una autoridad, sino la fuerza detrás del uso de evidencia y la importancia de la efectividad para el desarrollo en acciones públicas, acciones de gobierno. Y en mi propia experiencia aquí en el banco, y estoy seguro de que mis colegas lo seguirán, a pesar de que reconocemos mucho la importancia de la titularidad de los clientes, el desafío es cerciorarnos que ellos entiendan la pertinencia de la efectividad para el desarrollo, para sus propias políticas y beneficios. En tu experiencia, ¿cuáles son los elementos clave para permitir la participación de diferentes partes interesadas? Porque al final de cuentas es de lo que estamos hablando en el gobierno, para poder llegar a esta agenda de la efectividad para el desarrollo. Gracias, Alexandra, y gracias al banco por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Creo que una de las cuestiones clave para realmente pasar a hablar sobre la efectividad para el desarrollo es asegurar al servidor público, al político que encabeza un ministerio o una dependencia pública, es entender que lo que importa es el resultado final y que también si uno hace bien, si uno cumple bien con su tarea, uno no podrá lograrlo por sí solo. Pero necesitamos a los otros y después tenemos que buscar a los otros. Y creo que hay cuatro elementos desde el punto de vista de mi experiencia que funcionan bastante bien para permitir procesos basados en evidencia para alcanzar la efectividad para el desarrollo. En primer lugar, necesitamos un plan y generalmente tenemos este diagnóstico muy completo y detallado para todos, convenciéndolos de cuál es la situación inicial. Tenemos una vista muy buena de los resultados finales que queremos alcanzar, pero no prestamos mucha atención a qué es lo que tenemos en el medio, cómo nos trasladamos, de dónde estamos a dónde queremos estar. Y el tener esa teoría del cambio, una especie de teoría del cambio con una participación muy diversa, tarda para siempre. Es algo que consume mucho tiempo, es sumamente difícil porque nos involucramos en discusiones de quién va a hacer qué y por qué no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Pero eso es clave. Si no tenemos ese segmento en el medio, bien desarrollado, bien comprendido y con un acuerdo sólido y eso significa lidiando con actores, entendiendo las relaciones entre ellos y eso es difícil porque no tenemos el tiempo, pero eso es algo que se requiere mucho. En segundo lugar, necesitamos un adalid, liderazgo, alguien que construya la narrativa y que logra que todos participen en esta parte del medio entre el diagnóstico y el resultado. Pero ese adalid, la meta principal para ese adalid o ese campeón es ser una coalición, coalición con los otros actores para involucrar al sector privado, al sector académico de tu país en ese mismo objetivo. Porque si no tenemos una coalición, cuando salgas de tu cargo, entonces todo el proceso se reduce a cero. Entonces necesitamos no solamente liderazgo para promover, para participar en una acción, sino crear una coalición. Y el tercer elemento es que necesitamos muy buenos instrumentos y por eso necesitamos buenos programas, buenas intervenciones, las inversiones correctas, pagos por resultados, diferentes tipos de formas para lograr las cosas. Pero normalmente dedicamos mucho tiempo a pensar en cómo hacer que este instrumento sea perfecto. Y la segunda pregunta es cómo hacemos que este instrumento funcione con el segundo instrumento. Porque para el alivio de la pobreza, la exclusión social, la gente necesita que se den varias cosas al mismo tiempo. Si realmente queremos cambiar las opciones factibles para interactuar en forma sostenida y sostenible en esa condición, los instrumentos, sí necesitamos los mejores instrumentos, pero lo que necesitamos tener es conjuntos de instrumentos, grupos de intervenciones que vayan de la mano y que sepamos cómo lograr que funcionen al ir de la mano. Y eso es muy difícil. Y el cuarto elemento es evaluaciones. Y me detendré ahí. Y Michael Kramer nos estaba hablando sobre la importancia de las evaluaciones. Pero yo diría que necesitamos evaluaciones de impacto con toda certeza y concluiré con eso. Pero también necesitamos otros tipos de evaluaciones. Evaluaciones de diseño, evaluaciones de desempeño, evaluaciones en curso, a través de implementar innovaciones, a través de escalar pilotos. Y esos son diferentes tipos de evaluaciones. Pero necesitamos tener todas estas evaluaciones diferentes y todo el tiempo durante todo el proceso de una intervención. Y concluiré con lo siguiente. Las evaluaciones de impacto son clave para aprender cómo mejorar el proceso y cómo realzar o mejorar lo que ya estamos logrando. Pero también para proteger todo este proceso. Generalmente, cuando obtenemos los resultados de una evaluación de impacto, estamos en medio de la implementación de esta teoría del cambio. No estamos ya donde queríamos estar. Así es que necesitamos esta evaluación de impacto para que nos asegure que tendremos evidencia suficiente para seguir implementando durante más tiempo cualquier instrumento que estemos utilizando para alcanzar esas metas en el futuro. Muchas gracias, Carolina. Y eso me trae a colación dos cuestiones. Una, al riesgo de que esto sea un poco concentrado en lo mío, al escuchar los cuatro puntos clave que tú mencionas, tener un plan, liderazgo, conocimiento, etcétera, yo veo la importancia de que instituciones como el BIDE y otros multilaterales y grupos de pensamiento, el papel que pueden desempeñar en apoyar ese liderazgo, en ser este puente entre tiempos con gobiernos, en políticas importantes, generar conocimiento. Y esto es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy en cierta forma. Y el segundo comentario, creo que la importancia del conocimiento nos conduce de manera muy atinada a la conversación que queremos sostener con Marie. Marie, la labor que ya hace en el sector académico, en grupos de pensamiento, y me estaba diciendo también que en el BIDE, porque es ex colaboradora del BIDE y una vez que es uno colaborador del BIDE, es uno para siempre. Así es que, conectar y facilitar y promover el uso de conocimiento en decisiones basadas en evidencia para mayor efectividad para el desarrollo. Y últimamente, durante cierto tiempo, ahora, Marie ha encabezado las tres iniciativas 3IE. Así es que, le pediré que nos dé una descripción breve de qué es esta institución 3IE y cuáles son tus objetivos. Y después, dinos, si conoces instituciones que hayan podido priorizar, institucionalizar la creación y el uso de conocimiento en generación de proyectos, monitoreo y evaluación. muy bien, gracias. Y gracias a la BIDE por esta invitación. Una oportunidad excelente para estar aquí. Como decías, yo soy colaboradora del BIDE para siempre. y una introducción muy rápida a 3IE. Y es que somos una ONG internacional dedicada a mejorar vidas en países de ingreso bajo y medio, esencialmente al ayudar asegurándonos que los tomadores de decisiones tengan acceso a, pero que también utilice algo riguroso, pertinente y apropiada como evidencia para informar decisiones, informar programas. Y durante nuestros 15 años, estamos celebrando nuestro aniversario número 15 este año. Durante esos 15 años de existencia, hemos hecho esto en los primeros días, contribuyendo a un cuerpo de evidencia amplio al que podemos acudir. O sea, que hay mucho más ahora de lo que teníamos hace 15 años, pero también al desarrollar innovaciones y herramientas tales como algunos ustedes han oído los CAPMAPS que tenemos que fueron desarrollados por 3IE que aprovechan el cuerpo de evidencia sobre evaluaciones sobre temas específicos y nuestro portal de evidencia para el desarrollo que tiene 12.000 evaluaciones y se pueden buscar y consultar en línea y lograr que este cuerpo de evidencia realmente sea accesible y que sea fácilmente digerible y que esté listo para los que toman decisiones. Pero hemos visto una creciente necesidad de concentrarnos en el uso apropiado de evidencia. No vemos esta evidencia existente que se utilice de manera suficiente y por lo tanto hay muchas barreras para poder utilizar la evidencia que existe aun cuando sea accesible. Así es que empezamos a hacer un recuento y ver como instituciones como el BIDA, como el FCDR y como otras que están haciendo para poder abordar estas barreras. Así es que desarrollamos un marco al que llamamos TRIPS y ha sido desarrollado basándonos en ver qué están haciendo estas organizaciones y representa TRIPS, capacitación, recursos, incentivos, procesos y señales. Eso representa la sigla y ojalá podamos volver a la evaluación de estas medidas y lo que muestran estas mismas, pero típicamente funcionan como un todo y lo que hemos encontrado es que es un enfoque holístico el que se requiere y realmente necesitamos acudir a todas estas palancas para asegurar el uso apropiado de evidencia. Así es que remitiéndome ahora a tu pregunta a Alexandre, vemos que varias organizaciones están poniendo a prueba varias cosas sobre estas diferentes palancas. Por ejemplo, esta semana precisamente en cuanto a capacitación, esta semana del conocimiento del BID es un ejemplo. Tenemos un mes del aprendizaje que creo que fue en mayo en Estados Unidos y sobre recursos, por ejemplo, recientemente NORAD, que es la agencia noruega de cooperación y el ministerio en Noruega, decidió que en el presupuesto nacional para 2023 que de hecho se permitía y se esperaba que utilicemos evidencia para poder informar la ayuda y que las evaluaciones de hecho podían ser utilizadas como parte del presupuesto y esto en contraposición a lo que teníamos antes que era realmente pedir una excepción, solicitar una excepción para poder llevar a cabo una evaluación. Ahora, en cuanto a incentivos, hemos visto que por ejemplo el Banco Mundial empezó a crear paquetes de evidencia existente de sus informes de conclusión, de evaluaciones de impacto, lo empezaron a hacer con anticipación cuando los TTL empezaban con un nuevo proyecto. Así es que eso de nuevo es una buena medida y después sobre los procesos y es aquí donde vemos la mayor cantidad de medidas y creo que el vida ha sido muy avanzado con el marco de efectividad para el desarrollo. Tenemos la cooperación del desafío para el milenio que analizan las medidas costo-beneficio y expectativas de tasas internas de rendimiento. Creo que era 40% antes y como requerimiento para aprobación y finalmente señales y ya oímos claramente que el BID, el presidente del BID coloca expectativas desde arriba y todo esto se filtra hacia abajo y todas estas son medidas que han adoptado varias organizaciones. Y volviendo a tu pregunta, yo no he visto ninguna organización que realmente, verdaderamente aborde de manera integral todas estas palancas, quizá para decir que lo más cercano que he visto y sé que esta organización por lo menos no desde adentro es la cooperación del desafío para el milenio que hace un poco de lo que tú hablas de Carolina, asegurar que diferentes tipos de todo el ciclo de proyecto, cuáles son los puntos de contacto durante el ciclo que requieren de evidencia y esos diferentes tipos de evidencia y después también 1.5% se reserva del presupuesto para investigación y evaluación y después también esencialmente lo que hacen es que todos sus proyectos sean evaluados y 40% de ellos en evaluaciones en hechos, los datos son transparentes, están disponibles, puede uno revisarlos y examinarlos y lo que es importante, MMS ha podido sostener una cultura interna y también brindar señales del liderazgo que utilizan esa evidencia en todo y eso es importante para la efectividad para el desarrollo y esto ha sido sumamente importante. Alicia Phillips Vanderbilt, vicepresidenta del departamento de evaluación en la MMC, ha estado señalando esto y de hecho habrá de participar con el presidente Goldfein el viernes, nuestra organización y otras habrán de firmar un compromiso por la evidencia. Así es que, sí, para decir que hay muchas iniciativas prometedoras, pero realmente este enfoque integral es algo que creo aún necesitamos ver más de esto. muy bien, bien, muchas gracias Marie y creo que este es un buen resumen para todo este primer conjunto de preguntas que tenemos. Lo que vemos es que sobresalen dos cosas y una es que la asignación de recursos hacia el desarrollo en forma efectiva hemos visto que eso abarca todo el espectro público-privado. Esto no es ningún monopolio de organismos o dependencias públicas o los gobiernos, sino que hay mucho en el sector público que de hecho están presionando en ese sector y en segundo lugar esencialmente es lo que tú has llamado un enfoque holístico integral y es que la efectividad para el desarrollo es algo multifacético, es un tema multifacético que tiene muchas dimensiones y que debe ser abordado desde el punto de vista de una institución como la nuestra de todo el ciclo de proyecto y el ciclo de proyecto no empieza necesariamente con el diseño de proyecto, ¿de acuerdo? Durante el ciclo se empieza con la selección del proyecto en diálogo con los países y seleccionando estas áreas y proyectos donde tenemos la mayor probabilidad de tener un mayor impacto al final del ciclo. pero una vez más como dijo Marí representa la necesidad de generar conocimiento y evaluaciones en cada parte del ciclo y un compromiso que toma toda la organización o que abarca toda la organización. Por eso estamos empezando en SPD una campaña diciendo que la efectividad para el desarrollo es algo que nos incumbe a todos, no es solamente SPD o varias personas o DSP en el caso de BID Invest sino que es una cuestión que impacta a todos en cada parte de nuestro trabajo. Y con eso quizás Marí aprovechando el beneficio de que la palabra aún la tienes tú, ¿cuáles son las barreras que enfrentan ustedes? Dijiste que no has visto ninguna institución que haya atacado eso en su totalidad o de manera completa. ¿Cuáles son las barreras que tú ves para poder implementar una gestión del conocimiento robusta así como aplicaciones basadas en evidencia para el conocimiento en organizaciones como la nuestra? Sí, en cargos que he tenido en el pasado he tenido la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones tanto en el Banco Mundial en su enfoque al conocimiento y el enfoque de Nora al conocimiento y estoy familiarizada con otras evaluaciones que se han hecho en los últimos ocho años y creo que siguen siendo pertinentes porque hay evidencia que muestra que el cambio institucional tarda por lo menos once años así es que ocho años está bien y esencialmente nos llevan a las mismas conclusiones y para algunos de ustedes que estuvieron en ese entonces o que saben de eso el informe de Wappenhance de 1992 en el Banco Mundial fue esencial y colocó los cimientos y habló de una cultura de aprobación que era un aprendizaje de crowding out de subcontratación hacia afuera y eso surge en varias de estas evaluaciones recientes y por lo tanto parece haber una incentivos institucionales inadecuados parece haber señales insuficientes e incongruentes y falta de modelaje desde arriba de las organizaciones y ese uso de evidencia es realmente esencial y el éxito a menudo se mide por aprobaciones de proyectos y por desembolsos de fondos y no tanto por resultados en el terreno que normalmente se da cuando el personal ha avanzado a otra cosa y revisiones de calidad y aprobaciones y a menudo no contribuyen con valor suficiente que tienen una manera de simplemente lidiar con las cosas sobre la marcha y hay una especie de estar simplemente palomeando lo que hacemos sobre el camino y se requiere tiempo y recursos para monitoreo y evaluación aprendizaje capacitación basado en evidencia y a menudo no son priorizados estas son algunas de las conclusiones y lo que hemos visto es si solamente seguimos la parte de procedimientos digamos que vas a requerir que se utilice la evidencia en el punto de ingreso cuando decidan sobre los proyectos bueno si no has trabajado en la parte de incentivos entonces típicamente verás que no necesariamente es la mejor evidencia la que se utiliza sino que es más al revés encuentras evidencia que vaya de acuerdo con el diseño en el que ya habías pensado y por lo tanto hablamos sobre esas palancas TRIPS que mencioné antes y sobre esos procesos y requerimientos es donde debemos avanzar lo más posible y creo que señales es algo que estamos viendo mucho hoy en día señales interesantes desde arriba de muchas instituciones para la investigación que toman efectividad para el desarrollo con toda seriedad no en todos lados pero creo que de manera creciente donde creo que están todavía los mayores desafíos es en el área de la capacitación no sólo cómo realizar las evaluaciones de impacto y otros tipos de evaluaciones sino cómo hacer las preguntas esto cómo lo sé o mi superior cómo lo sabe sabe lo que está haciendo o estoy simplemente copiando y pegando un programa anterior entonces tener esa mentalidad de cuestionar y de ver qué puntos decisivos pueden beneficiarse de las evidencias todavía no tenemos tampoco una dedicación suficiente al obtener recursos recursos suficientes y no es fácil obtener esos recursos es un obstáculo adicional hay que recurrir a fondos fiduciarios pero creo que los incentivos son el reto más difícil es el más difícil realmente de superar y creo que este tema el incentivo mayor sería la demanda en el mercado el mercado exige un conocimiento excelente una compartición de buenas prácticas es decir crear un mercado para esos resultados yo he escrito un trabajo sobre eso y debe eso debemos hablar si los gobiernos tuvieran esas conversaciones qué es lo que quiere lograr el gobierno y cómo lo logramos juntos creo que ese va a ser un incentivo enorme para el personal de organizaciones de desarrollo que tienen esa motivación intrínseca por eso están en esas organizaciones con ese tipo de misión ese sería por un lado pero hay otros aspectos que son importantes también hay que facilitar el tomar las acciones correctas para no tener que acudir a un fondo de fideicomiso tener obstáculos burocráticos adicionales por qué no hacer que sea lo esperado que va a haber acceso a fondos para realizar la evaluación podría hacerse más fácil el acceder a evidencias existentes nosotros tenemos un portal de evidencias el mayor del mundo más de 2.000 datos se puede realizar una búsqueda es decir exponer este tipo de instrumento de herramienta al alcance de quienes están en este campo y también ayudar en cuanto a que tengan más tiempo para realizar estas evaluaciones ver los procesos burocráticos cuáles agregan valor y cuáles no también hacer que sea más fácil y menos riesgoso compartir lecciones adaptar realizar pilotos asumir el riesgo alguien dijo esta mañana que es importante asumir un riesgo de vez en cuando hay que brindar los incentivos adecuados para ellos sin embargo en una organización y recompensar al personal por su conocimiento en las revisiones de desempeño y no penalizar cuando fracasa un proyecto solamente si no se aprende alguna lección de ese fracaso y tengo algunas lecciones más de aprendizaje pero lo voy a dejar hasta ahí si me permite un comentario Alexandre quería retomar el tema de los incentivos que ha mencionado Marie porque creo que es la parte más importante de nuestra conversación el día de hoy yo creo que el hacer que las evidencias sean accesibles y la evaluación de impactos son como elementos de un motor no son motores de por sí no brindan el incentivo no brindan un incentivo para que las personas logren un impacto o que lo hagan de la mejor manera posible lo que brindan es ser un elemento muy importante de un motor y el motor es la financiación basada en resultados porque esta es basada en evidencias basada en evaluaciones entonces tenemos incentivos que unen al sector privado al sector público el sector académico y las organizaciones sociales cada una tiene incentivos diferentes que les afectan y Marie se refirió a crear un mercado para los resultados para hacerlo alguien tiene que estar comprando esos resultados no solo pueden producirse entonces si se crea un fondo de resultados para cualquier tema que creamos que es de gran importancia se crea el mercado precisamente incluso se crean maneras de descubrir algo nuevo con inversores y organizaciones sociales o empresas que buscan lograr estos resultados si están dispuestos a pagar por ello entonces el poder de esa financiación basada en resultados es que une a todos estos sectores a los que queremos motivar mediante estos incentivos para lograr el objetivo y ser remunerados por ellos y solo se les paga si se logra el resultado esa es una gran disciplina de las organizaciones que están prestando los servicios entonces el incentivo para el gobierno es poder hacer estos a la mitad del precio de lo que normalmente pagarían por estos servicios los inversores se ven motivados porque obtienen un beneficio financiero y de otros tipos también también se está utilizando el capital en esto y esto puede ser parte de un modelo de negocios que permite al empresario lograr beneficios si se alcanzan ciertos objetivos en educación o en cualquier otro campo entonces cuando se empieza a pensar en cuanto a alianzas para resultados utilizamos el poder de las evidencias el poder de la evaluación para poder crear estos incentivos de manera que se cree precisamente ese mercado que describía Marie bueno ya que tiene el uso de la palabra Ronald y que nos ha explicado esto tan interesante como la financiación basada en resultados se alinea con los incentivos a diferentes niveles y entre distintas partes interesadas dado todo esto mi pregunta es hay algo que los gobiernos o que los órganos regulatorios pueden hacer para facilitar e incluso incentivar estos mercados en el caso por ejemplo de los prestamistas o financiadores privados basados en resultados bueno lo que nos pareció muy interesante respecto del fondo de resultados de educación es que tanto en Gana como en Sierra Leona si el gobierno de si estamos preparados para dar el 15% de la financiación para el fondo de resultados ellos pueden tener internamente los equipos que están en situ las evidencias que se están generadas son de fuente abierta ellos tienen acceso a ello o sea que es un incentivo muy fuerte para que ellos participen y el gobierno de Ghana dijo bueno si no lo van a hacer ustedes de hecho lo vamos a hacer nosotros de todas maneras porque creemos que esta es la manera de proceder y hoy lo más importante que es un obstáculo diría yo Alexandre no es el recaudar el capital para la inversión ya ustedes lo saben por su propia experiencia como banco hay mucho capital que busca un impacto y un rendimiento económico lo difícil es que esa financiación para resultados se coordine y ahí es donde podemos desempeñar cierto papel en acelerar esa efectividad mayor del desarrollo queremos que los gobiernos digan tenemos entidades como USAID y otras así en el mundo que son capaces de brindarnos capital una subvención de capital para estos fondos basados en resultados porque estos fondos preparan tarifas para temas de salud de educación o los temas que estemos buscando superar con poblaciones específicas quizá se paga más por la educación de una mujer o de un hombre o alguien de una aldea comparado con alguien de la ciudad o una persona con discapacidades podemos brindar incentivos en este sentido volviendo a lo que decía para esas organizaciones que están prestando dichos servicios y que lo hagan de la manera más efectiva posible desde el punto de vista social no sólo aprovechando lo que está más al alcance es decir los objetivos más fáciles de conseguir y si estos incluyen los contratos es fácil para un banco como UBS u otras organizaciones de capital de riesgo para impacto es fácil para ellos reunir un fondo para financiar estas organizaciones que buscan recibir esos pagos por resultados entonces en esta conversación si pudiéramos crear un mecanismo para incentivar a los gobiernos y empiecen a entender y podemos entrar en el detalle de por qué no ha ocurrido esto más rápidamente porque está el nivel de preparación institucional en los gobiernos y podrían realizar estos cambios pero hay que brindarles incentivos a los gobiernos para que pasen a esta nueva manera de pensar a pesar de la inercia que existe en los sistemas ya presentes y para ellos el incentivo es que les va a costar la mitad y la calidad del servicio prestado va a ser superior y la evidencia va a ser mejor también y esto me va a ayudar en la creación de políticas y todo se está evaluando y auditando a un nivel profesional excelente cómo lo logramos depende de qué gobierno se atreva y qué tema qué problema va a ser la mayor prioridad para ese gobierno y para concluir quería mencionar una oportunidad que existe y que resulta obvio para todos nosotros en el G7 la reunión reciente del G7 Japón inauguró una iniciativa de impacto global en salud centrémonos en la diabetes y la desnutrición creemos fondos por resultados para pagar por mejoras en la prevención de la diabetes y la desnutrición que afectan a cientos de millones de personas en todo el planeta la diabetes unos 800 millones de personas la desnutrición 150 millones de niños afectados intentemos entonces lograr que nuestros gobiernos realicen asignaciones de fondos a estos fondos con el apoyo de la filantropía internacional para buscar superar estos problemas en gran escala así podemos demostrar que es una mejor manera de prestar servicios abre la puerta a la innovación en vez de especificar de manera prescriptiva lo que hay que hacer y resulta en mejores da mejores resultados a un menor costo excelente sir ronald muchas gracias por esos comentarios ahora conversando acerca de lo que pueden hacer los gobiernos creo que es buen momento para explorar más la experiencia de Carolina en su trayectoria en un gobierno cuáles fueron las lecciones que aprendió en cuanto a los obstáculos que tuvo que enfrentar en el intento por implementar este estas políticas enfocadas en la efectividad en el desarrollo creo que estoy perdiendo el micrófono perdón cuáles recomendaciones le daría a los formuladores de políticas en la región específicamente en este sentido pues siempre existe una tensión entre estos adalides más dirigidos hacia las políticas y los que quieren otros quizás en los ministerios pero yo lo resumiría en seis vertientes esto con base en mi experiencia en el sector público primero el objetivo los resultados deben ser realizables alcanzables si uno le dice al presidente estamos pensando en poner en práctica tal programa con cobertura de cien mil niños de la primera infancia cien mil eso no es nada no no lo puedo hacer no tenemos que hacerlo para cien mil niños para demostrar que podemos luego ampliar esa escala es muy difícil siempre existe esa tensión el líder del que está de formulador de políticas siempre va a querer resultados mucho más grandes en poco tiempo entonces siempre existe esa tensión en segundo lugar es mejor si no es la idea de uno si no es una idea propia si no es es una idea que uno quiso promover en cierto sector es algo que alguien más ya ha hecho y uno lo está llevando a su sector a su país hicimos con una más caridad está aquí es ser un programa de desarrollo para la primera infancia y obtuvimos la idea de una experiencia en jamaica ellos lo hicieron en jamaica nosotros lo traemos para acá estamos adaptando esa experiencia de tanto éxito allá al sector público al contexto peruano y lo estamos adaptando a las características de nuestro sector desarrollo e inclusión social y eso fue muy importante para proteger el programa no es algo que se le ocurrió a una gran mente en nuestro sector es una lección aprendida del exterior y siempre existe una tensión ahí también porque si uno tiene intenciones o ambiciones políticas uno quiere que la idea sea suya pero si uno está operando a nivel técnico es mucho más sensato traer la idea de otro lugar está también el tema de la evidencia y cuanta más evidencia internacional exista en apoyo de nuestra iniciativa mejor pero hay que tener acceso a ella y esa accesibilidad no siempre es tan fácil para los servidores públicos en cuarto lugar es importante entender que para muchos funcionarios públicos la evaluación es una amenaza la evaluación de su desempeño porque si sale algo mal y esto se refleja en la evaluación significa que uno hizo algo mal que uno no utilizó bien los fondos públicos y eso puede ser problemático entonces hay que cambiar esa mentalidad cuál es el papel de la evaluación decir algo bueno que se realizó con los fondos pero lo bueno cuando sale algo que está mal lo bueno es que vamos a dejar de gastar fondos en algo que no está dando buenos resultados pero todos tienen que entender eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad en sexto lugar es importante trabajar de manera coordinada a una de eso suena muy fácil pongámonos de acuerdo en cómo hacerlo y hagámoslo y por lo general se puede lograr un bonito acuerdo al nivel ministerial o a nivel de los líderes de los proyectos pero hay que tener incentivos para que el funcionario de planificación y de presupuestos trabaje en coordinación con su homólogo del otro sector o a un nivel gubernamental diferente y eso es muy difícil tenemos muy poca experiencia con instrumentos que realmente logren eso y esa es la clave para la implementación y por último el último consejo sería que las evaluaciones son claves las evaluaciones de impacto son claves pero tienen que ser externas realizadas por un órgano independiente y financiadas preferiblemente no por el gobierno porque si es el ministerio de Hacienda el que está pagando esa evaluación siempre existe esa sospecha está desde dentro del gobierno por eso no están siendo todo lo estrictos que deberían ser siempre existe esa tensión entonces es mejor que se obtengan esos fondos de otra parte entonces el impacto de los resultados de esa evaluación va a ser mucho mejor y mucho más protector del proceso si también se cubren los costos de forma independiente excelente Carolina ahora entramos en el último trecho digamos de nuestro panel y lo que vimos en esta última ronda de preguntas tiene que ver con cómo las instituciones tanto públicas como privadas pueden institucionalizar la efectividad en el desarrollo y los desafíos los muchos desafíos y retos que tenemos en este sentido y en la última intervención de Carolina ya estaba hablando acerca de la importancia de la coordinación intergubernamental o interinstitucional para que exista esa efectividad como prioridad yo iría más allá y diría que este es un mandato y un reto también a muchos niveles diferentes porque existe o exige de una coordinación entre las multilaterales entre los gobiernos y el sector privado y por eso quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan con nuestros nuestros panelistas para explorar este aspecto y luego voy a pedirle al a ser Ronald que nos cuente qué oportunidades ve para que los inversores de impacto en organizaciones de desarrollo como la nuestra se coordinen de manera más eficaz para maximizar nuestro impacto conjunto bien gracias Alexander creo que en primer lugar tenemos que reconocer que existen cambios en los mercados financieros que hacen que sea más fácil para nosotros atraer fondos de inversores que tienen distintas consideraciones que son parte de su toma de decisiones que incluyen el rendimiento económico y el impacto también entonces hablando del impacto mediante una financiación basada en resultados en particular desde mi punto de vista es algo que nos permite atraer mucha más financiación de la que tenemos hoy en día en el sector del desarrollo unos billones de dólares en financiación mucho más que los 150 mil millones que gastan en las organizaciones de desarrollo anualmente entonces tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas el BID por ejemplo puede trabajar con fondos de resultados fondos de resultados en educación quizás uno de diabetes uno de desnutrición y la transición verde puede ser otro de los fondos basados en resultados si podemos ponernos de acuerdo para establecer estos fondos basados en resultados y empezar a financiar a las organizaciones que pueden lograr esos objetivos mediante inversiones con base en que se paga solo si se logran los resultados creo que si lo hacemos podremos pasar a un modelo nuevo y mucho más eficaz hay retos por el camino por ejemplo los gobiernos no están acostumbrados a trabajar así están acostumbrados a esa competencia de pago por servicio ahora hay que confiar en personas que van a preparar tarifas en su gobierno y se va a pagar según esas tarifas necesitamos también un ciclo presupuestario que nos permita comprometernos ahora a pagos a lo largo de 5 6 10 años no solo a nivel anual y necesitamos iniciativas para sistematizar esos programas de manera que si hay un cambio de gobierno el programa continúe y esta es una gran ventaja de la financiación con base en resultados porque pueden durar 5 7 10 años sin interrupción si podemos trabajar juntos para lograr esto vamos a hacer ese cambio de paradigma y vamos a poder lograr mayor efectividad en el desarrollo gracias ser ronald estoy totalmente de acuerdo con lo que dice carolina quisiera escuchar sus reflexiones en este tema también en cuanto a cómo podemos coordinarnos mejor entre organizaciones como diseñadora de políticas cuál es el valor agregado de las multilaterales a los clientes es decir cómo nos podemos coordinar también mejor con el cliente bien mi experiencia fue muy particular porque yo estaba a cargo de crear un ministerio entonces empecé de cero existían algunos programas sociales dispersos reunirlos para ponerlos a trabajar juntos en un sector nuevo en el gobierno fue un reto grande pero también fue una gran oportunidad para poner a prueba nuestra relación por ejemplo con el BID eso fue clave ayudar a ese proceso de esa manera y creo que el aprendizaje a partir de esa experiencia fue que necesitamos una participación un acompañamiento a lo largo de todo el proceso no sólo llegar en cierta coyuntura con el instrumento adecuado o con el préstamo correcto para la evaluación o la implementación o la asistencia técnica es más bien un acompañamiento con el gobierno a lo largo de todo el proceso y eso es largo puede ser tedioso en ciertos momentos pero eso es lo que realmente permite que existe esa relación tan sólida que nos permite aprovechar mejor lo que puede ofrecer un banco de desarrollo en el caso del BID y de los MIDIS quizás es un caso singular porque MIDIS el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no contaba con oficinas al principio y tuvimos muchas reuniones en las oficinas del BID entonces empezamos a llamarles a esas oficinas los BIDIS para asegurarnos de que realmente fuera una relación muy sólida y lo principal aquí es que lo que en verdad se necesita es un apoyo total a lo largo de todo el proceso para realmente dar respuesta a esas necesidades que surgen en distintos momentos en la creación de un programa la implementación de una intervención el diseño de un nuevo tipo de programa y ese apoyo tiene que ser en el momento necesario no puede ser que el banco de desarrollo tenga el mejor experto del mundo y nos lo haga llegar seis meses más tarde tiene que ser oportuno porque no tenemos tiempo para esperar tenemos que tomar las decisiones en su momento entonces estar presente siempre es la única manera de garantizar que se pueda dar respuesta de forma oportuna a todas las necesidades también como habíamos mencionado necesitamos acceso a buenas evidencias a una caja de herramientas que ofrecen los bancos de desarrollo y que sea constante y esa caja de herramientas es esencial usamos PBL nosotros como manera de asegurarnos de que si mi equipo o si yo no estamos ahí en el sector dentro de tres cinco años el ministerio de economía y finanzas tenga todos los incentivos para asegurarse de que los resultados que nosotros nos planteamos en aquel momento se logren para que se obtenga se obtengan los fondos del PBL y eso es clave para darle esa sostenibilidad saber que están esas herramientas y contar con ese acompañamiento a lo largo de todo el proceso esa es la clave excelente Carolina le agradezco especialmente que mencione el papel de los PBL que dan apoyo a esta transición es algo efectivo si espero que tengamos aquí a miembros del directorio que hayan escuchado esto Marie ya son los últimos minutos de este Manel que nos recomendaría una institución como la nuestra que trabajamos con entidades de desarrollo con varias multilaterales que podemos hacer para fomentar esta cultura de colaboración y de aprendizaje entre nosotros si gracias por la pregunta es interesante porque estamos hablando de usar la evidencia pero hay muy poca evidencia respecto de lo que da resultado para institucionalizar la evidencia así es que esto es algo que y como mencioné anteriormente hay muchas organizaciones como el BID Nora de otras que están probando nuevas cosas que son un poco diferentes y las organizaciones también son diferentes pero va a haber lecciones aprendidas que se pueden compartir y hay que evaluar todo esto de manera rigurosa con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance que sean evaluaciones rigurosas y una vez que estemos experimentando en este espacio institucional es responsabilidad nuestra también evaluar y compartir esas lecciones difundir esas lecciones así es que esto es uno de los objetivos principales de este compromiso de evidencias global que estamos lanzando con el presidente Goldfein con Nora de MCC KFW que va a estar aquí el viernes y otras organizaciones es decir la idea es asegurar entre todos esa rendición de cuentas de una parte y de otra esa es un área especialmente importante y el otro aspecto es que si hay mucha evidencia también iniciativas de evidencias y volviendo a lo que mencionaba Carolina y organizaciones y financiadores que también quieren tener sus propios compromisos de evidencia y no unirse a fondos y algo ya existente entonces con recursos escasos como tenemos hoy en día esa multiplicación de iniciativas no es la mejor manera de proceder es mejor coordinarnos y Ronald también habló de esa coordinación y me gusta lo que dijiste seguimos olvidando que la efectividad para el desarrollo realmente sucede en los países no se da en el vida supuestamente debe contribuir a eso pero donde sucede es en el terreno en los países y por lo tanto tenemos que ver realmente cómo sostener mejores conversaciones y apoyo y diálogo continuo en los países y utilizar toda esa caja de herramientas estoy plenamente de acuerdo con lo que dijiste cómo podemos hacer eso de mejor forma y poder adaptarnos y aprender sobre la marcha para que podamos facilitarle el trabajo a los líderes de equipo el que sea más fácil simplemente desde la entrada en vez de tener que reorganizar todo desde un principio tomando pasos burocráticos para poder hacerlo por lo tanto realmente el encontrar la forma el poder construir los países para que las instituciones rindan cuentas creo que esa es una de las cosas que MMC ha sido bueno en hacer en decirle al Congreso por favor obligarnos a que rindamos cuentas asegurarse que rindamos cuentas y que nos atengamos al compromiso hay que crear nuestro propio sistema de rendición de cuentas creo que es algo que debe existir y debe ser importante y también de nuevo vuelvo a los incentivos y Ronald realmente lo dijo bien a menudo esta es la parte más difícil cada vez que queremos arreglar o resolver algo establecemos los requerimientos el procedimiento y no está en sí de manera independiente por sí solo no va a funcionar así es que hay que atrevernos a hacer algo grande tomar pasos grandes para poder incentivar este cambio de cultura y creo que hay que aprender cómo hacerlo no los multilaterales y creo que eso es algo que yo afirmaría con contundencia excelente ya nos hemos pasado de tiempo así es que no puede hacer justicia a toda la riqueza de la conversación que sostuvimos aquí simplemente quiero decirles que ha sido sumamente valioso principalmente para nosotros en el momento en el que estamos revisando el marco de efectividad para el desarrollo en el momento en el que estamos colocando el impacto al centro de toda nuestra nueva estrategia institucional y por ello quiero agradecer a Carolina a Marie y así Ronald quiero agradecerles enormemente por su participación muchas gracias y gracias por estar con nosotros gracias muchas gracias bien dirijamos un agradecimiento muy profundo a nuestros panelistas muchas gracias su introspección ha resaltado un punto importante al promover la efectividad para el desarrollo no solamente tiene que ver con alcanzar objetivos sino la integración armoniosa de varios componentes pavimentando el camino para algo genuino sostenible y un progreso verdadero antes de continuar el día de hoy tendremos este receso de 30 minutos y acabo de recibir un mensaje porque sé que muchos de ustedes aquí y quizás aquellos que nos están siguiendo en línea piden sus credenciales a final del día tendremos preguntas y respuestas y lo podrán obtener no se preocupen hay mucha demanda de que todos ustedes reciban su certificación al final de cada día que tengan un almuerzo ligero está delicioso y los veo dentro de 30 minutos bienvenidos una vez más a los que recién están llegando y los que han estado con nosotros bienvenidos todos queremos recordarles que tenemos interpretación simultánea en inglés español y portugués para nuestro público presencial y para quienes nos acompañan por internet muchas gracias a todos por acompañarnos en español en inglés y en portugués gracias por acompañarnos ahora que conocemos mejor el concepto del impacto y estamos explorando mecanismos para promover la efectividad en desarrollo estamos listos para esta sección donde vamos a hablar del tema de la adaptación constante la simbiosis entre la efectividad el conocimiento y las operaciones tenemos a nuestra moderadora Ana María Ibáñez vicepresidente de sectores y conocimiento del BID con ella tenemos a Augusto de la torre profesor de asuntos internacionales en la universidad de columbia Eric Parrado economista jefe y gerente general del departamento de investigaciones del BID Alessandro maffioli director gerente de la división de efectividad en desarrollo del BID invest Arianna Legovini directora de impacto en desarrollo de IME del banco mundial prepárense para una sesión sumamente interesante gracias Mónica gracias a todos ustedes es un placer tenerlos con nosotros esta semana y en este panel vamos a hablar precisamente del conocimiento de la simbiosis entre el conocimiento y las operaciones en organizaciones en las organizaciones de desarrollo multilaterales y aquí en el BID valoramos mucho el conocimiento creemos que es uno de los elementos de valor agregado que podemos ofrecer a nuestros países en la región y esto es algo muy importante tenemos un distinguido panel vamos a generar algo de polémica en este panel para tener una conversación muy productiva empecemos con la primera pregunta como menciono en las multilaterales se habla mucho de la necesidad de invertir en el conocimiento y decimos que este es el valor que nosotros contribuimos nuestro valor agregado que es más conocimiento y menos esa financiación a bajo costo que ofrecemos más bien en las soluciones técnicas que ofrecemos y quiero preguntarle a Ariana si ella cree que esto es cierto es verdaderamente nuestro valor agregado principal porque se podría decir que el 99% de lo que necesitan los gobiernos la intérprete pide disculpas hay un audio que se escucha de fondo como persona encargada de transformar la manera en que se transforman que cree es verdad bueno gracias mi primera reacción a esto que mencionas sobre buscar en google no no basta con eso tenemos una falsa dicotomía entre la implementación de las políticas y la generación de conocimiento muchas veces cuando escuchamos que la gente habla de estos temas hablan del conocimiento por una parte de la implementación por la otra y eso es un error un error que todos cometemos yo creo que tenemos que expresar muy claramente nuestra visión nuestros objetivos a donde queremos llegar cuál es el destino deseado y luego encontrar maneras de iluminar lo que es ese proceso a través del cual vamos a llegar al destino elegido y por qué lo digo porque la mayoría de las cosas que hacemos en el desarrollo la mayoría de los objetivos son complejos con miles de interacciones necesarias entre organizaciones entre personas conductas y un experto o Google por supuesto no puede tener esa visión por sí solo de saber iluminar toda esa ruta de ahora hasta el futuro simplemente no se puede hacer así y si es una sola persona con todo lo brillante que puede hacer no puede saber todo lo que se va a encontrar por ese camino entonces por eso existe esta dicotomía entre el conocimiento y la implementación y yo creo que hoy tenemos la oportunidad de generar las capacidades en nuestros nuestras unidades de implementación en nuestros gobiernos en nuestras propias instituciones de utilizar lo que tenemos a mano hoy que no teníamos a nuestra disposición antes y lo que es son datos móviles y generados digitalmente y otras fuentes de información de datos que podemos utilizar para extraer información y valor de ese acervo y quienes dicen tenemos que invertir en la data pero la escasez real hoy en día diría yo es la capacidad de extraerle valor a esa data tenemos que tener una mentalidad muy diferente tenemos que dejar atrás esa manera obsoleta de ver la economía del desarrollo que tiene que ver con nuestro instinto simplemente centrarnos trazarnos un camino pero ahora tenemos las tecnologías disruptivas que son más económicas y más eficaces una tecnología disruptiva es una combinación del uso de los datos de manera muy intensa pero también combinar eso con la experimentación una mente abierta y una gran flexibilidad en cómo implementamos programas y políticas para entender de las muchas buenas ideas que tenemos cuáles ideas dan resultado en la práctica entonces es un cambio total de actitudes de conducta de cultura para abrir nuevos horizontes en cuanto a los programas reconociendo que no lo sabemos todo Google no lo sabe todo y todas las evidencias que existen son de suma importancia para aclarar en nuestra propia mente cuál es la situación y dar acceso a esa idea de que podemos crear hipótesis y no descartamos las ideas exantes sino que les dejamos que sobrevivan hasta que tengamos la oportunidad de ponerlas a prueba y sólo con base en ello vamos a decidir cuál es el camino hacia adelante gracias Arianna ha mencionado y varias cosas interesantes esa falsa dicotomía entre la implementación y el conocimiento lo segundo que mencionó es muy importante también la data es evidencia pero no es conocimiento hay que extraer ese conocimiento sistematizarlo y ponerlo a prueba quiero ofrecerles el uso de la palabra Alessandro Eric Augusto si tienen algún comentario de seguimiento a lo que acaba de decir de decir Arianna claro si puedo empezar yo muchas veces cuando hay algún síntoma no nos sentimos bien vamos a Google y preguntamos ¿no? ¿qué tengo? pero los gobiernos no pueden hacer eso no podemos buscar respuestas en Google pero esto esta no es una manera seria de proceder cuando tenemos objetivos a largo plazo por eso estamos comprometidos y dedicados con el desarrollo de los países tenemos muchas interacciones con los países individualmente tenemos nuestras representaciones en los países tenemos contactos con asesores en economía y buscamos ese conocimiento para combinar el conocimiento con esa investigación y tenemos la pericia de expertos en sectores asesores económicos que nos pueden dar recomendaciones respecto de los temas de políticas que buscan los gobiernos en ciertos sectores y entonces podemos pensar en la investigación por eso es importante entender que si tenemos Google tenemos la inteligencia artificial pero con eso no basta porque no existe ahí ese compromiso yo solía ser consultor y se puede encontrar buenos consultores buenos asesores en el mundo por supuesto pero eso es algo que ocurre en cierto momento en el tiempo y no es a largo plazo esa es la diferencia entre una multilateral con conocimiento sobre los países y los sectores y otra manera de hacer las cosas sin esa base gracias quiero hablar otra vez sobre el conocimiento todas nuestras instituciones invierten en el conocimiento y lo hacemos de dos maneras una de las maneras es pasa por construir puentes entre ese conocimiento o punta de lanza que tenemos en el mundo a copiar eso y usarlo en nuestro campo para tratar de resolver los problemas de desarrollo que enfrentan los países también invertimos en la creación de conocimiento y que de eso estamos hablando ahora lo que queremos hacer realmente es cerrar esas brechas de conocimiento que tenemos y tenemos preguntas muy específicas sobre el desarrollo y sobre los países en los que trabajamos y no son preguntas a las que necesariamente encontremos respuestas en el mundo respuestas ya existentes entonces respecto de este puente que queremos tender quería preguntarle a Augusto que está conectado digitalmente con nosotros en este momento esto consiste solamente en consultas subsidiadas no pero orientamos conocimiento en cuanto a identificación en cuanto a los expertos agregamos conocimiento al tender estos puentes de conocimiento agregamos algo un valor agregado es decir de traer ese conocimiento nuevo en el mundo de instituciones externas adoptar ese conocimiento para nuestros propósitos lo hemos logrado espero que me escuchen bien me escuchan si si le escuchamos bien muy bien bueno voy a decir algo un poco corto vendido para empezar creo que nuestras instituciones se hablan mucho del conocimiento quizás solo de dientes para afuera pero no invierten en el conocimiento en realidad he visto una tendencia hacia el deterioro de la calidad y de la disponibilidad del conocimiento esto comparado con lo que decimos o sea la realidad no se ajusta a lo que decimos y quiero hablar también de esa pregunta que me hace acerca de los consultores y con los consultores balta creo que hay que hacer una labor intelectual para entender la heterogeneidad del conocimiento porque existen categorías distintas del conocimiento tres por ejemplo y que son de un carácter muy diferente tenemos la investigación fundamental lo que hace Eric y su equipo por ejemplo y se utiliza en el mundo de la academia las publicaciones de investigación ese es un campo con su propia integridad en sus sistemas de evaluación de producción y su propia ambición luego hay otro tipo de conocimiento que es sumamente importante en nuestras instituciones y que subvaloramos muchas veces que es el conocimiento de quienes están activos en el campo ellos tienen un conocimiento ellos saben cómo hacer las cosas un conocimiento práctico el ingeniero experto en sistemas de alcantarillado o el que sabe cómo instalar una buena red eléctrica sabe acerca del aspecto de la producción y la transmisión de energía el supervisor en un banco por ejemplo son personas que tienen un conocimiento práctico y no necesariamente hablan con los investigadores y tienen una función objetiva diferente una manera diferente de evaluarse a sí mismos distintas comunidades del conocimiento y estos expertos prácticos no escriben trabajos académicos pero tienen un conocimiento muy importante luego hay otro tipo de conocimiento que tiene que ver con las políticas y estas también tienen su propia integridad su propia categoría de conocimiento no es tanto ese conocimiento práctico es simplemente otro tipo de conocimiento y tenemos que integrar estas tres esferas del conocimiento y para hacerlo tenemos que tener también una pericia interna la idea de que las instituciones pueden ser intermediarios solamente para los consultores no creo que sea buena idea aún para reunir un buen equipo de consultores hay que tener una pericia interna para mantener la continuidad con los diálogos y con los países y me temo que estamos perdiendo esa pericia interna en muchos casos y de esto podemos hablar más adelante es ser intermediario de consultores es quizás solo una tarea secundaria de un banco de desarrollo y creo que también a veces creemos que somos empacadores de conocimiento quienes creen que el conocimiento se puede empaquetar como en TikTok algo muy breve paquetitos breve y esto se acaparan nuestras instituciones esta mentalidad creo que todavía no tenemos el discurso al nivel correcto es demasiado generalista y creo que estamos realmente perdiendo terreno en el campo del conocimiento en este sentido por ejemplo las prácticas globales en el banco mundial se han perdido en gran medida ellos quieren tener un profundo conocimiento del sector pero no saben qué hacer con quienes tienen el conocimiento práctico no saben qué hacer en cuanto a préstamos descartan el conocimiento fundamental en el departamento de investigación tampoco saben qué hacer con el conocimiento de políticas en sí no saben cómo reunir estos aspectos y eso nos indica que existe una gran necesidad de las personas bisagra digamos personas que tienen una facilidad para conectarse y comunicarse con todas estas comunidades de conocimiento pueden hablar con los que están en la academia pueden hablar con los que tienen conocimiento práctico y saben algo sobre las políticas son personas singulares son importantes para los equipos de recursos humanos porque son ese puente esa bisagra pero las instituciones siguen siendo prestamistas y quizás no aceptan plenamente el valor de ese conocimiento muchas gracias a gusto por esas ideas tan interesantes y quiero retomar dos ideas que menciona los bancos de desarrollo multilaterales no son intermediarios para los consultores tampoco están generando necesariamente los datos no es útil esa data si alguien no hay alguien analizando pero tampoco son diarios solamente de consultores tenemos que entender bien lo que estamos haciendo y eso no ocurre en un vacío el segundo concepto que menciona que es importante es que tenemos que trabajar de manera integrada como sistema lo que habla de las bisagras y nosotros les llamamos puentes tender esos puentes entre comunidades de conocimiento para poder trabajar de manera armónica vamos a hablar ahora de generación de conocimiento Eric como economista en jefe del banco nos puede hablar quizás un poco acerca de esa crítica de que las multilaterales no son universidades y la inversión en la generación de conocimiento no debe ser nuestra responsabilidad ¿qué opinas de eso? bueno pues es cierto que no somos universidades y es algo positivo que no lo seamos la generación y la difusión de conocimiento es algo que hacemos nosotros es algo diferente a lo que hacen las universidades y la diferencia recae en las políticas nosotros nos basamos en temas de políticas que los gobiernos ministerios bancos centrales el sector privado quieren saber y nosotros les ayudamos investigando esas preguntas y esa investigación tiene consecuencias en cuanto a políticas nosotros podemos contratar recursos humanos y decimos el objetivo del Banco Interamericano de Desarrollo es diferente a lo que sería el objetivo de una facultad de economía en una universidad quizás ellos creen que en una facultad de economía el profesor enseña ese es su trabajo pero aquí nos tiene que gustar la política porque ese es el pan nuestro de cada día en el BID a eso vuelve todo y también necesitamos una gran calidad en nuestra investigación uno puede investigar respecto de un tema de política o una pregunta de políticas y les doy un ejemplo de cómo no queremos sacrificar ni la calidad ni la cantidad de la investigación entre este año y el siguiente esperamos ocho publicaciones en las cinco revistas económicas principales ocho que es un logro increíble y probablemente comparable a la cantidad y calidad de las publicaciones de muchas de las principales departamentos de economía de los Estados Unidos así que al mismo tiempo que estamos produciendo esta investigación en base a política y con repercusiones de políticas también estamos produciendo investigación de alto nivel y ahí está el objetivo que tenemos en el Banco de Desarrollo Interamericano así que en cierto modo estamos empujando las fronteras para producir esta investigación pero con las preguntas de investigación más apremiantes que recibimos de los problemas de políticas gracias Erika dejo dos mensajes importantes somos diferentes a las universidades que es un hecho y es porque nos estamos enfocando en las políticas pero esto no pone en juego nuestra calidad y mencionaste algo que también es importante que es el manejo del conocimiento incluso la gestión de recursos y quisiera pasar a Alessandro y a Ariana y hago la misma pregunta me gustaría hablar de los desafíos de gestión de conocimiento que es algo más invisible pero sumamente importante para nuestro trabajo de conocimiento y una cosa que es importante es cómo medir el impacto de nuestra inversión en conocimiento ¿qué piensan ustedes en el debate de impacto? ¿qué impactos deberíamos estimar? ¿es técnicamente factible medir el impacto o simplemente monitoreamos cuidadosamente cómo invertimos? y recuerden que estamos hablando de inversión en conocimiento no necesariamente en evaluación de impacto que es importante porque este es el debate en el que estamos actualmente en el banco en el BID ¿cómo vamos a medir el impacto del conocimiento y del trabajo de conocimiento que hacemos tú Alessandro primero y luego Ariana? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación es un panel estupendo y me encanta estar aquí este es el destino de cualquiera de los que siguen a los evaluadores porque describe algo muy complejo no solamente académico no solamente en producción sino que es junto con la operación y luego surge la pregunta de cómo medir esto sumamente difícil así que yo voy a tratar de darles algo decir una dimensión diferente que tendríamos que considerar y me encanta que se haya hecho esta pregunta dentro de un contexto en el que en cierto modo no estamos debitiendo si es positivo porque a veces uno pregunta al comenzar la conversación esa sensación de que si el conocimiento es algo bueno para los multilaterales o es algo que necesitamos tener y por lo que oí en el panel anterior y aquí realmente es algo que tenemos que hacer o sea que no es tanto si hacerlo sino cómo hacerlo en la forma más eficaz para utilizar bien nuestros recursos yo comenzaría con lo que dijo Eric cuál es el objetivo de producir conocimiento en el BID es el mismo que nuestro mandato producir beneficios sociales económicos para la gente a quien atendemos en la región y lo hacemos siendo un banco de inversión o banco de desarrollo en la forma en que el conocimiento pudiera afectar la forma en que nosotros financiamos las políticas de los gobiernos o diseñamos las políticas y cómo interactuamos con las inversiones en política o cierto modo podría haber una forma directa pero siempre mediado a través de la forma en que cambiamos las decisiones en la asignación de los recursos a ciertas intervenciones entonces si ese es el objetivo final me pregunto cómo llegar allí y lo primero que diría es cómo trabajar en insumos no solamente midiendo los recursos que invertimos sino el blanco estamos utilizando los recursos para llegar a las preguntas pertinentes en los sectores importantes donde hay brechas de desarrollo o donde falta evidencia o donde necesitamos evidencia para probar que cierto tipo de intervenciones para atacar esos desafíos son necesarios como la brecha de género cuáles son las bases será falta de recursos qué es lo que impide que las mujeres no tengan acceso a los recursos que necesitan para tener éxito y de hecho Golding ganó un premio Nobel porque comenzó a hacer esas preguntas tan pertinentes en momentos en los que no había la evidencia y lo que yo diría es que tratemos de medir con cuidado cómo enfocamos los recursos para que estén alineados con las prioridades estratégicas porque hay que ser cuidadoso porque quien diseñó salieron de investigaciones son correctas hubo interacción con la academia con la gente en el terreno con los formularios de políticas todo eso es muy importante y el otro nivel es si el conocimiento nos lleva a cierto tipo de producto de conocimiento y aquí simplemente decimos como dijo Augusto que no está todo formalizado que está implícito incorporado en la gente que sabe lo que sabe pero lo que tenemos que utilizar para decisiones y vuelvo a lo que dijo Eric es asegurar que haya algún tipo de calidad creo que lo peor que podemos hacer es tomar una decisión sobre algún conocimiento que no es rigoroso por su definición por la forma en que ha sido analizado o producido y en el panel anterior se habló de que cuando tiene que tomarse una decisión los decisores no quieren que se les diga no esto no funciona muy bien van a buscar evidencias para tratar de respaldar la decisión que tomaron así que es muy importante para mí también que salvaguardemos la integridad del conocimiento que producimos y la forma en que lo utilizamos para tener algún tipo de validación externa de expertos me gusta el hecho de que cuando se publica un conocimiento es estudiado y analizado y revisado por pares porque eso es lo que hay que utilizar en cierto modo para tomar las decisiones y otra medida que podemos utilizar es la típica cuando se nos pide que evaluemos el impacto del financiamiento en investigación en algunos países pues se pueden utilizar las medidas de cómo contribuye a cierto número de conocimientos o de cerrar las brechas o si el investigador o la investigación en sí qué desempeño qué papel desempeño en contribuir al conocimiento a través de este tipo de indicadores estableciendo redes de investigadores redes incluyentes para que digamos se incluyan inclusive más mujeres en la investigación en América Latina y el Caribe algo que estamos logrando justamente a través de las publicaciones que estamos produciendo y luego este es como el nivel superior digamos de la investigación y luego vamos al santo grail de si tenemos influencias en las decisiones estamos configurando las formas en que hacemos la inversión otra vez es desafiante por supuesto porque si quiero no ser muy trivial puede decir bueno acaso esta investigación se utiliza o se menciona en los documentos de políticas que sería fácil de encontrar pero quizás necesitamos más que eso quizás necesitamos evaluar la forma en que actúa la gente con el conocimiento cómo lo utilizan cómo toman decisiones qué tipo de conversaciones tienen en la forma en que toman las decisiones y otra vez con cuidado puesto que esto podría utilizarse simplemente para validar y eso me preocupa mucho una cosa que me parece que es muy importante que se mencionó esta mañana es la oportunidad cuán oportuno es este conocimiento que se está produciendo yo creo que tenemos que comenzar a medir si la evidencia es necesaria está disponible para tomar decisiones en el momento ideal aunque no sea riguroso a largo plazo ni una evaluación de impacto completo ni un ensayo aleatorizado y controlado pero más bien si se ha hecho de manera oportuna con todas las declaraciones exactas de cuál es la calidad para tomar la decisión y por último la prueba final es que tomamos la decisión de extenderlo ampliarlo porque tenemos una parte de conocimiento y preguntar si está funcionando esa inversión realmente está produciendo el impacto que queremos y nos lleva nuevamente al objetivo original si es la parte integral de la forma en que entregamos los beneficios sociales económicos y ambientales a la gente de América Latina y el Caribe entonces nosotros informamos en el diseño en la estrategia de inversión la selección de los clientes y los proyectos nos llevó a lograr mejores resultados en tiempo tuvo un impacto real bueno yo quedo con muchas dimensiones que usted mencionó de quizá qué es lo que trataríamos de medir cuando está midiendo el impacto de nuestro conocimiento la validación externa la oportunidad muy importante la pertinencia la validación externa la calidad y la última la influencia en la toma de decisiones como cosa muy difícil cuando hablamos del trabajo académico podemos medirlo mucho más fácil pero cuando hablamos de políticas y del conocimiento de políticas como hacemos como mencionó Eric quizá ahí sea un poco más difícil de medir la influencia que tenemos sobre estas decisiones y ahora le pido a Ariana que nos responda la misma pregunta desde su punto de vista Ariana bueno Ana María usted pidió un poco de controversia comencemos con un poquito de controversia que es lo básico de que a menudo no podemos medir el impacto de los productos de conocimiento podemos ver tendencias podemos entender las influencias pero asignarle causalidad a un producto de conocimiento a menudo es muy difícil hay excepciones sí y voy a comenzar con el 2009 el primer ensayo aleatorizado de control en malaria a nivel de los países y la decisión de las medicinas el caso de Zambia y como aleatoriamente asignamos diferentes formas de distribuir las medicinas en todo el país en realidad tuvimos evidencia causal del sistema de distribución existente y otros dos sistemas alternativos y con evidencia causal supimos que durante el ensayo ahorramos perdón salvamos a 4.000 niños no durante la ampliación o la escalación sino durante el producto estos ensayos aleatorizados de múltiples brazos nos da una libertad que a menudo no tenemos en ningún otro producto de conocimiento que es que en realidad podemos ver la eficacia del estatus quo comparado con la eficacia de la innovación y se le puede asignar causalidad al valor del conocimiento generado cuando rastreamos si efectivamente esa información se ha incorporado en las políticas o no se puede lograr conclusiones muy interesantes sobre el valor del conocimiento pero ahora retrocedo un poco y les digo esto esperamos esa última milla de influencia sí o no y yo nuevamente por razones de controversia diría que en la mayoría de los casos esa última millita está muy mal diseñada o sea realmente consideramos cuidadosamente si la evidencia generada por nuestro conocimiento realmente se va a incorporar en la política o no y la respuesta a menudo es no y además agregaría que el producto del conocimiento aunque sean papeles idénticos o hallazgos idénticos podrían tener diferencias totalmente diferentes en el impacto de la realidad y la realidad es la eficacia de la política y de los programas que estamos tratando en los que estamos tratando de influir y yo pregunto cuál es la diferencia yo diría que la diferencia no es el resultado de la investigación sino del proceso a través del cual se generó eso y ese conocimiento se implementó que para mí cuando comencé este grupo hace más de 15 años la idea era que no queríamos generar conocimiento para otros queríamos crear la capacidad internamente en los gobiernos para cogenerar el conocimiento dando todo el apoyo a un proceso a través del cual los gobiernos podrían aceptar e inclusive aprobar la idea de generar evidencia interna local para que informara en las decisiones que ellos toman ellos están en el motor que define qué conocimientos vamos a generar junto con ellos yo pedí participar desde el comienzo desde cero no al final del proceso sino desde el comienzo para que ellos pudieran dedicar su esfuerzo a esto y hasta los recursos para cambiar la forma en que implementan sus programas para que puedan desarrollar ese conocimiento que es de ellos para que puedan aplicarlo a su contexto ahora este conocimiento local por supuesto tiene muchas cosas que ayuda y nos ayuda a crear un conocimiento mundial pero cómo utilizamos ese conocimiento mundial simplemente se lo mandamos a los países y decimos tienen que utilizarlo y yo creo que no lo utilizamos para estimular para interesar a otros para hacerles pensar en posibles soluciones que otros han encontrado y luego llevarlos a pensar por sí mismos para ver qué cosas necesitarían ellos descubrir dentro de sus propios contextos para avanzar en esa agenda de política y cuál es el impacto del conocimiento en ese caso bueno si trabajamos en el proceso correcto y nos preocupa esa última milla entonces el impacto del conocimiento sería increíble pero concluyo diciendo que necesitamos preocuparnos de la calidad de ese conocimiento porque no todo conocimiento es igual por ejemplo nosotros hemos invertido una gran cantidad en todo aquello que tenga que ver con transparencia y responsabilidad o rendición de cuentas y hemos desarrollado protocolos para reproducibilidad de nuestra propia investigación porque cuando encontramos una solución que le dice al gobierno que debe utilizar ese sistema de distribución de productos farmacéuticos es importante que sepamos con el mayor nivel de confianza que efectivamente vamos a ahorrar a salvar a muchos niños más yo a mí se me conoce que he dicho que una buena investigación es mejor que no evaluación porque a veces tenemos la información que nos hace sentir que las decisiones son las correctas y en ese caso tenemos poca base cuando vemos el impacto del conocimiento no solamente tenemos que estar seguros de que sea creíble sino que además que dediquemos todo nuestro esfuerzo para asegurarnos de que cada pedazo de información que le damos al gobierno realmente tiene su peso así que no no creo que una evaluación o una investigación es equivalente tenemos que preocuparnos por el proceso por la calidad y realmente asegurarnos de que el consejo que demos esté bien fundado porque el conocimiento es difícil de lograr sabemos realmente algo 100% seguro y la mayoría de las veces yo diría que no así que tenemos que hacer el mejor esfuerzo posible para utilizar ese conocimiento y hacer investigaciones científicas que nos lleven a hacer lo mejor que podamos y realmente rendimos cuentas por lo mejor que podamos gracias Arianna usted mencionó unos puntos muy importantes y me gustaría tomar uno que es la importancia del proceso de la generación de conocimiento y ahí es donde creo que entra en juego el valor agregado porque el proceso a través del cual generamos el conocimiento es a través de diálogos con los países creando la capacidad técnica dentro del país y hablando con los países de cuál podría ser la mejor inversión las mejores políticas ayudándoles a ellos a regular y diseñar las políticas esa es una parte muy importante de nuestro trabajo que es la más difícil de medir diría yo casi imposible de medir pero en donde nosotros ofrecemos un valor agregado muy importante que va a ser muy difícil de medir y el establecer la causalidad yo estoy de acuerdo con usted es prácticamente imposible así que usted le pone el dedo en la llaga en algo muy importante le voy a hacer otra pregunta acerca de la gestión de conocimiento y Eric tú mencionaste esto y me gustaría volver a ello porque me parece muy importante que son los recursos humanos porque durante toda la discusión lo que nos ha quedado claro es que no podemos hacer conocimientos sin recursos humanos y que los recursos humanos realmente son lo que trae a la mesa el conocimiento no lo que hemos dicho hasta ahora cómo reclutar a profesionales para que hagan la generación de conocimiento bueno necesitamos profesionales por supuesto que tengan conocimiento experiencia y hay que capacitarles para que hagan esfuerzos en el diseño e implementación de proyectos en esas áreas y Augusto mencionó con razón que también es muy importante para lo que hacemos y hay mucho conocimiento en este tipo de trabajo también pero bastaría eso realmente para un banco de conocimiento o acaso tendríamos que tener quizá gente que esté más cerca de la frontera del conocimiento y cuya contribución podría avanzar el conocimiento de vanguardia que es algo de lo que estamos hablando o acaso vamos a tener solo el primer tipo un personal y luego tercerizar la frontera de conocimiento que necesitamos esta pregunta se la hago a todos los panelistas porque me parece muy importante pero comenzaría con Eric Augusto Alessandro y luego Arianna perfecto gracias Ana María por esa pregunta porque realmente es muy importante y si vamos a hablar de recursos humanos probablemente yo podría hablar de mi propia experiencia cuando fui contratado por el BID cuando me llamó el busca personas pues y me dijo que él buscaba un economista jefe y yo le dije sabes realmente me encanta la investigación pero también me gusta la política y no estoy seguro si yo sería la persona ideal para esa posición y me dijo no no sabes que es que lo que estamos buscando es justamente eso esa persona que pueda combinar la investigación y la política al mismo tiempo y le dije ah bueno si ese es el caso quizá sí entonces me dieron el empleo y lo interesante es que yo les estoy contando esto porque en mi vida anterior yo era presidente del banco de la agencia reguladora de Chile y tuvimos muchas tareas y mucha información y muchos datos pero una cantidad de datos muy singular singular en el mundo entero seis datos desagregados de mercados crediticios depósitos pagos etcétera fue el primer país de tener ese tipo de datos y luego otros países nos siguieron pero en esos datos había algo muy sencillo las mujeres pagan mejor que los hombres siempre en todo tipo de créditos pero a pesar de eso las tasas que le cobraban a las mujeres eran mucho más altas que las que le cobraban a los hombres ¿por qué? y yo decía pero ¿es un sesgo? ¿es un prejuicio? ¿o acaso una cosa de discriminación? entonces yo llegué al BID con esta idea en mente y lo que hicimos fue contratar a actores y actoras con las mismas características socioeconómicas que solicitaban un crédito esto lo hicimos en Chile y encontramos que había discriminación contra la mujer en los mercados crediticios no porque les pagaban las tasas de interés sino por acceso 18% de las mujeres no tienen acceso a los mercados crediticios con el mismo riesgo del hombre si toman el impacto de los préstamos para las mujeres era como de 12 mil millones de dólares que es una cifra enorme para Chile y podrían hacer este ejercicio en otros países y probablemente van a encontrar lo mismo eso nos llevó con el sector social a crear el laboratorio de género y diversidad aquí donde pedimos documentos cada trimestre para tratar de encontrar las evaluaciones adecuadas y las recomendaciones de políticas adecuadas así que me encantó lo que dijiste Arianna acerca del proceso este es un proceso y hay compromiso y esto es a largo plazo no es una sola vez que lo hacemos o sea que hay un verdadero compromiso para fusionar las políticas y la investigación y tenemos varios ejemplos de ello y en cuanto a la contratación para nosotros es algo muy serio tenemos un programa que se llama becarios de investigación y quizá hay algunos de ellos aquí entre el público o quizá están conectados por internet y tratamos de encontrar a los mejores economistas de la región para invitarnos a que vengan a trabajar con nosotros un año y medio o dos años los capacitamos los preparamos para recibir un doctorado en economía y estas personas ahora están en toda América Latina trabajando para las mejores universidades y también para los gobiernos o sea que en cierto modo hay como un círculo virtuoso de capacitación y de contratación y además de esto para nuestros economistas buscamos en los mercados laborales anualmente a las personas ideales para que trabajen con nosotros y repito hay un verdadero compromiso de seriamente hacer la investigación al mismo tiempo que a esta gente les encanta la política o sea que tratamos de encontrar el equilibrio ideal entre la investigación y la política perfecto ahora paso a Augusto y luego Alessandro y luego Ariana la misma pregunta gracias yo creo que su pregunta se centra en los recursos humanos así que yo voy a guardar algunas ideas para más adelante pero los recursos humanos pienso yo necesitamos manipularlo un poquito el sistema el conocimiento requiere un equilibrio se ha perdido al orador no se le escucha Augusto no le escuchamos bien ah perdón y ahora me escuchan si ahora sí bien vamos a ver si me dicen si no funciona porque yo no quiero hacerles perder tiempo lo que decía es que nuestros recursos humanos nuestras políticas de recursos humanos deben manipularse un poco digamos para que tomen en cuenta el equilibrio que debemos establecer entre la especialización y la versatilidad nuestras instituciones han pasado a una movilidad rigurosa y casi automática que me parece quizá no esté dándole suficiente atención a este equilibrio hay quienes tienen que moverse porque queremos personas más versátiles personas que puedan hacerlo todo y necesitamos tener políticas de recursos humanos para entender que hay algunas personas que tienen ciertas especializaciones pero que quizá quisieran tener una carrera sin mucha movilidad permaneciendo ahí sea geográficamente sea en contenido y yo creo que nuestros recursos humanos deben tener más sistemas de recompensa por el conocimiento de los agentes yo creo que seguimos pensando en recompensar más a los oficiales de préstamos volvimos a perder al orador lamentablemente las personas que crean esta recompensa o el reconocimiento que tenemos para los diferentes tipos de conocimientos yo a veces tengo la sensación de que algunas veces piden que tenga conocimiento como practicante que no necesita tanto reconocimiento o atención por lo que recursos humanos en lo que se refiere a motivación en desarrollo de nuestros recursos necesitan manipularse un poco y por último yo repetiría lo que dije antes las bisagras son especialmente importantes estas son personas como Eric o como Ariana que pueden moverse en más de una comunidad de conocimiento cómodamente y estos son tipos de recursos muy importantes para nuestra institución no han sido capacitados necesariamente en las universidades augusto lo seguimos perdiendo lamentablemente si quiere que me detenga yo puedo parar aquí es que lo estamos perdiendo si usted puede seguir pero si no funciona se lo hacemos saber yo simplemente concluía con una idea de que nuestros recursos humanos o el departamento de recursos humanos debe cultivar lo que yo llamo estas bisagras estas personas como Eric o como Ariana que se mueven cómodamente en más de una comunidad de conocimiento practicante legislador de políticas investigador y que puede ayudar a lograr todas las externalidades y todas en todas las características de conocimiento porque estamos hablando de la dificultad de medir y de seguir porque es un campo que está lleno de externalidades y como todo en esto es difícil de ver y la influencia puede venir en muchas direcciones diferentes muchas gracias Alessandro y luego Ariana gracias yo pensaba en esta pregunta y yo trabajo en el bid invest y lo que hacemos es muy complejo porque trabajamos con clientes del sector privado estructurando transacciones financieras bien sofisticadas para apoyar las inversiones para que tenga un impacto en los beneficios sociales ambientales y económicos que requiere el establecimiento como de ese tipo de inversión para aprender de él requiere el poder abordar una complejidad que una sola persona no puede hacer o sea que para mí siempre ha sido muy importante cuando pienso en mi equipo un equipo que supuestamente debe apoyar y debe aprender de la experiencia operativa de la organización pero yo necesito una variedad en el perfil todos tienen que poder tratar con la producción de conocimiento la absorción la diseminación de esto y en cierto modo poder hablar el lenguaje de la reestructuración de las transacciones para que parte de mi equipo pueda tener un antecedente de investigación que puede desempeñar en ese campo junto con el departamento de política pero entienden cómo hacerlo lo pueden hacer pero ayudan en la conversación con el funcionario de inversión que tiene más antecedentes financieros que entiende un poco más cuáles son los desafíos del cliente etcétera entonces para mí yo creo que lo importante es no crear categorías únicas de que la persona de conocimiento tiene que tratar con esa frontera que tiene la otra persona o la parte operativa sino tratar de identificar perfiles que en cierto modo pueden establecer ese diálogo y trabajar en ambos casos y cuando se necesite quizás algunos de ellos que de verdad se concentran en el aspecto de la investigación o de las operaciones que ellos trabajen juntos para mí esa es la fórmula se va creando un equipo es como un equipo de deportes hace falta el arquero hacen falta todos los jugadores pero todos tienen que saber un poco cómo proteger el arco y cómo marcarse un gol o sea que esa es una manera de verlo y es difícil es más difícil que contratar a gente del mundo académico o de un banco de inversión porque el tipo de perfil que buscamos ya sea especializado o mixto es un poco más complejo más singular Ariana creo que la economía del desarrollo era una ciencia como abandonada durante mucho tiempo y cuando solicitamos un economista de investigación con experiencia en experimentación en el campo llegaron tres solicitantes tres candidatos hoy me llegan tres mil solicitudes competimos en el mercado académico y recibimos a los mejores candidatos y realmente es una abundancia increíble investigadores que han hecho lo imposible durante sus estudios de doctorado ellos realmente hacen cosas increíbles para generar su tesis de doctorado y llegan entonces a nuestras instituciones y son la crema y la nata inteligentes creativos superiores desde el punto de vista técnico increíbles y llegan y pueden marcar la diferencia tienen que ser incluidos en ese proceso que dice quizás no lo conozcan pero están especializados y son recursos de alta calidad y eso hay que reconocerlo que son recursos muy especializados y debemos utilizarlos para lo que ellos nos pueden aportar más hoy en día mi equipo no es un equipo solo de economistas doctorados con doctorados así surgió con muchos economistas doctorados que querían tenían que hacer todo porque queríamos lograr todo pero ahora tenemos analistas científicos de datos ingenieros de software gerentes de programas coordinadores de campo toda una serie de servicios especializados para realizar esos experimentos in situ ¿por qué? porque tiene sentido la investigación tiene que dejar de ser algo paulatino donde un investigador lo hace todo sola esa persona no puede hacerlo todo porque hay un cierto nivel de complejidad que no se puede apoyar de otra forma una operación no la puede hacer una sola persona y quería señalar un par de elementos aquí primero que cuando vamos al mercado no hallamos ahí a todas las personas que queremos porque ingresan a los programas de doctorado los que ya son de la élite no todos llegan a la universidad es simplemente una realidad y nosotros como instituciones lo que hacemos es que tenemos una oportunidad y una responsabilidad de marcar la diferencia en cuanto a cómo funciona el mundo académico en cuanto a el ingreso de estudiantes ahí y los estudiantes que pueden contribuir algo nosotros tenemos becas se les da sobre la base del mérito una beca a personas que sin embargo también necesitan esa ayuda para lograr esa experiencia que les permita luego solicitar ingreso a programas de doctorado etcétera entonces es un proceso que tenemos que pensar juntos cómo hacer un cambio en ese mercado moviéndolo en la dirección a personas de alto potencial que quizás no tengan los medios para llegar y sólo necesitan de una mano amiga que les ayude un poco y esto sirve para mujeres para minorías para distintas poblaciones en todo el mundo donde las mejores universidades no están fácilmente a su alcance entonces tenemos que trabajar juntos para transformar la manera en que crece esta profesión porque porque la experiencia de todas estas personas no es sólo cuestión de equidad es también para tener con nosotros distintas maneras de pensar de ver el mundo de investigar distintas experiencias de distintas partes del mundo también para que seamos todo lo bueno que queremos ser en la economía del desarrollo muchas gracias Arianna tenemos cuatro minutos y medio voy a hacer una pregunta una respuesta de un minuto cada uno por favor que creen que debemos hacer de manera diferente en nuestras instituciones para mejorar la simbiosis entre el conocimiento y la implementación de los programas empecemos con Eric terminamos con Arianna un minuto cada uno bueno la lista es larga un minuto bueno voy a elegir una cosa porque hay incentivos evaluaciones pero quizás lo más importante es la colaboración esto es importante para lograr buenas relaciones con otros departamentos por ejemplo dentro del Banco Interamericano de Desarrollo y hasta ahora ha funcionado bien tenemos por ejemplo nuestro proyecto emblemático el desarrollo en las Américas ahí hemos producido muy buenos resultados de investigación infraestructura comercio deuda y otros temas y un documento ejemplar que hemos producido en este sentido es un trabajo sobre la eficiencia en el gasto público en esa investigación vimos que el 4,4% del PIB es ineficiente en cuanto al gasto público en nuestra región esta fue una colaboración conjunta con la división del sector fiscal de nuestro banco y fue algo de impacto como investigación y también de impacto en nuestras operaciones tuvimos tuvimos influencia en 26 operaciones en 15 países con un poder de préstamo de casi 6 mil millones de dólares o sea que un gran ejemplo de la colaboración y cómo se puede integrar la investigación con las políticas y con las operaciones todo a la misma vez perdón gracias que te interrumpa tenemos poco tiempo Alessandro diría primero que tenemos todavía algo por hacer en la cultura del aprendizaje ahí nos queda trabajo por hacer está bien fracasar lo que no está bien es no aprender de ese fracaso correcto y eso es algo que es importante así es como creamos incentivo para que la gente asuma un riesgo pero que se comprometa a aprender de ese experimento aprender a hacer mejor las cosas y ayudar a los demás a tomar mejores decisiones a los inversores etcétera en segundo lugar en cuanto al proceso cómo hacemos que este conocimiento esté a disposición de quienes toman decisiones de manera oportuna cuando la necesitan esta evidencia o alguien que sabe acerca de esta evidencia tiene que estar presente cuando se toma la decisión que requiere de esa información la cooperación por supuesto como decían que las multilaterales obtengan más de esa información externa otra cosa hemos realizado intervenciones simultáneas muy relacionadas no sabemos nada acerca de ese efecto simultáneo o el efecto conjunto de estas intervenciones eso es algo que debemos hacer mejor creo yo también gracias Augusto y luego quiero que Arianna nos dé las palabras de cierre y luego las palabras de cierre bien a nivel macro el impacto se convierte se puede convertir en influencia para evaluar si somos parte de una conversación sobre creación y difusión nos podemos preguntar el BID es parte del diálogo amplio en la región sobre el comercio los impuestos pensiones reforma de la educación sobre objetivos de inflación eso es importante pensarlo la influencia en los grandes debates es importante desde mi punto de vista ahora el enfoque en cuanto a la cartera el conocimiento es uno de los servicios que brinda nuestra organización junto con operaciones de inversión de políticas asistencia técnica etcétera tenemos que ver ese efecto conjunto de nuestro enfoque de cartera para ver si estamos armonizando bien las sinergias lo que he escuchado de los países y que me gusta escuchar es cuando me dicen esa intervención del Banco Mundial o del BID que incluyó asistencia técnica y un diálogo continuo de políticas eso fue lo mejor vean el efecto conjunto del enfoque de su cartera es importante gracias Arianna bueno primero voy a decir que me siento como en el paraíso en este momento estoy feliz porque el presidente ha establecido un acuerdo con el BID para una colaboración y ha realmente delineado nuestro nuestra ruta hacia adelante para tener un planeta más habitable y para salir de la pobreza y es la primera vez que el Banco Mundial se ha comprometido con sus gobernadores para incluir de manera sistemática la evaluación de impactos en cada uno de sus programas de desafío global esta es una oportunidad singular también ha comprometido recursos para ello porque a veces nos olvidamos de que el conocimiento no es finanzas no se acerca a cómo financiamos nuestras actividades tiene su costo esta es una gran oportunidad los programas de desafío mundiales para el Banco Mundial la IFC MIGA todos comprometidos en algo que va más allá de los sueños que tenemos ahora para tratar de abordar problemas a nivel mundial problemas difíciles de abordar y vamos a trabajar con estos programas globales racionalizando la preparación preparación en lotes pensando siempre multipaís multietapa con una estrategia innovadora que es parte integral de esos programas para más rápidamente hacernos mejor en lo que estamos haciendo creo que esta es una buena receta no quiero agregarle más pero realmente estoy deseosa ya de empezar a trabajar con el BID en esto y con otros porque estos desafíos globales son como lo dice son a nivel mundial son difíciles de abordar y tenemos que trabajar juntos para hacerlo mejor gracias Arianna si tenemos que trabajar juntos y espero que podamos seguir con una fuerte colaboración con el Banco Mundial ahora para cerrar bueno creo que tenemos varios mensajes que nos llevamos de este panel el conocimiento no es algo abstracto es algo tangible importante que nuestras instituciones brindan nuestro valor agregado el proceso de obtener el conocimiento es importante también necesitamos mayor capacidad en los países para tomar mejores decisiones los recursos humanos son el centro de lo que hacemos y son perfiles complicados lo que buscamos necesitamos una serie amplia de perfiles de conocimiento para ponerlo a disposición de nuestros países necesitamos las condiciones los incentivos y la capacitación para poder marcar la diferencia como dijo Arianna muchas gracias por este gran panel muchas gracias a nuestros panelistas por esta conversación tan enriquecedora bienvenidos de nuevo qué buena tarde qué productiva y créanme todavía falta más y mejor muchas gracias a nuestra televidentes en línea que están viendo todo esto desde allá en esta sección tenemos el placer de tener a Carlos Escartesini quien dirigirá este programa líder del grupo de investigación de desarrollo en el grupo de economía conductual nos va a llevar a una exploración de riguroso investigación y los incentivos que llevan al conocimiento y la creación de conocimiento con impacto lo acompañan en este panel expertos Annie Duflo directora ejecutiva de innovación para la acción de la pobreza y la acción en el centro de crecimiento internacional Nila Saldaña directora ejecutiva de Wild Rights en la universidad de Yale y Claudia Martínez especialista líder de economía en el BID señoras y señores acompáñenme en darle una cálida bienvenida a este formidable grupo de expertos y muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por estar aquí todos los que están en línea es un placer realmente para mí el estar aquí sentado frente a ustedes con estos este grupo de profesionales tan exitosas y estoy seguro de que tendremos una sesión muy interesante continuamos con el tema del día que ha sido la eficacia del desarrollo y cómo asegurarnos de que los países puedan implementar las mejores políticas públicas allí y cómo nosotros de la comunidad de desarrollo podemos asegurarnos de que efectivamente esas políticas están bien implementadas bien diseñadas y bien evaluadas que es parte de nuestra conversación ahora escucharon un poco de la introducción pero permítanme darles dos detalles más que probablemente serán importantes para esta sesión comenzando con Annie me sorprendió saber que el West Hill Journal dijo que es activista y utiliza datos e incentivos para luchar contra la pobreza mundial no sé sobre lo de la activista pero eso es algo que tú nos contarás un hecho interesante de Nila entre muchos es que y como muchos de nosotros ella no comenzó como economista ella pasó por todas las vías de la facultad de negocios las corporaciones multinacionales etcétera y ahora nos acompaña como economista y sé que va a influir en algunas de las cosas de las que hablaremos hoy y luego claro Claudia hablábamos de que nos encanta escuchar de la región lamentablemente somos parte de la fuga de cerebros de la región pero es un placer tenerla aquí por su experiencia haciendo investigación y en especial actualmente es presidente de la sociedad chilena de economía y seguro que algunas de las cosas que diremos hoy usted llevará de vuelta a Chile para tratar de influir allí en la academia comencemos con la primera pregunta que será por qué son importantes las evaluaciones de impacto oímos al profesor yo no voy a entrar a eso pero voy directamente a la primera pregunta y voy con y ahora dirige Wildrise en Yale para tratar de escalar la evaluación de impacto entonces mi primera pregunta es por qué la evaluación de impacto es importante pero también a través de tu trayecto cómo te interesó esto viniendo bueno en fin no voy a comentar sobre eso pero desde el sector privado estemos ahí bueno yo creo que tengo un currículo muy raro porque soy desempleable porque comencé en ventas y mercadeo en el sector privado con Nestlé y Unilever y ahora dirijo un centro de innovación y escalación entre cuáles en enlace entre esas dos cosas pero si les digo que hemos oído de todo esto y la razón por la cual entré al doctorado es porque muchas de las razones que presentamos hoy sobre las evaluaciones de impacto son cosas en las que yo había trabajado durante ocho años y estaba muy frustrada por la falta de rigor y de evidencias en mercadeo el mercadeo es una de esas cosas ambiguas en el último panel el profesor habló de el conocimiento del practicante digamos es una de esas cosas en donde hay mucho conocimiento y experiencia tácito y yo pensé pero esto no puede ser todo nuestro conocimiento no puede ser solamente mi experiencia o lo que yo he oído o lo que alguien me contó tiene que haber algo más cómo podemos sistemáticamente abrir estos impactos del comportamiento y por eso me interesó sacar un doctorado y la base era como para descubrir esas perspectivas y para hacer experimentos que es como el enlace común de casi todo mi trabajo cuando uno toma algo muy abstracto y quiere hacer algo sistemático debemos ponerlo a prueba porque de lo contrario estamos simplemente hablando de lo que es mi opinión o la tuya y no hay forma de llegar a ninguna decisión o avanzar o resumir sí que quiero decir solamente una cosa más que yo aprendí y que creo que es el proceso de hacer esas evaluaciones de impacto o hacer los experimentos y por qué son importantes hablamos de todo eso pero yo les digo que nos obliga a cierta disciplina en nuestra forma de pensar nos obliga a hacer las hipótesis uno no puede decir oh bueno vamos a ver qué pasa no uno está como obligado a poner a prueba esas hipótesis a diseñar cosas bien incómodas cuando las hipótesis no son lo que uno esperaba pero nos obliga a pensar en que somos optimistas o simplemente fracasamos no queremos ver qué sucedió para evitar esto en el futuro nos obliga realmente a pensar y aprender y ahora me cuesta pensar que podría haber un campo de aprendizaje o de generación de conocimiento en el que no se considere una parte integral la evaluación del impacto sea en mercadeo si quieres ser mejor comercialitante y google tiene como 10.000 pruebas booking.com como 12.000 al año pero en este mundo sería muy difícil hoy en día ser eficaz si no estamos haciendo algún tipo de pruebas experimentos de campo en fin algún tipo de evaluación de impacto de algún tipo repito bueno volveremos a eso nuevamente a lo de google las compañías de tecnología porque me parece que es un desafío fascinante pero hablando de cómo hacer las evaluaciones de impacto clara vez IPA es un gran actor en este campo y podrías contarnos por qué te parece importante qué está haciendo IPA para reducir la pobreza mundial y si tienes algún ejemplo para este público si yo pienso en tres formas de simplificar esa evaluación de impacto y estas nos pueden llevar a cambio e impacto y quizá les pueda dar un ejemplo de cada una en lugar de hablar de lo que está haciendo IPA primero cuando las pruebas de la evaluación de impacto nos lleva a escalación o adopción de un programa basado en evidencia un ejemplo que en el que participé yo personalmente hace más de 10 años fue con el ministerio de educación en Ghana adaptando y probando en este nuevo contexto las evidencias de India sobre el impacto de la focalización de la instrucción a nivel infantil o sea la idea de utilizar la asistencia de las maestras o asegurarnos de que los niños que están atrasados se puedan poner al día bueno para hacerlo corto la evaluación mostró resultados positivos y el enfoque ahora se está ampliando en Ghana a 10.000 escuelas se integró en el marco y se presupuestó como parte del sistema financiado por el Banco Mundial ahora esto no fue en línea recta esto fue un largo trecho de más de 10 años de procesos iterativos en donde IPA junto con el ministerio de educación realizó este programa de investigación y asistencia técnica como una alianza entre los dos esa es una forma la otra forma de que la evidencia nos lleve a cambio es cuando esta informa al desarrollo de políticas en Kenya por ejemplo el equipo de IPA ha sido parte de varios foros de educación junto con el ministerio de educación y los funcionarios del ministerio porque sabíamos que el desarrollo de una política de enseñanza a los maestros era de interés para el gobierno y utilizamos este foro para compartir ideas muy rigurosas sobre esto y teníamos cinco elementos que demostraban que se podría mejorar el resultado del aprendizaje y algunos de estos elementos al menos han sido ya incorporados en el proyecto de política que se le está presentando al gabinete ahora claro aún está por verse si se llevará a un impacto real en el terreno pero el cambio de política por supuesto es un proceso muy importante y el tercer camino de impacto de la evidencia es cuando esta informa a los debates mundiales y a la comprensión de la gente acerca de la pobreza y yo creo que un buen ejemplo que quizá todos debemos conocer son las transferencias de efectivos sobre todo las no condicionadas la evidencia nos ayudó a eliminar esos mitos sobre las transferencias de efectivo de que la gente lo va a utilizar para tomar o para otras cosas y la evidencia a su vez nos ha llevado a millones de dólares filantrópicos y recursos del gobierno dirigidos a estos programas que realmente fueron muy importantes durante la COVID en especial gracias muchas gracias claramente esto me lleva al siguiente tema porque sin duda sabemos ahora lo siguiente que las evaluaciones de impacto son importantes una de las críticas que recibimos a veces es que terminamos evaluando lo que nosotros podemos evaluar que o sea vamos donde está la luz y no tratar de evaluar realmente aquellas cosas que son importantes sobre las políticas que son importantes y a veces yo me burlo de algunos de los colegas porque ahora tenemos como 25 documentos que analizan las principales en brasil tratando de averiguar dónde está la descontinuidad y todo pero quizás sea interesante pero yo me pregunto sobre la asignación de tiempo y si vale la pena todo eso voy con claudia con esta pregunta que no es tan fácil de cómo deberíamos pensar en seleccionar esos proyectos que tendríamos que evaluar yo creo que es un equilibrio difícil entre lo que es interesante y lo que puede hacerse interesante que viene de dos dimensiones una de la pregunta técnica la académica el documento que quizás quisiéramos publicar pero también interesante viene del punto de vista de la política en qué está interesado el gobierno cuáles son las cuestiones de esa última milla qué idea podemos vender qué otras cosas hay en este contexto que quizás funcione aquí pero no en otro yo creo que ambos ángulos son importantes pero a veces también pienso que no deberíamos estar evaluando con ensayos de controles aleatorizados de todo porque a veces los proyectos no son lo suficientemente maduros como para que se beneficiaran de esta evaluación de impacto y ese equilibrio también depende de lo costoso que puede ser esta evaluación si tiene datos administrativos estos ayudarían para hacer la evaluación de impacto y decidir cuáles son las que hay que hacer en lugar de gastar millones de dólares recogiendo datos y pienso que también es importante pensar en cuánto espacio tenemos para realmente implementar esos cambios que descubrimos en la evaluación bueno quizá una pregunta que puede responder cualquiera de ustedes es que por una parte no queremos hacer lo mismo cada vez repetir las mismas evaluaciones entonces cuándo parar y por otra parte si hay que replicar y hay que invertir más en replicaciones entonces cómo manejar ese intercambio entre uno y otro por ejemplo en las transferencias de efectivo condicional hay muchas evaluaciones sobre esta cuándo dejamos de hacerlas y por otra parte será necesario seguir haciéndolas para asegurarnos de que los resultados que estamos obteniendo de algunas de las evaluaciones son válidas y tienen validez externa en el mundo entero yo no sé quién de ustedes quisiera responder esa pregunta yo creo que esto se reduce a lo que decía Claudia sobre el valor de la información y el valor cuando yo era gerente en el sector privado yo hablaba con mi director y le decía mire queremos hacer una encuesta y me preguntaban es necesario se necesita esa información o solo sería agradable tener la información cómo podríamos utilizar esa información para tomar una decisión y yo creo que ese es el marco dentro del cual teníamos que analizar cómo vamos a utilizar esa información para tomar la decisión podemos decir que la replicación y diría que esta es investigación que en el BID demostró que los formuladores de políticas locales priorizan lo local priorizan la validez externa sobre la interna mientras que los investigadores priorizan los métodos si tomamos ese hallazgo la replicación puede ser de gran importancia no solamente porque estamos o sea no son tan importantes para los investigadores en sí porque ya se ha establecido el método y la muestra pero sí son importantes para las tomas de decisiones porque los formuladores de políticas quieran pruebas de que funcionan en cada contexto y que se podría ser útiles también en donde los elementos de contexto tienen que aclararse pero se reduce al valor de ese intercambio si lo estoy haciendo simplemente para algo muy pequeño en donde si no lo hago no habría gran problema entonces sí quizás no tendría mucha validez pero si es un programa grande que el formulador de política podría utilizar esa prueba para tomar decisiones más adelante indicando que si hago esto llevaría a esta acción entonces sería mucho más valioso así que no sé si es cero o cien replicaciones no le puedo decir yo estoy hablando solamente dentro del contexto de políticas donde hay mucho valor científico en la replicación también y de lo único que hablo es que se ha hecho digamos en cinco países sería interesante hacerlo en este país donde lo vamos a intentar no sé dependerá del valor de la información dependerá de la rentabilidad y qué vamos a sacar de esa replicación y también si ayudará a tomar alguna medida a tomar acciones si va a ayudarles a tomar alguna acción bueno yo agregaría que la replicación no siempre es pura replicación a veces responden nuevas preguntas o desenredan algunas dudas que pueden estar pendientes en el estudio inicial donde no necesariamente se pudo haber llegado a una conclusión en ese momento les doy un ejemplo yo que yo creo que ilustra esto así como lo muy importante que dijo Nila y es que para los formularios de políticas es muy importante tener evidencia local y no solamente local sino aquella que se utilizó para la generación esto es hablando ya de la titularidad del proceso en Zambia un equipo de investigadores de IPS informaron que los cuadros de crecimiento del hogar llevaban a enormes reducciones en la reducción de crecimiento de los niños porque permitía al niño monitorear el crecimiento del niño comparado con las normas o sea que era muy interesante pero se hizo en una forma piloto prueba de concepto y decía que al gobierno le interesaba y durante esta prueba de concepto se hizo un esfuerzo de interactuar con el ministerio porque sabíamos que esto era un problema ahora estamos trabajando con el ministerio de salud para evaluar una versión a escala de este enfoque implementado por el gobierno que reduce nuevas preguntas que serían trabaja en otro contexto trabaja en otra estación diferente a la que estamos evaluando trabajaría en áreas urbanas y rurales funcionaría cuando se implemente a través de los gobiernos y ahora agregan otra pregunta que es qué sucede si complementa esto con un complemento nutritivo nuevas preguntas las mismas agregando la titularidad del gobierno y claramente algunas de las evaluaciones de impacto que hacemos son las que se realizan con los gobiernos o sea que claramente cuando lo hacemos estamos evaluando una política en un escenario real para crear capacidad local para aumentar la probabilidad del efecto sustentable de que esto va a mantenerse con el tiempo etcétera pero habiendo dicho esto les puedo decir que hay pesadillas trabajando con los gobiernos y la rotación de personal y los funcionarios ya no están no lo quieren hacer o quieren hacer algo diferente en fin y voy contigo Nila nuevamente sobre todo porque yo vi un tweet sobre la gestión del proyecto y la importancia de esto y que nosotros los investigadores a veces no le dedicamos el esfuerzo o no valoramos la gestión del proyecto como debe ser dado que tú tienes tanta idea sobre el tema bueno evidentemente yo creo que la gestión es algo muy subevaluado y todos creemos que somos grandes gestores grandes gerentes pero esto no siempre es cierto hay cierta destreza de poder decidir cómo delegar de cómo establecer un equipo de cómo no poderlo hacer uno mismo sino lograr que otros lo hagan o sea al establecer la visión y traer a gente consigo todos estos son elementos y destrezas que todos podemos adquirir y mejorar algunos somos instintivamente mejores en uno que otro pero la base es que es una destreza como cualquier otra que podemos mejorar y la gente a veces dice pero es que no tenemos el presupuesto para la gerencia y quizá esto es algo en que pensar que es el utilizar a la gerencia como apalancamiento en lugar de tener de lo de la forma porque si hay demasiados gerentes el proyecto no va a funcionar pero por ejemplo en el caso del proyecto de non project que era un ensayo en Bangladesh para ver si durante la COVID 19 se podía lograr la máscara en la comunidad y si mejoraba el resultado y la respuesta fue que sí rápidamente entró a la implementación y yo creo que se implementó tan rápidamente es porque comparado con el financiamiento del proyecto porque se estaban recogiendo muestras de sangre y todo eso no había tanto de gestión pero era consecuente al comienzo del proyecto el donante dijo bueno vamos a invertir dinero para política alcance y gestión que no es la forma que normalmente hablan los donantes porque a menudo dicen bueno vamos a pagar la investigación y dependiendo del resultado veremos en la política o el alcance y ese no es el momento de pensarlo porque ya entonces está uno como loco buscando a ver si el tiempo es correcto y cómo llegar a los resultados deseados o sea que la pregunta no es tanto cuántos recursos o cuánta gente invierte en el proyecto sino tener los recursos consecuentes consistentes y durante durante los primeros tres meses había poco que hacer para mí porque los investigadores estaban recogiendo la información pero era importante que el proyecto no fuera manejado por el gestor que sea manejado por los investigadores por los IPs manteniendo la integridad del investigador pero como yo lograba entender lo que estaban haciendo y podía entender además lo que estaban tratando de obtener yo podía comenzar a pensar en qué repercusiones gerenciales tiene este proyecto o sea que quizá usted tiene un momento en el que el gerente o el equipo de gestión del proyecto casi no funciona al comienzo pero está siempre presente para entender lo que se está haciendo con la investigación qué preguntas hacen los formuladores de políticas y luego al comenzar a recibir los resultados de la investigación entonces ya han tenido una adaptación al proyecto como para poder pensar en cómo enmarcar los resultados pero es igualmente importante que esto es diferente del sector privado porque igual tiene que tener integridad de la investigación así que aún cuando respondíamos las preguntas de los formuladores de políticas volvíamos a los IP y les decíamos podemos decir esto porque esto no soy yo diciendo es que Pepsi hace esto aquello no no yo tengo que decir algo de forma muy clara como gerente o sea que si necesita gerentes que entiendan la investigación que entiendan la integridad de la investigación que entiendan las conclusiones exactas pero que sepan también cómo enmarcarlo en la forma en que lo puede entender el formulador de la política la clave aquí es que la gestión es apalancamiento no la cantidad de recursos sino más bien la consecuencia del recurso durante todo el proyecto para que en el momento ideal pueda actuar y permítame hacerle una pregunta de seguimiento nos debería preocupar la creación de una burocracia paralela al gobierno y a un mejor pagado que los burócratas mismos que es justamente si piensa en tenemos que tener cinco investigadores o cinco gestores en el proyecto creo que ahí es donde si empieza con muy poco teniendo digamos solamente a esta persona pero otra cosa que quiero agregar es que es interesante que sea una persona más ejecutiva de más alto nivel cuando empiezan a pensar en estas preguntas porque es justamente eso no queremos crear esa burocracia sino entender dónde está el valor que yo puedo agregar dónde está el valor que puede agregar el gobierno o el formulario de política quién puede hacer cada cosa bien así que en el no proyecto una de las cosas que lo llevaron de investigación a política era ofrecer el próximo paso o sea no basta con tener las preguntas de la investigación sino y esto lo aprendí de la época de consultoría decir esto es lo que uno tiene que hacer estos son los materiales de estúmulo estos son los programas aquí está traducido a su idioma para que la brecha entre intención y acción se reduzca y decir ah muy interesante la investigación y ahora qué hago no alguien que pueda decir mira aquí está la caja de herramientas y qué cosas hacer paso por paso yo concuerdo en que si vamos a terminar uno a uno van a terminar con una burocracia por eso yo creo que hay que pensar con cuidado cuáles son los puntos de apalancamiento cuáles son las dos cosas que esta persona o este gestor puede hacer o este investigador puede hacer y quién es el resto del equipo hay que pensar en todo el equipo y no tener cinco gerentes que tienen cinco investigadores y entonces si se vuelve una burocracia Claudia claramente tú has trabajado con el gobierno y uno de los profesionales más estables de la región pero hay alguna solución mágica cuando uno trabaja con los gobiernos para asegurarnos de que funcionen los gobiernos no como con cualquier aliado el gobierno requiere también mucha paciencia y pensar que algunas cosas van a fallar y muchas van a fallar pero lo que he aprendido es que los funcionarios del gobierno están haciendo muchas cosas así que no se puede hacer muchas cosas con ellos al mismo tiempo una evaluación a la vez máximo no tratar de hacer demasiadas cosas o demasiados brazos del mismo experimento hacerlo quizá más lentamente pero con mayor solidez segundo uno realmente tiene que estar ahí en todo momento tiene que estar en toda reunión tiene que reunirse con ellos muchas veces y esto puede tomar años así que es costoso para tener un buen equipo como dice Nila eso es muy importante porque si tiene más de una persona es difícil estar en todas las reuniones así que necesitan personas que quizá le puedan ayudar y que entiendan todo el proyecto y que actúen como puente para poder hacer las preguntas que hacen falta que les requieran sus respuestas para que uno va a las reuniones más importantes y no a todas porque se hace muy difícil muchas veces necesita el apoyo de gente de más alto nivel porque va a encontrar dificultades sin duda y necesita el respaldo y a veces creo que también necesita quedar muy claro clarísimo al comienzo cuál es la qué nos dice la aleatoria a la autorización porque al comienzo uno dice bueno sí perfecto me encanta un ensayo aleatorizado pero cuando llega al momento de tener que excluir a alguien de la intervención ahí es donde quizá las cosas dejen de funcionar así que me parece que uno tiene que hacerlo muy claro con ejemplos con las discusiones que son interesantes y súper importantes de si aleatorizar o no porque no siempre se puede aleatorizar hay razones éticas por las que en momentos no se puede aleatorizar quizá hay una lista de espera quizá no está la demanda en fin hay momentos en que se puede aleatorizar hay otros en los que no y hay momentos en los que simplemente no se puede y tiene que analizar eso desde el principio muy claramente y que sepan que hay riesgos y que tenemos que aprender de estos pero creemos que podemos manejarlos juntos y me parece que la historia de Max más éxito que tuve fue el equipo de implementadores del gobierno estaba muy interesado en la evaluación y aun cuando uno tenía que mantener separada la implementación de la evaluación actuamos como equipo y cuando se logra hacer eso es muy positivo es controversial sí pero en mi experiencia es importante cuando el gobierno nos da cierto financiamiento para la evaluación no tiene que ser mucho dinero muchas veces no van a tener mucho dinero pero que que se sientan como parte del equipo si ponen el dinero sobre la mesa se sienten más parte y van a sentir más deseo de llevarlo al final y lo último que diría es que es muy importante dado que la evaluación de impacto puede tomar mucho tiempo hasta años es muy importante pensar en productos intermedios como algo que los pueda mantener interesados y que puedan mostrar y algo que les enseñe en el proceso me parece que hay que pensar en aleatorizar y pensar en años de resultados no hay que seguir en contacto hay quizá una evaluación del proceso que puede ser útil quizá entrevistas cualitativas o grupos de enfoque todos estos pueden ser muy útiles y pueden aprender de esto quizá evaluaciones o informes de proceso informes intermedios para tratar de mantener del interés y la gente que trabaja con ustedes tienen que demostrar que están haciendo algo porque si no muestran nada durante tres años no se sabe si se está haciendo algo no es la balita mágica pero sí ayuda bueno hasta ahora hemos hablado de cómo decidir qué hacer cómo tratar con los gobiernos con la gerencia la pregunta es cómo escalarlo cómo ampliarlo tenemos las evaluaciones de impacto tienen el impacto aquí en el BID por ejemplo tenemos muchísimas la pregunta es Annie ¿por qué algunas de estas evaluaciones de impacto se amplían y otras no? ¿tienen algún buen ejemplo de cuándo se puede ampliar la escala y cuándo no y cuál es la razón de hacerlo? bueno hay mucho más pero voy a tratar de resumir cuatro razones por las cuales a veces no se amplía bien la escala de las evaluaciones y son razones que están relacionadas entre sí a veces no hay suficientes evidencias quizás necesitamos más sobre la eficacia en cuanto a los costos de algo o el mecanismo de entrega correcto está el tema del impacto a escala también sobre la comunidad o sea que quizás necesitamos más evidencias y hemos visto todas las evaluaciones que no habíamos evaluado los 14 con más posibilidades o sea innovaciones emergentes que tienen ciertas evidencias positivas pero tenemos que responder más preguntas todavía antes de ir de lleno con una aplación de escala en segundo lugar tenemos quizás una correspondencia no total entre la disponibilidad de evidencia y las necesidades y los incentivos de quienes toman decisiones que quizás necesiten esas evidencias y puede ser debido al momento o la manera en que se compartió la evidencia o la falta de convencimiento por parte de quienes toman decisiones lo que mencionó Claudia ese convencimiento es clave y si algo no se amplió antes pues quizás si ocurra cuando se da ese paso ese elemento por ejemplo los beneficios en la escolaridad por ejemplo en algunas evaluaciones en distintos contactos se vio que cuando se da información a los padres y a los hijos sobre la escuela es más probable que asistan los hijos a la escuela eso no se ha ampliado el vida ha estado trabajando con el ministerio de educación peruano para ayudar a crear una unidad un mini laboratorio dentro del ministerio de educación es un ejemplo de esto y ese laboratorio realizó una evaluación de la versión adaptada para el Perú de este enfoque y buscaron una manera pragmática de ampliar esa escala utilizando en este caso vídeos en los bachilleratos y la evaluación mostró que había sido bastante eficaz y se amplió la escala de la intervención se implementó en cada bachillerato y luego se adaptó para la televisión cuando surgió el problema de la COVID cuando se preocupaban de que los estudiantes no iban a volver a la escuela entonces esa ilaneación entre la disponibilidad de los datos de las evidencias y el convencimiento de los tomadores de decisiones de la importancia de esa intervención a veces es una inconformidad política digamos volviendo al ejemplo en Ghana se había evaluado una serie de enfoques para la implementación de este proceso de educación al nivel del alumno uno con asistentes y otros con los maestros y fue más eficaz el método con asistentes pero especialmente el sindicato de maestros no les gustó esa idea de asistentes al maestro entonces se puso también en práctica un programa para jóvenes que se colapsó debido a corrupción entonces buscamos maneras de fortalecer ese enfoque llevado adelante por maestros y esto es lo que a lo que se le amplió la escala entonces pueden ser distintas razones otras razones tienen que ver con la financiación o quizás el ministerio de hacienda no participó y no se pudieron conseguir los fondos también recursos técnicos quizás incapacidad de implementar algo más novedoso entonces hay un socio para ayudar en la implementación puede ser útil entonces el hecho de que algunas cosas funcionan y no amplían la escala es diferente a cuando algo no funciona y no se amplía la escala eso es aún más difícil pero es necesario es algo que hay que pensar también sí absolutamente tenemos muchos ejemplos en los que les decimos a un gobierno esto no funciona y siguen invirtiendo en eso entonces en cuanto al tema de la ampliación de escala vamos con ni la ese es su trabajo en lo que está tratando de hacer en todo momento así es que nos puede dar su punto de vista sí creo que Anny explicó muy bien algunas de las razones por las cuales a veces no se amplía la escala los temas políticos economía y no sólo en cuanto a lo que hacen los gobiernos sino en cuanto a las expectativas de las personas de cuando un gobierno presta un servicio el ejemplo de los maestros en Kenia cuando el gobierno ofrecía el servicio no funcionaba también cuando lo decía la ONG entonces incluso quién amplía la escala es otra pregunta son las complejidades y es lo que usamos en que es este estudio de innovación y ahí investigamos estas complejidades porque hay algo que funciona en el piloto quizás no funcione tan bien en grande o no funcione para nada y eso solo se ve cuando se hace el programa a escala se hace un programa en pequeña escala no aparece en el radar de la maquinaria política de la misma manera que un programa a gran escala y cuando se administra en pequeña escala puede haber una fidelidad de implementación muy buena pero esto se va reduciendo en cuanto a la contratación etcétera y aquí quiero señalar que ayer estaba leyendo algo que decía que en la educación por lo menos hay dos tipos de intervenciones y creo que es cierto en todos los casos está lo que llamamos la intervención compleja en la que dependemos de la fidelidad de implementación especialmente cuando son intervenciones conductuales cuando hay guías a veces nosotros como seres humanos no no escalamos bien no somos constantes y otra cosa más sencilla es el mecanismo de entrega si estamos tratando de distribuir algo una cosa o que lleguen comidas a las escuelas para los alumnos eso es mucho más fácil que tratar de cambiar la manera en que los maestros enseñan un programa este segundo es más difícil de ampliar entonces hay que pensar en la fidelidad de implementación y es una de las complicaciones posibles también el tema de los efectos secundarios quizás no nos importe tanto cuando estamos hablando de pilotos pero puede ser algo importante al ampliar la escala entonces son algunas de las complejidades y a veces es difícil saber cuando se trata de una complejidad que podemos superar a veces tenemos un sesgo de optimismo pero y cómo sabemos cuando realmente hay que dar por muerto el programa es más fácil siempre decir bueno probemos algo diferente esta vez entonces estas complejidades política costos los efectos quizás no deseados y hay otro más que si estamos hablando de capacitación para productividad empresarial hay recursos para ello y ese puede ser un buen programa pero si la pregunta es nos lleva esto a un crecimiento de la economía que está tratando de lograr el programa está tratando de conseguir que los pequeños empresarios salgan de la pobreza entonces puede estar bien pero si dicen quiero usar este programa para una explosión de nuevas empresas para que crezca la economía ahí quizás ya no sirva también entonces hay que pensar cuáles son los efectos macro que deseamos si el programa es para mil personas y lo escalamos a un millón de personas el efecto no se va a multiplicar por 10 necesariamente quizás haya que hacer algo adicionalmente para lograr ese efecto 10 veces mayor entonces son todas complejidades que hay que tener en cuenta y no siempre surgen en las pruebas piloto y las pruebas pilotos al fin y al cabo realmente tienen un objetivo diferente gracias una de las cosas que queremos hacer aquí en el vid es mejorar las políticas públicas y cambiar vidas y tenemos algunos ejemplos de evaluaciones de impacto para empleación por ejemplo Claudia hay un programa aprendamos todos a leer es uno de nuestros programas de mucho éxito hemos escrito varios trabajos sobre ellos es decir ha tenido un impacto académico lo ha ampliado el banco mundial el bid en panamá colombia brasil algunos de ustedes ganaron un premio internacional incluso por este programa diseñamos la evaluación de impacto o sea todo parecía estar en su lugar entonces qué lecciones podemos aprender de esa experiencia bueno una lección es que y es una muy importante es que uno puede hacer buenas investigaciones con preguntas o temas de desarrollo de políticas o sea que no hay dicotomía no es que si uno hace algo interesante y bien publicado que no va a tener nada que ver con las políticas y este es un gran ejemplo de que si puede ser algo relacionado con las políticas en segundo lugar vemos esa relación virtuosa entre los investigadores los diseñadores de políticas los que diseñan las intervenciones yo no participé en eso pero parece que hubo una muy buena comunicación y todos estaban muy invertidos muy comprometidos y tenían flexibilidad empezaron con un tipo de educación y fueron ajustando el segundo año lo hicieron un poco diferente el tercer año un poco diferente pasaron de educación para quienes no les iba bien o para remediar problemas a empezar con niños más pequeños o sea que hay que tener esa flexibilidad para ir ajustando afinando esas intervenciones y tenemos que ser innovadores tenemos que estar preparados para fracasar y para ser flexibles y tener también al gobierno con flexibilidad también y todos los que trabajan en el proyecto tienen que ser parte de este ciclo círculo virtuoso digamos y por último tener la oportunidad también de probar distintas cosas de manera no tan cara algo hemos estado hablando de trabajar con gobiernos ayudarles a entender estos temas generar la gerencia la gestión del programa pero queremos tener un impacto más grande que solo ese proyecto específico entonces cómo ves esa relación entre las evaluaciones de impacto que hacemos y cómo nos comunicamos con los formuladores de políticas para poder ampliar nuestro efecto cuál es la experiencia de IBA para que esas experiencias ayuden a más diseñadores de políticas que solo los que participaron en el programa es una pregunta importante y tenemos que mantener un equilibrio entre lo que hemos dicho ya esta necesidad de compartir y difundir evidencias de manera generalizada muchas partes posiblemente interesadas pero a la misma vez está la necesidad de generar evidencias a nivel local con la el compromiso de formuladores y políticos y hay algo de tensión ahí quizás pero hay maneras de reducir esa tensión en cierta medida nuestro lema siempre es que vamos a compartir evidencias con las personas correctas en el momento correcto y de eso se trata vamos a escribir informes para resumir evidencia para los equipos eso es importante lo que hacemos es el que hacemos pero el cómo lo hacemos todo ese proceso de cómo intercambiar esa información es tan importante como el contenido entonces hablar con tomadores de decisiones a todos los niveles nivel político nivel técnico identificar las prioridades del país los foros correctos para la difusión de la información y aprovechar todo esto para compartir evidencias que pueden ser útiles en ciertos momentos específicos dile el ejemplo de Europa en el que se influía en el proceso de desarrollo en Kenia no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido ya esas relaciones que habíamos estado cultivando durante años entonces teníamos que haber estado ahí presentes conociendo todo lo que estaba ocurriendo para poder tener esa influencia entonces esa es una parte compartir evidencias con las personas correctas en el momento correcto y también hay maneras de dialogar con el gobierno quizás no respecto de la evaluación específica pero podemos hablar con gobiernos de países vecinos les podemos hablar de lo que está ocurriendo en Perú por ejemplo podemos hacer intercambios entre grupos de conocimiento de una manera un poco más concreta y un poco más rica que sólo compartir un informe y el otro aspecto tiene que ver con generar una cultura integrada ya de valerse de las evidencias y un modelo prometedor es ese modelo del laboratorio y otras organizaciones trabajan con los ministerios para generar capacidad interna integrada en un ministerio es decir una unidad especializada a cargo no sólo de determinar qué evidencia hay que necesitan sino también de fortalecer los datos administrativos para su uso cotidiano para monitorear programas o para evaluaciones futuras también puede ser entonces hemos estado trabajando en esos laboratorios internos digamos integrados en Perú en el ministerio de educación el ministerio de la mujer y en otros países eso es un enfoque prometedor pero que es más general abarca más que sólo las evaluaciones de impacto perdón estamos hablando de brindar información y cómo podemos cambiar las políticas y un asunto en el que se están dibujando quizás las diferencias por ejemplo en las redes sociales todos participamos en redes sociales entonces ya no está tan claro cuál es la opinión de una persona que está hablando de una evaluación de impacto cuál es la diferencia entre eso y alguien que sólo está diciendo lo primero que se le ocurre entonces toda esta gente está tratando de afectar a quienes formulan políticas están recibiendo por una parte nuestra asesoría nuestros consejos pero a la vez reciben muchas presiones e información de todo tipo de fuentes que quizás no sean de tan buena reputación entonces cómo se navega por ese entorno bueno está hablando con alguien que casi nunca está en las redes sociales así es que no estoy segura de saber responder esta pregunta pero esa es una decisión también bueno es una decisión personal mía pero mi organización sí está más presente y lo que es importante para la organización es que quede muy claro dejar siempre muy en claro cuál es nuestra voz y qué es lo que ofrecemos lo que ofrecemos es compartir información evidencias de la manera más objetiva posible y las recomendaciones de cómo se puede aplicar esta información esa es nuestra voz es lo que hacemos y quienes nos conocen saben eso y creo que eso eso ayuda no significa no significa que esta evidencia no se pueda malinterpretar por ejemplo pero nosotros no tenemos el control sobre eso nosotros nos ceñimos a lo que es nuestra nuestra voz y en los países en los que estamos presentes utilizamos las relaciones personales que tenemos para ayudar a quienes toman decisiones a interpretar esa data esa es la única manera de lidiar con este nuevo mundo diría yo ya que eres científica conductual y sabemos que mucho de lo que hacemos nosotros pasa por ofrecer información y a la vez estamos en la edad de la desinformación la desconfianza etcétera cómo hacemos bien nuestro trabajo brindar información a la gente cuando hay tanta desinformación y tanta desconfianza bueno es una pregunta muy difícil y es una pregunta muy importante para nosotros en mi campo de las ciencias conductuales yo que sé más de psicología o quienes saben más sobre economía uno casi puede decir que no es desinformación sino son creencias diferentes entonces yo puedo recibir una información completamente errónea que no se basa en los datos pero para mí esa es la realidad mi percepción es mi realidad esta es la primera etapa para entender no es que queramos decir que la realidad de uno es igual a la realidad del otro y que la realidad no existe pero creo que hay que tener en cuenta que son percepciones que se convierten en la realidad de cada quien y es difícil para nosotros porque sabemos que tenemos los hechos nos apoyamos en los hechos pero hay siempre esa tensión de no qué tonto este no entendió y muchas razones por las cuales quizás no queremos confiar en la información no sé si hay una respuesta sencilla de cómo lidiar con estos sesgos psicológicos que por cierto todos tenemos en cierta medida hay que entender cómo entiende la gente cómo procesa la información y la razón por la cual las redes sociales se han convertido en lo que son a veces cómo se presentan los datos se les da una ponderación igual a todos puede venir una información del BID pero tiene los mismos 140 caracteres que información que viene de cualquier otra fuente entonces hay que entender el diseño de la información cómo logra que las personas confíen en la fuente de la que están dependiendo para la información hay que entender a veces por qué ciertas versiones permanecen porque son más vívidas aunque no sean ciertas la información negativa suele ser más vívida que la información positiva entonces esta información que permanece ahí aunque sea errónea hay que pensar por qué está ahí y no significa creo que en el panel anterior todos dijeron algo de que todos debemos empezar a usar Twitter o TikTok no esa eso es para lograr más atención obtener más atención entonces yo en vez de decir aquí hay una solución sencilla es mejor entender qué es lo que hace que esa información sea tan vívida tan de confiar para cierta sección del público y tratar de incorporar algunos de esos mismos conceptos en nuestra manera de comunicarnos si se repite una información y luego se desmiente la desinformación permanece aún más o sea que estamos aprendiendo algo de cómo contrarrestar esa desinformación y el tema de las relaciones es tan importante se nos bombardea de más información de la que podemos procesar y la idea de volver a una fuente de confianza se hace aún más importante a veces volvemos a hablar con nuestro médico de cabecera o vamos a alguna fuente de confianza y creo que por eso las relaciones van a ser siempre más importantes porque llega un momento en que es demasiada información entonces me voy a quien es mi fuente por defecto si somos nosotros esa fuente de confianza en el momento entonces podemos aprovechar esa coyuntura yo escribí un trabajo sobre la desinformación recientemente si es que solo para avisarles de eso por si les interesa si la manera de presentar la información es muy importante también todavía no hemos terminado con ni la mencionó antes de las empresas tecnológicas que en el campo más importancia en el campo están contratando el 30% de los graduándose de doctorado en economía están explorando datos a los que no tenemos acceso nosotros nos dan tanta envidia tiene hablan de 20 millones de carreras de lift que han estado explorando ellos tienen 20 millones de observaciones a las que tienen acceso entonces como ve la influencia del sector tecnológico en la manera en que hacemos las evaluaciones hay algo que aprender de ellos algo que evitar las empresas tecnológicas sobre ellas leí un estudio muy interesante que viene al caso de la semana del conocimiento el Boston Consulting Group una empresa de consultoría muy prominente vio que el 7% de la fuerza laboral muchos utilizaban ciertas herramientas de IA como chat GPT para textos de marketing para o sea para tareas que no necesariamente son tan difíciles son y BCG ayudó a diseñar esta tarea y fueron a una empresa y le dijeron esto es realista le pedirían a un consultor que hiciera esto dijeron sí es decir todas las tareas los equipos o la gente que trabajó con inteligencia artificial lo hicieron mejor que los que no análisis comunicación deben leer el trabajo de investigación es muy interesante y los que peor lo hicieron mejoraron su desempeño mucho más cuando trabajaron con la IA los que ya estaban haciéndolo bien no mejoraron tanto en el sistema lo que hizo fue elevar la calidad de la fuerza laboral entera de esa organización y me pareció muy interesante porque nosotros nos preguntamos a quién va a reemplazar la inteligencia artificial a quién no entonces el profesor habla de dos modelos uno es el modelo del centauro el centauro es mitad caballo mitad humano esto es lo que puedo hacer yo y esto es lo que hace la IA así es como todos deberíamos empezar a usarlo el otro es el modelo robot digamos donde yo le pido que haga algo yo lo reviso le pido otra vez que lo haga y hay más estudios de esto que muestran que hay ciertos límites porque la gente se puede empezar a poner a la gana o no verifican lo que ha hecho el trabajo que ha hecho la IA pero es interesante pensar en maneras de hacerlo con integración de roles y a veces nos luchamos mucho contra eso pero podemos pensar bueno usémoslo para tratar de mejorar la calidad de nuestro trabajo simplemente vamos a empezar y ver no importa si lo estamos haciendo de forma eficaz o no la cuestión es empezar y nos vamos dando cuenta de dónde están los pequeños problemas y los vamos manejando no es necesariamente que yo esté de acuerdo pero fue me pareció interesante y provocativo esta perspectiva y yo que voy del sector privado al sector público veo que hay muchas más limitantes es decir no se puede sencillamente tomar un ejemplo y decir a las tecnológicas están haciendo esto hagámoslo nosotros también ellos pueden hacer cosas que no podemos hacer nosotros no tienen que rendirle cuentas a nadie pueden trabajar en privado pueden fracasar y nadie los va a despedir siempre y cuando el resultado final sea bueno hay muchos más limitantes restricciones en el sector público pero si hay cosas que podemos adoptar probar algo de inteligencia artificial por ejemplo ver si mejora nuestra calidad nuestra productividad en nuestras organizaciones me alegro de que me hayan invitado yo iba a mostrar algo pero simplemente coloqué las biografías de ustedes en chat GPT y le pregunté le pedí que me diera algunas preguntas y el chat GPT me sugirió algunas preguntas que eran mejores que las que se me habían ocurrido a mí o sea que su utilidad si tiene un gran tema para concluir esta conversación hoy la IA es el tema del que no podemos dejar de hablar sin duda así que Claudia Annie alguna reflexión final sobre cómo aprovechar cómo usar la IA pues yo creo que hay que trabajar con ella no hay manera de evitarla es como la calculadora hay que usarla y la pregunta es en qué tareas podemos delegarle a la IA y cuáles no y volviendo a la evaluación de impacto ya no estamos tan lejos de tener una inteligencia artificial que nos diseñe un ensayo sencillo aleatorizado y que envíe la información a través de texto incluso nos escriba el informe eso ya no está tan lejos y yo creo que es algo bueno si es algo que podemos automatizar y nos permite aprender perfecto pero las preguntas más difíciles para las que necesitamos implementación en el campo trabajo de campo en que hay que hablar con los formuladores de políticas definir cuáles son sus necesidades ahí no nos va a poder ayudar la inteligencia artificial yo tengo dos sugerencias interesantes ejemplos que deben mirar ustedes un proyecto de cartografía de Wharton la pregunta es si pudiéramos entender hay cosas que hacemos manualmente una síntesis de estudios pero la idea es que la inteligencia artificial nos cree algún tipo de mapa de Google de los estudios que se han hecho en ciertos sectores en ciertos temas que se ha hecho aquí bueno puede buscar un proyecto similar por ejemplo el proyecto del cambio conductual humano de otra universidad puede resumir todas las intervenciones en ayudar a la gente a dejar de fumar por ejemplo hay tantas intervenciones y ahí se puede ir resumiendo en una especie de mapa todas las intervenciones y los resultados que han dado entonces sería interesante ver cuáles son las características de las evaluaciones de impacto más positivas no he visto por ejemplo creo que el proyecto de cambio conductual humano ya está más avanzado el otro de la cartografía está todavía más verde es algo que se puede usar para bien y para no también así es que veremos cómo se va desarrollando todo qué opina de la inteligencia artificial bueno creo que Claudia ya han dicho mucho de lo más importante estamos hablando en general en tres áreas en las que la IA ya se está utilizando una tiene que ver con la recolección de datos ya llevamos años utilizando la generación anterior el machine learning y la manera de rastear a quienes han respondido encuestas para asegurarnos de dar con las personas las mismas personas o sea que ese campo de recolección de datos va a cambiar tremendamente en diez años vamos a tener todavía entrevistas en vivo vamos a ir en persona entrevistar a la gente en sus hogares en las escuelas probablemente para las entrevistas más complicadas más complejas sí pero también puede haber una entrevista automatizada que se hace por teléfono ya estamos haciendo un poco de esta recolección de datos de manera mixta con automatización con sensores con en fin cada día más mucho más sofisticado que simplemente analizando los datos administrativamente así que ese es un área y la segunda el diseño de las investigaciones y como el aprendizaje automático ya está complementando los ensayos aleatorizados controlados permitiendo más sutileza digamos en nuestra comprensión de lo que funciona para quién por ejemplo así que sólo puedo imaginar los adelantos que tendremos en el diseño de investigaciones y tercero el resumir y compartir la información con todos los riesgos y las advertencias que hemos incorporado por supuesto y las herramientas existirán y habrán muchas pero donde tendremos que invertir como organización es en las destrezas creativas la creatividad y la innovación que hace falta para apalancar esta y a en la forma perfecta y ideal o sea que necesitamos mentes creativas para orientar a los científicos de datos para que sepan aplicar las herramientas a los temas que corresponden hay que poder entender qué herramientas van a servir nuestro fin en la mejor forma posible o sea que tenemos que invertir en esa capacidad no necesariamente en el desarrollo de herramientas porque eso va a suceder pero por último hablamos mucho de la importancia de las relaciones la IA no va a reemplazar la importancia de las relaciones que yo creo que es el meollo de la capacidad que tenemos en que la evidencia nos lleve a un verdadero impacto hay que recordar eso gracias Anne gracias Nila gracias Claudia y gracias a todos ustedes y todos en línea ha sido un gran placer gracias bienvenidos nuevamente bienvenidos y bienvenidas quiero hacer un saludo en español rápidamente a la región Bolivia Venezuela Colombia Ecuador Paraguay Argentina Brasil todas las personas que están conectadas y el Caribe muchas gracias perdón si no nombro su país pero son varios entonces simplemente les quería hacer un saludo especial sé que están acá muchos y muchos han viajado pero para quienes se conectan también muchísimas gracias estamos muy satisfechos con la conexión que ha sucedido el día de hoy bienvenidos nuevamente esta es la última la última sesión del día y vamos a hablar de la inversión privada para la innovación para la creatividad y corresponde que dediquemos una sesión entera hablar de los detalles de cómo atraer la inversión privada para ayudar con nuestros retos de desarrollo para este panel tenemos tenemos a Aitor Escurra del Bid Invest tenemos a Fahim Aliboy directora gerente de la institución de finanzas JP Morgan Elvira Erlings funcionaria de inversión de management BB Joseph Enrique jefe de movilización de Bid Invest y Juan Pablo Rafeto a cargo de infraestructura y finanzas de proyectos en Latinoamérica en MetLife bienvenidos vamos a darles un aplauso a nuestros panelistas buenas tardes soy Aitor Escurra jefe de inversiones del Bid quiero darles la bienvenida a la sesión sobre inversión privada de esta semana del conocimiento vamos a hablar de cómo atraer la inversión privada para ayudar con los retos de desarrollo que tenemos en la región voy a hacer algunos comentarios de inicio antes de pasar a nuestra conversación con el panel desde el 2016 las necesidades de inversión en los países latinoamericanos y del Caribe han ido en aumento vamos a darles una cuantificación de estas inversiones con algunas cifras que son importantes en cuanto a su magnitud según los expertos para lograr los ODS para el 2030 necesitamos un mínimo un mínimo de 2,2 trillones de dólares en infraestructura en la próxima década en cuanto a las pymes tienen una brecha de 1,2 trillones de dólares en deuda y para cerrar la brecha de conectividad digital de la región vamos a necesitar 68 billones o 68 mil millones de dólares y más o menos en esta misma década los volúmenes de activos han ido en aumento también y también el deseo de tener inversiones sostenibles por parte de estos inversores los activos globales de 73 trillones de dólares en 2016 han pasado a 112 trillones de dólares en 2021 el año pasado en 2022 esta cifra se redujo en un 10% a 98 trillones de dólares pero sigue siendo una cifra muy alta de activos gestionados en el mundo en finanzas sostenibles por un lado tenemos los recursos por el otro lado tenemos las necesidades pero el problema que tenemos en la región es que no hay una conexión entre lo que vemos en cuanto a los activos de inversores privados en gestión y las necesidades en América Latina en América Latina y el Caribe solo se representa el 1,6% del volumen global de los bonos verdes emitidos el año pasado es una cifra muy pequeña ¿por qué no podemos atraer esta inversión? tenemos ciertos obstáculos en la región algunos tienen que ver con el sector privado otros con el sector público vemos un número limitado de proyectos en los que se puede invertir por falta de ciertas medidas de sostenibilidad vemos brechas en transparencia en integridad en estado de derecho en mecanismos de resolución de diferencias vemos marcos regulatorios que no tienen el nivel de desarrollo suficiente para promover el mejor uso de los mercados de capital a nivel internacional y a nivel local capacidad institucional limitada en algunos casos por parte de quienes patrocinan y desarrollan los proyectos y por último un número limitado de economías capaces de recibir esa inversión y eso lo van a escuchar en este diálogo esa es una parte importante de lo que buscan los inversores en la conversación de hoy vamos a intentar abordar el tema de cómo la innovación financiera del sector privado puede acelerar la inversión con impacto en América Latina y el Calibe y esta finanza verde o sostenible presenta una gran oportunidad se ha generado mucho conocimiento por la creación de estructuras innovadores como bonos de sostenibilidad finanzas mixtas que hemos estado trabajando en desarrollar estos mercados en los últimos 6-7 años en el BID siempre abordando la necesidad de la necesidad que tenemos de cambios en el mercado para poder atraer inversores hoy les presento a cuatro panelistas que tienen conocimiento sobre la inversión del mercado privado tenemos a Fahim Aliboy jefe director de JP Morgan a cargo de instituciones de desarrollo también vemos a Elvira Erlungs de ILX director de inversiones tenemos a Juan Pablo Rafeto de MetLife jefe de infraestructura y financiamiento de proyectos para América Latina y aquí tenemos también a Joseph Enríquez jefe de movilización de recursos de BID Invest voy a empezar por Fahim primero felicitaciones por ese nombramiento reciente muy bien merecido ese honor hasta entonces había estado a cargo del desarrollo de instituciones financieras para JP Morgan nos puede hablar un poco acerca de lo que ha sido la motivación tras la creación de ese sector de FI en JP Morgan y cómo ha sido su evolución en los últimos dos o tres años gracias Aitor por recibirme y tienes razón esa institución de desarrollo financiero ese es como mi bebé por esa fue mi motivación ahora tiene tres años y medio de fundado y ahora estoy asumiendo un nuevo rol pero sigo muy cercano a ello JP Morgan vio la oportunidad de hacer más para las finanzas de desarrollo con base en tres factores primero la empresa cuenta con una huella muy extendida pero también local en todo el mundo tiene negocios en todo el mundo y ve a los mercados emergentes como las economías del futuro y también se da cuenta de que hay muchas brechas de infraestructura acceso a finanzas finanzas entonces cómo podemos hacer más en los mercados emergentes fue esa primera idea que tuvimos y nosotros al igual que otras instituciones financieras entendemos que tenemos que alinearnos con dos agendas los acuerdos de París y los OEDS con plazos hasta el 2030 con objetivos al 2030 y hemos decidido alinearnos con estas dos agendas esa fue la segunda motivación y la tercera bueno somos un banco de inversión somos intermediario tenemos clientes para los cuales recaudamos fondos y lo hacemos para los inversores institucionales y ellos nos pedían más en cuanto al impacto a la sostenibilidad a la gobernanza entonces son esos tres temas hacer más en los mercados emergentes agenda global y escuchar a nuestros inversores por eso establecimos este programa entonces trabajamos con el IFC en aquel momento para utilizar la metodología de impacto de ellos en JP Morgan esa metodología la aplicamos a nuestras transacciones que suelen ser diferentes no son solo préstamos o préstamos de capital o inversiones de capital podemos trabajar con soberanos o empresas del sector privado o sea que es mucho más amplia la selección y les ayudamos a contar su historia de impacto a los inversores a sus interesados lo que ha habido hasta ahora son bonos verdes pero hay muy poco de eso en los mercados emergentes como acaba de decir usted entonces qué pasa si les ayudamos a contar su historia pensamos a contársela a los inversores habrá un aumento de la demanda de ese tipo de instrumento entonces ahora hemos realizado más de 51 transacciones en lo que llamamos o que somos un agente de estructura de finanzas hemos dado préstamos garantías derivados incluso son transacciones con respaldo así es que eso es lo que hemos hecho en cuanto a lo que hemos aprendido y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo empezamos a hacerlo solo respecto de los bonos porque puede haber una divulgación pública que es lo que quería ver el mercado pero esto se puede aplicar en toda una serie de transacciones desde el punto de vista geográfico empezamos a hacer más en lo que llamamos CIMIA ahora hemos pasado mucho más a América Latina lo cual pues viene mucho al caso el día de hoy y pensamos que los inversores eran los que iban a ser el motor de esto pero nuestros clientes para quienes recaudamos los fondos también quisieron adoptar esta metodología también querían hablar de sus impacto de sus indicadores clave entonces también nos servía desde ese punto de vista y esto es muy importante no solo para ustedes como institución sino también para los clientes en cuanto a poder demostrar lo que están haciendo entonces vamos a pasar de un socio muy importante nuestro a otro Elvira de ILX ILX se fundó a principios de 2022 creo se creó y desde ese principio empezamos a trabajar con ustedes desde el BID Invest y esa relación se ha ido cultivando nos conocemos bien pero como son una organización joven en este mundo de la inversión de impacto quizás el resto del público no los conozca a ustedes también así es que háblenos un poco de quienes son ustedes gracias es un placer estoy escuchando un eco le escuchamos muy bien gracias y si somos los nuevos sin duda así es que con mucho placer les explico quiénes somos y lo que hacemos somos gestores de finanzas estamos en Amsterdam y podemos financiar proyectos de los multilaterales en nombre de inversores institucionales de los fondos de pensión neerlandeses en el caso particular nuestro y esto se realiza en que la multilateral es el prestamista tiene el préstamo pero la porción B el tramo B se lo da A ILX entonces nosotros nos encargamos de la fecha de vencimiento y en este caso como Bid Invest da a los fondos de pensión neerlandeses una exposición a estas transacciones de alto impacto con protecciones muy fuertes con compromiso a los ODS y era lo que buscaban las pensiones y son transacciones con credenciales sólidas con un rendimiento bueno entonces creíamos de verdad que deberíamos satisfacer ese deseo de las pensiones neerlandesas con lo que hacen las multilaterales y de manera estratégica se ha decidido movilizar más capital privado a esas transacciones y ofrecer más apoyo a los clientes entonces ILX ha tenido el respaldo de los gobiernos del Reino Unido Alemania y Países Bajos y a partir de enero de 2022 llegó APG nuestro mayor inversor el gestor más grande de fondos de pensión de Países Bajos y el año pasado otro fondo de pensiones también se nos unió con un compromiso total de más de mil millones de dólares para invertir con las multilaterales en los mercados emergentes hasta ahora hemos invertido casi la mitad de esos mil millones de dólares 500 mil millones en distintas partes del mundo con BID Invest ya hemos cofinanciado para dar préstamos a instituciones financieras proyectos de energía renovable en Colombia República Dominicana y esperamos coinvertir en por lo menos tres proyectos más este año para un total de coinversiones en TILX y BID Invest de más de 100 millones así es que estamos muy felices de tener esta alianza con ustedes para que el capital institucional del sector privado pueda llegar al mercado latinoamericano y se habla esa se abra esa clase de activos para nuestros inversionistas gracias Elvira vamos con Juan Pablo ahora MetLife ha sido una de las pocas empresas aseguradoras con sede en Estados Unidos que siempre ha estado activa en nuestra región latinoamericana desde el punto de vista de la inversión como inversor nos puede contar un poco más acerca de la trayectoria en este caso la huella de las inversiones que tienen ustedes especialmente en el campo de la infraestructura que es el sector en el que se especializan Hola un placer estar con todos ustedes virtualmente creo que es una buena historia la que tengo para compartir con ustedes de cómo hemos estado presentes en América Latina que es una parte de una presencia global en el aspecto de los seguros de la inversión también y de la infraestructura en los 90 no soy experto en la historia de MetLife pero les cuento lo que se ha estado con ellos desde 2006 en algún momento en los 90 la empresa empezó a crecer fuera de Estados Unidos estaba en Europa luego pasó a otros países otras regiones del mundo con algunos fondos de pensión empezó a interactuar desde finales de los 90 ha tenido más inversiones en el aspecto comercial en Latinoamérica también hubo una adquisición de City Travelers que nos llevó a Argentina Chile Colombia y luego en los 2000 también abrimos otras operaciones nuevas en América Latina incluyendo Uruguay y de forma paralela también estábamos invirtiendo desde Estados Unidos a la región inicialmente en bonos más corporativos y soberanos pero luego ya sentándonos más en la región nos centramos mucho en la región empezamos a abrir ofrecinas regionales para la inversión en la región entonces eran inversiones en América Latina lo tenemos en Europa en Asia hasta en Hong Kong la oficina entonces abrimos esa sucursal en Latinoamérica en Buenos Aires a principios de los 2000 luego con la crisis en Argentina el default y eso combinado con el hecho de que estábamos creciendo muy rápidamente en Chile nuestro negocio de seguros mudamos la oficina hacia Santiago donde me encuentro en este momento luego con el crecimiento de la oficina de inversiones también empezamos a invertir en bonos para proyectos locales desde la perspectiva del seguro de proyectos de vialidad en Chile distintas operaciones de hecho en toda la región pero también operaciones locales yo me encargué de desarrollar algunos de estos proyectos con distintos inversores empezamos a invertir cada vez más en infraestructura bonos de proyectos de forma transfronteriza empezamos también y nos adentramos más en el sector con préstamos de financiación de proyectos con bancos en Chile México y por último en esto estamos más activos ahora en colocamiento de activos con nuestro equipo de Estados Unidos o sea son dólares que ingresan que ingresan en América Latina y esto lo hacemos desde Chile en toda la región con estas transacciones también hay transacciones privadas también préstamos en dólares luego empezamos a hacer transacciones con el BID en particular en Uruguay transacciones renovables con bonos B que realmente satisfacían nuestras necesidades en cuanto a formato les puedo contar más detalles sobre eso o sea que toda una todo un abanico de tipos de transacciones hemos estado creciendo mucho en la región y les puedo hablar más acerca de los sitios en los que queremos invertir porque muchos de nuestros homólogos no están tan activos en la región nosotros tratamos de combinar lo mejor de ambos mundos es decir tener una presencia local regional conocemos todo lo local los bancos los reglamentos locales en los distintos países y eso lo combinamos con nuestra experiencia global en las distintas regiones tenemos una cobertura de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial especialmente desde la perspectiva del endeudamiento del crédito y buscamos las mejores inversiones para nuestros clientes para nuestras cuentas generales así como para nuestros clientes también muchas gracias Juan Pablo tienen una buena cobertura geográfica y también de la selección de productos vamos con Joseph ahora Joseph ha estado tras el éxito de Bid Invest en la movilización en 2016 nos estábamos movilizando pero las cifras que nos parecían excelentes en ese momento 800 900 millones de dólares al año pero ahora este año tú y tu equipo con el resto de los funcionarios de inversión han llegado y han superado 4 mil millones o sea multiplicado por 4 o 5 ya el monto de la movilización anterior nos puedes hablar un poco de qué está detrás de ello no desde el punto de vista del volumen porque hay muchos cambios cualitativos que has podido hacer con tu equipo cuéntanos un poco gracias Aitor qué honor compartir el escenario con algunos de nuestros socios que han sido parte de este éxito cuando se lanzó a Bid Invest en 2016 nos dimos cuenta de una cosa para superar los retos que nos presentaba la región teníamos que ampliar radicalmente el número y el tipo de inversión con el que trabajábamos tradicionalmente casi toda la movilización que hacíamos era con bancos internacionales comerciales o con otras instituciones de desarrollo o sea que no era de sorprenderse que en 2016 toda la confinanciación la movilización era para dos productos esencialmente la del préstamo B que mencionó Elvira y una cofinanciación paralela que hacíamos con las instituciones de desarrollo pasando a la actualidad estamos ofreciendo soluciones a nuestros inversores por medio de nueve instrumentos diferentes y para hacerlo nos dimos cuenta de que si uno quiere trabajar con inversores institucionales tiene que adaptarse a las necesidades de ellos entonces viendo cómo aprovechamos la capacidad ya sea del mercado institucional o del mercado de seguros de créditos teníamos que elaborar nuevos productos y es lo que hemos estado haciendo de forma sistemática a lo largo de los años el primero fue el bono B que mencionó Juan Pablo a la fecha somos la única multilateral todavía que ofrece ese producto es decir se toma el producto tradicional que teníamos con la estructura del bono B y lo convertimos para servir a los inversores institucionales muchos de ellos no pueden invertir en préstamos tienen que estructurarse como valor la inversión Juan Pablo y su equipo nos han acompañado en una serie de estas transacciones que son un tipo de inversión particular para este mercado que es uno en el que son normalmente tratos de nivel de inversión y hemos hecho algunos de estas transacciones en Uruguay porque es un mercado de nivel de inversión pero para llegar al nivel siguiente teníamos que hacer algo aún mayor así es que desarrollamos la próxima generación que puede ser para el mercado a 144 que es mucho más líquido en el que los inversores pueden adquirir y salir de una posición más rápidamente entonces esto lo hicimos con la transacción de Costa Rica 412 mil millones de dólares esta transacción y lo que hicimos la transacción más grande de nuestra historia desde la perspectiva de movilización en Chile y Medlife fue parte de eso y JP Morgan también participó o sea combinando a estos socios que están presentes aquí hoy y hasta la fecha hemos llegado a 1,1 mil millones con el objetivo de ampliarlo a 1,6 y vamos a ampliar también de forma importante nuestro uso del mercado de aseguración de crédito teníamos una capacidad no aprovechada ahí y ellos no financian entonces lo que hacemos que nosotros financiamos la transacción y luego contratamos el seguro por parte de ellos o sea le pasamos el riesgo a estas aseguradoras y trabajamos con ellos de esa manera también soluciones en moneda local así es que estamos buscando todas las posibilidades y ese va a ser el próximo paradigma para nosotros gracias Joseph hay mucha innovación en el BID para seguir elaborando nuevos productos para atraer inversores vamos con la próxima ronda de preguntas Fajín JP Morgan ha sido uno de los primeros bancos de inversión en abordar las finanzas de desarrollo como clase de activos recientemente que ve o vio como las barreras al crecimiento de esta clase de activos especialmente dadas las circunstancias que mencionábamos hace unos minutos pues esto sí es algo a lo que procedemos naturalmente de lo que decíamos antes vimos muchas oportunidades de que los clientes contaran su historia de finanzas sostenibles pero muchas veces dependíamos de los ratings de la clasificación y estas empresas o organizaciones soberanas no podían recibir esa clasificación brindar la data de esta manera hay un sesgo de ingresos hay temas de definiciones también cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de transparencia estamos hablando de cuántas mujeres son parte del directorio entonces había diferencias de definiciones también lo otro que hemos visto y creo que la cifra que diste es tan importante especialmente en una región como Latinoamérica los bonos verdes que es el indicador directo de lo que es la finanza sostenible que poco hay en nuestro mercado hoy el 60% de los bonos verdes están en los mercados desarrollados perdón más de eso el 85% y del 15% que se dan los mercados emergentes una gran cantidad de ellos son de China o sea que hay mucha oportunidad y muchos continentes América Latina África no generan tanto dióxido de carbono no son emisores tan grandes porque esto realmente se centra en la mitigación más que en otros aspectos la pregunta es que podemos hacer para ayudar a nuestros clientes a contar una narrativa más amplia de sostenibilidad que va más allá de ello ese fue el intento de captar el impacto como clase de activos aquí lo que estamos haciendo es contando la historia desde un punto de vista integral no es tanto cuánto dinero se gasta en algo o el uso de los beneficios en algo sino cuántos megavatios se producen cuántas viviendas cuántos hogares se conectan cuántos empleos se generan de manera directa a indirecta qué nivel de inclusión hemos logrado entonces hablar de ese impacto más amplio de esa sostenibilidad desde una perspectiva más amplia entonces eso es lo que estamos tratando de hacer al decir qué es el impacto la clase de activos nosotros que hablamos del impacto del desarrollo como clase de activos y esto se alinea bien con otro fenómeno vemos que hay 35 trillones de dólares de activos para inversiones sostenibles y una parte de ello tiene un impacto directo tenemos Blue Orchard adquirido por Schroeder la Responsibility Goldman Sachs compró esto también o sea que esto se está haciendo algo más común y estos inversores de impacto tienen más les importa más lo que es custodiar la naturaleza no sólo penalizar a una empresa que no lo ha hecho también este es el SLB la situación vinculada a sostenibilidad pero ellos quieren saber a lo largo del tiempo cuál es la dirección general en la que se va Levita por qué no está creciendo en general no tiene que ver con un objetivo muy particular muy individualizado y también está el tema de la reglamentación o regulación hay más mercados donde hay impactos de este tipo hay temores del greenwashing en que se hace parecer una inversión como sostenible cuando en realidad no lo es o sea que los reguladores también quieren que se rinda informe sobre el impacto de manera más regular o sea que estos tres elementos juntos han generado que queramos crear principios que el mercado pueda utilizar y sobre los cuales puedan rendir informe los inversores para que las empresas para que los inversores sepan si quieren hacer estas transacciones me gusta la idea del concepto no solamente desde el punto de vista del green sino del LS y las medidas las medidas de cómo ese impacto funciona y cómo se trabaja con el cliente para asegurarse de que exista un aumento gradual en ese impacto así que volvamos a Elvira nuevamente hablando de las finanzas de desarrollo y clases de activos ustedes en ILX trabajan exclusivamente con este tipo de clase de activos y es su pan y mantequilla qué hace que esta clase de activos sea tan atractiva para tus inversionistas de fondos de pensiones me imagino que no es tan fácil convencerlos pero han podido lograrlo y cómo han logrado asegurarse de que vengan a ti y no que sigan haciendo las cosas que hacían antes sí gracias yo creo que lo importante aquí es la cuestión de datos que no era tan fácil así que lo que hicieron en el acuerdo en los primeros años del establecimiento del equipo fue estudiar muchos de los datos de créditos y préstamos de los bancos de desarrollo y llegaron a la impresión que todavía existe entre los inversionistas institucionales de invertir en crédito privado en mercados emergentes entonces el equipo buscó a los bancos de desarrollo multilateral estudiaron durante un periodo como de tres años el desempeño de las clases de activos de los financiamientos y encontraron que el desempeño de estas clases de activos es comparable a otros grados de subinversiones de los fondos de inversiones a los que ya estaban expuestos en las carteras como rendimiento alto bonos corporativos bonos de gobierno o sea que el desempeño era comparable pero también nos mostraba mucho menor volatilidad en esa serie de tiempos con más altas tasas de recuperación menos pérdidas crediticias que las otras alternativas creo que eso ha sido clave para el equipo algo que podían demostrarle a los inversionistas si ya tenían el apetito de algún tipo de inversión de crédito en la cartera esta clase de activos es una adición estable a la cartera con rendimientos bastante decentes y además muy relacionado a lo que dijo Fahim se podía mostrar al inversionista que al invertir en esta clase de activos junto con los bancos de desarrollo multilateral también habían datos no financieros que podíamos compartir cuántas está mal el sonido cuántos préstamos a mujeres en el mercado en el que se inverte y otras o sea había una combinación de cosas atractivas para los inversionistas demostrando que era una clase de activos decente que tenía su propio peso y ofrecía datos no financieros importantes que además podíamos demostrar a los inversionistas que no había ningún tipo de fusión no había garantías ni pérdidas primeras estructuras porque era una clase de activos que como digo tiene su propio peso tiene rendimientos decentes no quiere decir que el blending no tiene un papel o una función creemos sin duda que deben utilizarse esos recursos también para abrir los mercados pero cuando no estamos listos a ir a esto para apoyar tecnologías de más alto riesgo u otro tipo de activos de más alto riesgo pero sin sacar el capital de los inversionistas privados que estaban dispuestos a invertir junto con los bancos de desarrollo multilateral como dije los datos han sido muy importantes para convencer a los inversionistas junto con las contribuciones no financieras de la clase de activos o sea Elvira esta es una historia muy interesante porque no solamente es el hecho de sentirse uno bien con estos inversionistas que antiguamente decían bueno hagamos una inversión en esta compañía en este mercado emergente para sentirnos bien y demostrar que estamos haciendo estas cosas sino que también es el dinero es el hecho de que se tiene la impresión de que estos son mercados difíciles y muchas veces se va a perder el dinero pero no no va a suceder porque hay pruebas hay datos que demuestran que si se hacen se toman decisiones de crédito correctas es lo correcto para los inversionistas Juan Pablo tú mencionabas antes que estás activo en sitios como Chile Perú Uruguay donde has hecho transacciones con nosotros ¿cuáles son los otros mercados en donde tú prevés que podrás entrar ¿cuáles son los factores que necesitas de las instituciones como la nuestra como BID Invest para ir a otros mercados o a otros países más pequeños o países más difíciles en algunos casos? Sí Arthur primero cubrimos toda la región abajo de México según nuestro mandato obviamente para nosotros es crédito privado y nos centramos más en los países que tienen la correlación entre la estabilidad está muy malo este sonido aunque sabemos que Latinoamérica es volátil las cosas se mueven mucho pero en general esa correlación trata de hacer las cosas en esos países y dejar las cosas más líquidas como las mencionadas por Joseph para mercados que tienen mayor liquidez y si cambian de opinión del país lamento pero no se le escuche bien se mencionó Uruguay Perú Chile yo diría que han sido promovidos más que todo por la oferta no es que simplemente vamos a averiguar cuál y ahí buscamos sino que en Perú ocurrieron las oportunidades en diferentes partes del país pero yo me interesaría mucho México Panamá Colombia también además de los países IG lamentablemente se le pierde el sonido y no se escucha lo que está diciendo estamos buscando los países un poco más grandes como los que mencioné pero por la parte pública quizás se podrían considerar bueno yo también pero nuestros clientes buscan transacciones más líquidas como los IG o cerca de los perfiles del IG y luego si quieren puedo hablar un poquito de lo que me gusta de los formatos o de la idea de la colocación para un bono B por ejemplo eso podemos decirlo más adelante si quieren si esté listo que nosotros vamos a promoverlo al límite para ver cómo puede entrar si fuera posible a otros países pero el mensaje está muy claro la tasa la clasificación de inversión de los países a veces es el umbral en el que muchos de estos inversionistas no pueden hacer nada Joseph hemos oído hablar del SG antiguamente cuando estabas movilizando o sindicando como se decía antes el crédito era lo especial y el precio la economía tras la transacción pero ahora ESG también es un concepto que ustedes están introduciendo en la discusión y muchos inversionistas no están interesados sino exigiendo ese tipo de información háblanos un poquito de cómo estás enfrentando esto con los inversionistas sí claro como instituciones de desarrollo por supuesto ESG ha estado en nuestro ADN desde nuestra existencia es algo que siempre hemos practicado claro que somos socios naturales con el BID en estos inversionistas que buscan el ESG pero tú mencionaste algo antes cuando hablábamos de las métricas que sea muy claro eso no ha cambiado eso es el motor principal sin el rendimiento de riesgo adecuado ni tocamos las discusiones de ESG quizá tenga el mejor impacto posible pero si la transacción no llega al rendimiento de riesgo adecuado no lo van a hacer pero ha sido una evolución interesante sobre todo con los bancos comerciales Efraín tú mencionaste en JP Morgan que al comenzar la institución de desarrollo era promovido por lo que se está logrando de los inversionistas y nosotros lo mismo porque comenzamos solo para nosotros hace muchos años cuando salieron los ODS y dijimos bueno probemos algo diferente y en el memorando de información que preparamos y enviamos a todos los bancos dijimos a todos cuáles son los ODS que cumplimos porque típicamente quieren saber cuáles son los parámetros de crédito pero no nos hacen muchas preguntas en cuanto a el ESG o sea que bueno háblenos un poco más de qué ODS estamos logrando con esta transacción y luego pasando rápidamente al futuro y los reglamentos que se han introducido tenemos varios inversionistas europeos siendo uno de ellos que cumplen con el SDFR en donde el requisito de estas inversiones es demostrar que están hablando a través de las inversiones más fáciles y que exigen que tengan muchos más datos de los inversionistas así que ha pasado a ser un diálogo mucho más fluido en el que en el pasado nunca los inversionistas hubieran hablado con el impacto del ESG o las cuestiones de medios ahora son una parte clave del diálogo con los inversionistas me río porque creo que fue hace unos años cuando trajimos algunos inversionistas para hablar justamente de muchos de estos temas de los que hablamos hoy aquí con ciertos directores y creo que tú estabas en esa reunión Fajin y recuerdo que un director preguntaba a los inversionistas que estaban presentes y la respuesta no fue de Fajin porque la pregunta era si ustedes ven que hay más ESG en una transacción hay más desarrollo de impacto estás dispuesto a pagar menos por ese activo y relacionado a lo que acaba de decir Joseph el crédito es número uno y queremos asegurarnos de que en base a la clasificación del crédito pagamos más o menos no pagamos menos porque hay más ESG simplemente esperamos que eso esté ahí ya ahora o sea que es una dinámica interesante y si me permites agregar hemos tenido los préstamos de sustentabilidad y los bonos de sustentabilidad que a menudo por ejemplo en el caso de los préstamos a menudo hay un paso hacia abajo en caso de que el prestatario cumple con ciertos requisitos en el caso de bonos se tiene un poquito de la concesión al comienzo y si no se cumple lo aumenta eso también no es una concesión es movido por el mercado cuando los bancos están considerando el préstamo de enlace de sustentabilidad están ya pensando dos pasos más allá de qué es lo que va a suceder si el cliente cumple con este obstáculo y tenemos que bajar un poco el precio ese precio tiene que cumplir con el capital de riesgo o sea que eso sigue siendo parte de la ecuación sí claro Fajín siguiendo con este tema de los ESG ambiente social y gobierno gobernanza últimamente hay mucho estudio y análisis de esto sobre todo con el greenwashing cómo están tratando esta situación dentro de JP Morgan ustedes hablaban de algunos de estos temas en tu primera intervención pero quizá podrías entrar más a fondo en este tema bueno yo sí creo que al igual que otras cosas algo es válido porque necesitamos ofrecer más información y más datos este será el tema de este panel tal vez y el otro en parte es algo que es las ganancias políticas en ciertas geografías pero ha logrado un impacto estas acusaciones del greenwashing algunos clientes dicen si hay suficiente beneficio de este bono verde como para someterme a ese análisis al final o simplemente hago un bono vainilla y no preocuparme por eso porque yo no estoy reclamando nada extra y esto tiene que ver con esa pregunta y me lleva otra vez a lo que estás diciendo hay una verdadero hay un verdadero primo prima perdón hay alguna ventaja siendo verde o sustentabilidad y eso sigue siendo una interrogante que en algunos casos se ha demostrado sobre todo en los países en desarrollo pero no es continuo ese precio ese beneficio de precio lo que sí podríamos decir es que ojalá está reclamando más demandas o sea más verificaciones y yo ya lo he visto si hay un trato con ese financiamiento sustentable hay que considerar que alguien estaría más dispuesto a una asignación mayor porque tienen dinero yo creo que lo que estamos tratando de hacer es afilar el lápiz por decirlo así y creo que gran parte de lo que se ha criticado en este greenwashing o negocio verde es que solamente estamos contando la parte positiva y que el dinero adicional que se está gastando o lo que se lograría de forma positiva mientras que no se está hablando del impacto negativo habría que dedicarle a eso y hacer un tipo de evaluación negativa neta o sea decir esta transacción sin duda tiene beneficios pero también podría tener algunos efectos negativos como digamos aspectos ambientales o quizá que la gente esté reasentada o sea poder contar toda la historia del positivo y el negativo al inversionista que creo que es algo que tendríamos que mejorar y es algo que estamos haciendo en nuestras divulgaciones de impacto hablando del neto positivo no solamente la parte rosadita y linda yo creo que esto es parte de lo que se está haciendo y por otra parte informes consecuentes en la forma en que que los inversionistas puedan accesar y aquí es donde las plataformas con las que tienen ustedes con la la plataforma de transparencia de bono verde es muy útil y ojalá pueda ampliarse a nivel mundial hacerlo no solamente en verde y ustedes son líderes ahí y decir nosotros no queremos que los inversionistas tengan que ir corriendo a analizar cada documento y ver el informe y abrir el sitio web cada año sino que quieren un sitio estandarizado en donde pueden encontrar toda la información junta yo creo que esta es una segunda cosa que podrían considerar tener servicios de terceros que puedan verificar los datos que sería otra parte que ayudaría con este negocio verde o greenwashing me parece que esas son todas las diferentes cosas que uno podría hacer consistencia datos estandarizados eventualmente verificación y mucha gente acepta el autoinforme pero ver también la parte neta positiva que es muy útil y lo último es que ahora la gente está diciendo bueno en realidad está muy bien decir que estos activos están muy bien y están haciendo algo verde pero luego pueden tener a Ecopetrol que hace un bono verde y dicen ahora podemos entonces ver al emisor también no quiere decir que una compañía de gas y petróleo o de minería no pueda hacer cosas positivas pero la gente está diciendo que también hay que ser realista y ver toda la compañía el nivel del emisor si es que realmente queremos ser honestos en cuanto a la parte neta positiva de la historia muy válido eso y muy completo en la forma que lo presentas sí muchas gracias elvira estamos muy entusiasmados con la forma en que el ex ha crecido y ha crecido tan rápido desde hace como año y medio ustedes comenzaron a operar y nos gustaría escuchar cuáles son los próximos pasos cuáles son los próximos umbrales que ustedes van a seguir traspasando y cómo van seguir creciendo si esperamos hacer mucho más así que tenemos hemos invertido como dije la mitad de ese mil millones que se nos encomendó estamos haciendo mucho con el bid invest estamos haciendo otras cosas con los otros bancos multilaterales y tenemos una carpeta de 800 mil millones para finales de este año quiere decir que casi hemos llegado a los mil millones que nos entregaron inicialmente hace año y medio o sea que estamos en medio de recabación de fondos y el X2 que esperamos tener con dos o tres mil millones no es el objetivo en sí pero creemos firmemente que nuestro modelo de negocios es ampliable es escalable y que hay un inventario de transacciones enormes que cumplen con el apetito de nuestros inversionistas institucionales en los Países Bajos pero hablamos también con fondos de pensiones en Dinamarca en Suecia y que tienen ese mismo apetito de este tipo de inversiones que estamos ofreciendo en nuestra cartera en este momento así que lo próximo para nosotros en el primer trimestre es el lanzamiento de nuestro segundo fondo pero también inspirado por las conversaciones que tenemos con ustedes en el último año estamos haciéndole enmiendas a nuestras reglas actuales para que en el próximo fondo también podamos considerar inversiones en bonos B y estudiar las oportunidades de ofrecer fondos en moneda local porque creo que estos dos productos pueden ser interesantes por la región latinoamericana y creemos también que sería interesante traer capital institucional a estos productos eso es lo que esperamos que está en el futuro para nosotros muy entusiasmado muy emocionante Elvira esperamos ver cómo podemos ayudarte con eso hablando de los bonos B Juan Pablo tú hablabas de esto y cómo ustedes participaban en algunos de ellos Joseph entró más en detalle en cuanto a los diferentes tipos de bonos B como producto innovador pero ahora antes yo estaba haciendo la vida difícil pero ahora como Bid Invest tú nos puedes hacer la vida difícil a nosotros ¿qué más podemos hacer como Bid Invest para poder seguir presentando nuevos productos y comenzar a abordar las necesidades que tú ves en los inversionistas como tú o en los otros inversionistas porque tú eres un gestor de activos y tú tienes mucha idea de lo que quieren los otros inversionistas que estás manejando y qué es lo que ellos buscan qué podemos hacer como Bid Invest para seguir atrayendo ese dinero de los inversionistas bueno en realidad es muy interesante la pregunta yo diría que primero en el producto básico que ustedes ofrecen es muy bueno y los que hemos hecho juntos como socios en diferentes formas como agentes o directamente o como club realmente ese bono que hemos estado haciendo en América Latina no ha sido ofrecido por ningún otro multilateral yo creo que realmente es lo que ha funcionado para nosotros internamente pero en esencia básicamente es lo mismo colocación que hacemos en Estados Unidos en Europa pero dentro de la estructura realmente es un buen formato para nosotros nos gustan la tasa fija el tenor la protección la tasa de transacción yo diría que lo importante es seguir con esta conexión como socios y este récord en el mercado de tratar con inversionistas y emisores algunas de las preocupaciones que vienen de diría yo de los 90 de las crisis el sonido el sonido del señor es terrible quizá podríamos trabajar con algunas el papel de los multilaterales que en ese caso podría ser diferente al papel del inversionista y de la toma de decisiones que daría falta yo creo que hay que seguirle mostrando al mercado que están pensando como hemos estado pensando hasta ahora y el crédito es lo que viene primero cosa que no ha cambiado y eso es muy importante porque nuestro compromiso con los inversionistas es ese y ellos siempre preguntan todo eso y yo les puedo demostrar que hemos trabajado muchos años juntos y que tenemos un buen récord con ellos y que estamos progresando y no ha habido problemas en general y de acuerdo con el panel en que tenemos un desenfoque enorme ahora con equipos especiales que están estudiándolo para tratar de mejorar las políticas y procesos y y y joseph mencionó que hay que incluir el ESG desde el primer día en la medida en que puedan compartir esos materiales y esos informes con nosotros de los ESG que nos ayudaría en nuestro análisis y nuestras transacciones maravilloso inclusive eso ocurrió en Perú el año pasado ustedes compartieron el ESG y las transacciones con nosotros y fue muy útil para poder lograr las aprobaciones y los análisis del ESG eso es importante y creo que tenemos un montón máximo un presupuesto podemos hacer lo que nos parece que tiene sentido para nosotros y el cliente en la región así que hay que trabajar juntos en diferentes formas y creo que nos gusta la paraguas que ustedes ofrecen y en algunos casos es aún más importante que en otros pero en general nos gusta tanto por parte de los tenores es importante tener esto es una buena es un buen rasgo en general en algunos pasos nos es muy es una característica muy interesante hay ahorros de impuestos en algunos de los casos para algunos de los países en general por el por esas son cosas que valoran ellos y los emisores también y los deudores y el emisor es importante una de las cosas que ellos consideran es la rentabilidad los marcos de tiempo para el procesamiento y la aprobación todas son las cosas típicas que consideran cuando consideran esas transacciones los emisores trabajamos juntos y queremos que sea lo más eficiente posible pero es una de las áreas en donde creo que tenemos que seguir trabajando en el futuro si me parece que es cuestión de que también te conocemos muy bien sabemos qué tratos te podemos ofrecer y que no vas a tener muchos problemas entendiendo o analizando pero al mismo tiempo para ver cómo podemos empujarlo más allá podríamos incluirte temprano en el proceso de la transacción o de la estructuración de la transacción para ver si con tu apoyo eventualmente podríamos lograr aprobación de tus comités de crédito y una variación de la pregunta para ti Joseph como bid investo punto cero vamos a seguir creciendo y las expectativas de atraer a más y más inversionistas aumentando nuestro programa de movilización es enorme a donde consideras que están los elementos clave para ese crecimiento que crees que son los elementos claves para poder seguir atrayendo a más inversiones inversionistas perdón yo creo que aquí vuelvo a algo que mencionó elvira antes en su intervención datos datos y datos la impresión de riesgo percepción de riesgo que tienen muchos inversionistas institucionales sobre la inversión en mercados emergentes en general o en la región en específico es muy diferente a la realidad que hemos visto en el grupo del bid yo puedo compartir con ustedes que hemos realizado estudios hemos estudiado nuestra cartera y su desempeño en un periodo de 22 años y en estos 22 años las pérdidas expectadas de la cartera es como de 7 puntos base visto en perspectiva es la medida de una gran inversión sólida y sabemos que nuestra región no es grande en ese aspecto pero tenemos que saber cómo comunicar bien ese desempeño al mercado no solo nosotros sino todos los multilaterales tienen que comunicar mejor el desempeño algo que pedimos al consorcio hay uno que se llama james que maneja todos estos datos y es necesario que esos datos sean más públicos porque a menudo la gente puede ver la solución de más garantías de primera pérdida son fantásticas pero uno no puede salir de eso con eso porque tomando esa cifra que usted dice si es 2.2 billones de brecha para cumplir con los ODS conservadoramente si pone esa primera pérdida siguen siendo 22 mil millones de dólares o sea que tenemos que funcionar mejor comunicando cuál es el riesgo y que la gente se sienta cómoda con ese riesgo para panellista cómo para asegurarse que data either porque de crédito porque de transparencia en expresión ESG porque de presentar a pension fund o other investors clear transparent data es key para continuar attracting more investors with this we are done with the time thank you very much to our panelists and a big applause to them please thank you very much muchas gracias gracias a nuestro distinguido panel de expertos una vez más sin duda nos dejan a todos con valiosas lecciones sobre la inversión privada con las nuevas tendencias de la economía global qué manera tan enriquecedora de concluir la sesión de hoy pueden creer que es solo el primer día nos vemos mañana mañana vamos a tener otro día interesante vamos a hablar de equidad y calidad vamos a hablar del tema esencial la evidencia y el intercambio de lecciones aprendidas porque es esencial para la ampliación de inversiones sociales acompáñennos en estos diálogos tan interesantes con líderes y expertos en su campo antes de concluir y esto es especialmente para quienes se nos se han conectado en línea la opinión de ustedes importa las de ustedes también por supuesto pero nosotros deseamos seguir aprendiendo siempre con base en lecciones aprendidas y por eso queremos saber qué opinan ustedes valoramos por eso su participación en esta encuesta por favor lean escaneen este código QR para poder darnos su opinión con su opinión podemos nosotros mejorar y al asistir a todas las sesiones pueden ganar credenciales digitales son un reconocimiento digital abierto para certificar su participación en este evento ya sea en línea o en persona al final de cada sesión tendrán la oportunidad de recibir una credencial y convertirse en parte de nuestra comunidad dinámica muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en Washington DC y también en línea ha sido un gran placer ser maestra de ceremonias el día de hoy y nos vemos mañana que pasen bien la tarde y disfruten de la ciudad de la de la de la de la